Apocalipsis La evolución infinita comienza con la asignación de atributos Capítulo 301 Con Jack Blanco Mandarina y Ian Sanky Tok, Tok Wanye llamó a la puerta dos veces. Por favor, entre una voz suave vino desde el interior de la habitación, y la puerta se abrió con un clic. Wanye lo empujó suavemente. Hay una fragancia de flores y plantas en las fosas nasales, y ella parece ser una mujer tranquila. Hasta donde alcanza la vista, las instalaciones de la habitación están limpias y ordenadas, y las mesas y sillas están colocadas de manera muy ordenada, encajan perfectamente y no hay ni siquiera una ligera desviación en el ángulo. Muy particular. Wanye Xuan entró en la casa, manteniendo los pies en el suelo, para no ensuciarse. En la habitación, un joven vestido de blanco sonrió y asintió con la cabeza a Wanye. Wanye se congeló. Miró a su alrededor, no vio a nadie más. Luego salió volando de la casa, miró la tarjeta de la casa nuevamente y confirmó que era correcta. Soy Huba y Yao, o la hermana Wanye. El joven de blanco tomó la iniciativa para romper la vergüenza y le sonrió a Wanye. La voz sigue siendo suave, dando a las personas una sensación de brisa primaveral, y los movimientos son sutiles y suaves, muy elegantes, como si vinieran de una familia rica. Incluso la apariencia es un poco neutral, y el delicado cuerpo es muy similar al de una mujer. Excepto que el género es masculino, los demás son casi femeninos. Hola, ¿me conoces? Wanye se sorprendió. Bye leí yan Wan, Wanye, no es así. Huba y Yong sonrió con elegancia. Terrotaste a Zanji en el campo de batalla, lo que causó muchos disturbios en Shulangwei, y ahora todos lo saben. De verdad, Wanye sonrió. Escuché del hermano Tukea y dos recién llegados como yo, un hombre y una mujer. Mirando el nombre, pensé que eras esa mujer. El frijol blanco debajo del tallo está en el barro, dijo el frijol blanco anaranjado con una sonrisa, el naranja es el apellido y el primer nombre es Neutral. Si dices Neutral, eres Neutral. Este tipo parece ser un sub que puede comparar cada centavo y discutir hasta el final. Entonces, otro recién llegado, Ian Sanki, ¿es una mujer? Wanye murmuró en su corazón. ¿Cuándo entraste en Shulangwei? Wanye cambió de tema. Solo han pasado unos días desde que llegué, dijo Huba y Yao. ¿Acabas de llegar? Wanye se sorprendió. Huba y Yao King, me seleccionaron en el campo de entrenamiento de novatos y luego me enviaron aquí en una nave espacial. Wanye asintió. Shulangwei perdió mucho en la batalla entre la galaxia Yongxi y los demonios. Además, después de que el general Shu fue ascendido de 5.000 generales a 10.000 generales, el número de guardias de lobos Shu aumentó, por lo que se agregaron muchos nuevos reclutas. No es suficiente confiar en la selección de los cuarteles, y fui al campo de entrenamiento de recién llegados para seleccionar mucho. Según el hermano Tu, los equipos del quinto al décimo son todos novatos excepto el capitán. «Todavía hay muchos viejos en el tercer equipo en el que estoy. Especialmente el capitán Tuge, quien es considerado el mayor de Shulangwei. Y Yu Renping, el líder de Shulangwei, se unieron al mismo grupo. Está chateando. De repente, se escuchó el sonido de pasos apresurados en la distancia, y la puerta se abrió con un portazo. Wanye vio que el hermoso rostro de Huba y Yao cambió al instante. Shiaobai. Escuché que ese tipo se unió a nuestro tercer equipo. Una mujer de mal genio con cabello corto apareció en la habitación. La armadura de una mujer orgullosa y heterosexual es extremadamente llamativa, con un rostro tallado como un cuchillo y ojos afilados que brillan intensamente, fijándose instantáneamente en Wanye. Wanye miró sus botas militares, que estaban cubiertas de arena y barro. Mira de nuevo el conjac naranja y blanco. Aunque todavía hay una sonrisa en su rostro, los pequeños movimientos de sus manos detrás de su espalda no pueden engañar a nadie. En mi corazón, supongo que ya estoy saludando a los ancianos. ¿Esclavo? Uno de Lin de Wanyexin. Hay una clara marca de esclavitud en la frente de la mujer de pelo corto, que representa su identidad. ¿Qué estás mirando? Mira de nuevo y te sacaré los globos oculares. La mujer de pelo corto miró fijamente a Wanye sin contemplaciones. Hola, soy Wanye, un recién llegado. Por favor, dame más consejos en el futuro. Wanye miró hacia otro lado, sonrió y asintió con la cabeza a la mujer de pelo corto. Xiaodoutong, Ian Sanki, Ian Sanki levantó la barbilla con orgullo y su voz resonó. Me ascendieron directamente del cuartel. Tienes un buen poder de combate y tienes tiempo para competir. No eres rival para él, Sanki juba y John sonrió. Pero... Los ojos de Fénix de Ian Sanki se abrieron. ¿No seré tan bueno como él? Sanki solo es fuerte en el exterior pero en el medio. Desde que Ian Sanki entró en el cuartel, ¿cuántos demonios he matado? Solo puedes saber si eres fuerte o débil. Realmente no puedes hacerlo, dijo Juba y Yao con una sonrisa. Wanye lo miró. Efectivamente, es el personaje de la venganza. Parece que la relación entre los dos no es mala, parece que están vengando a Ian Sanki por ensuciar su habitación. Chico intrigante. Ve. Sal y haz algo. Ian Sanki no pudo evitar decir, agarró la muñeca de Wanye y salió. Wanye se sorprendió un poco al sentir la fuerza de su muñeca. Fuerza, no debilidad. Tangerine Baikan está lleno de sonrisas. Al ver a Ian Sanki sacar a Wanye, hizo lo mismo. Antes de cerrar la puerta, el agua estaba ondulando, limpiando el piso y la puerta sucia por Ian Sanki, y luego cerrando la puerta con satisfacción. Escuela Shulangwei Wouchan. Sanki tiene una personalidad feroz, pero no tiene malas intenciones. Hermano Wanye, por favor sea misericordioso, dijo Huba y Yom a través de la transmisión de voz. Si Wanye miró a Huba y Yao y asintió. Parece que no solo quiere castigar a Ian Sanki. Este tipo tiene diez mil ojos. Date prisa, date prisa. Ian Sanki instó con impaciencia en la distancia. Gran hombre, no te entretengas, hazlo rápido. La comisura de la boca de Wanye se crispó. Realmente es una mujer del cuartel, esto es demasiado grosero. Yumin es mucho más civilizada que ella. Pero en términos de fuerza, Ian Sanki superó por completo a Yumin. Xiao Duton. Los rangos de los cuarteles de guerra están claramente definidos y se intercambian por proezas militares. Xiao Duton ya está por encima del centurión, y su fuerza de combate es al menos un nivel de energía oscura de alto nivel, e incluso alcanza una superestrella. El mismo nivel que Zanji. Batalla. Ian Sanki fue tan rápido como el fuego y atacó rápidamente. La espada de batalla en su mano estalló en llamas, y las llamas eran abrasadoras. ¿Técnica de combinación de fuego? No, los logros de Ian Sanki no son tan fuertes. Usó el efecto especial de la espada en su mano para atacar, complementado con una exquisita habilidad con la espada, para atacar de manera preventiva y probar su propia fuerza. Parece duro e imprudente, pero la batalla es meticulosa. Como era de esperar, es un Xiao Duton que ha escalado todo el camino desde el rango más bajo de soldado. Juan Ye no usó bailo un Yanjia y respondió con su propio poder de combate. También quería saber cuál era el verdadero poder de combate de Ian Sanki. Todos usan habilidades con la espada para abrumarme después de la pelea, Juan Ye sintió que las habilidades con la espada de Fue estaban restringidas en todas partes. En los cuarteles que valoran las habilidades personales de combate, sus debilidades actuales quedan sin duda expuestas. Excepto por las habilidades de Yuane, es difícil para él aprovechar sus habilidades de combate en una confrontación a nivel de cuartel. Pero complementado con la fuerza de los seres sobrenaturales, no hay problema. Técnica de imagen virtual. Juan Ye se dividió en dos en un instante y usó la técnica de combinación de truenos. Aunque no hay una adición de la fuente original de Bailey, la energía oscura, el fortalecimiento de la técnica de control de poder y las características de la técnica de imagen virtual recuperaron rápidamente gran parte de la situación. Pequeños trucos. El cabello corto de Ian Sanki estaba volando, y su habilidad con la espada era como una cascada. La velocidad cambió abruptamente, y el manejo de la espada instantáneamente la llevó a su concepción artística, envolviéndose a sí misma. Espada llena de espíritu. El poder de la voluntad. Es como darle alma a la esgrima. La fuente de la rueda blanca solo con el significado de la fuente de la rueda blanca puede ser efectivo. El manejo de la espada, con la intención de espada, es una existencia verdaderamente completa. Bloquea la zona de batalla aérea. Juan Ye recurrió a la respuesta del campo de batalla. El reino no es suficiente, los tesoros se unen. Este truco no funciona para mí. A Ian Sanki no le importó, condensando su espíritu de lucha para protegerse. Ignora la zona de batalla aérea bloqueada y concéntrate en tu propio manejo de la espada y ataque. Habiendo dicho eso, la existencia de la esclusa de aire aún afecta sus acciones. Incluyendo el poder de la materia oscura también se debilita. Los ataques continuos fueron bloqueados por Juan Ye. Bebe. Ian Sanki hablaba en serio. La habilidad circuló, y el espíritu de lucha estalló de repente. La intención de la espada se complementa con el poder del espíritu de lucha, y su poder alcanza un nuevo pico. Técnica de explosión, realmente competente en el sistema de mejora. Juan Ye sintió la energía del mundo blanco de Ian Sanki temprano en la mañana. Ella y ella misma son apenas el mismo tipo de luchadores. Es solo que ahora ya no está en el nivel del universo. Ráfaga contra ráfaga. Juan Ye no sufrió en absoluto. Nivel de vida perfecto, más espíritu de lucha en el cuerpo. Los logros de Ye son incluso mejores que los de Ian Sanki. Aunque fue reprimido en términos de habilidades con la espada, pero con la cooperación de bloquear el campo de batalla aéreo, pudo atacar tarde. 5. Cayendo como un meteorito. El ataque explosivo de Ian Sanki estalló, y el poder de un golpe fue extremadamente aterrador. Sin embargo, todavía estaba bloqueado. Juan Ye ha aprendido mucho Huba y John observó la batalla desde un costado. Él es naturalmente consciente de la fuerza y los logros de Ian Sanki, pero no esperaba que los antecedentes de Juan Ye fueran tan sólidos. Mostró mucha debilidad en las artes sobrenaturales, incluso si no usó su último movimiento ahora, Ian Sanki no ganó la partida. Sin embargo, el próximo movimiento puede ser un poco difícil. Huba y Yao conocían muy bien la personalidad de Ian Sanki. Una vez más desinflada por Juan Ye, su espíritu de lucha ha alcanzado su punto máximo. Haz un gran movimiento. 5. El rostro de Ian Sanki estaba brillante y su cabello corto estaba de punta. 6. Toda la energía oscura en el mundo blanco se moviliza, y la capacidad de lanzar poder ha alcanzado su punto máximo. Un poder poderoso y aterrador se extendió por su cuerpo, apretó los dientes y sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. El cuerpo físico cambia, como el acero que se refina continuamente, y el cuerpo fusionado con materia oscura se fusiona una vez más con energía oscura. 7. Aura completa. Técnica del supercuerpo. Sistema de fortalecimiento, habilidades de nivel de energía oscura. Más allá del límite original del cuerpo, estallando con un poder más fuerte. 8. Extinguid. Los ojos de Juan Ye estaban brillantes. Sosteniendo ambas cuchillas juntas, Bai Leizen estaba vibrando. Bai Lun Yuan tiene la intención de controlar, y su espíritu de lucha se condensa. 9. Frente al creciente espíritu de lucha y ataque de Ian Sanki, como oponente, la mejor respuesta para ella es explotar con todas sus fuerzas. 10. Cicici. Superfísico vs. Técnica leye. 10. Las poderosas fluctuaciones de energía también atrajeron la atención de otros guardias de Shulan en el campo de artes marciales de la escuela, y todos exclamaron con asombro. 11. Este nivel de combate real sigue siendo extremadamente difícil de ver entre semana. 11. Entre la multitud, una mirada aguda se fijó en la armadura redonda blanca en el cuerpo de Wan Ye. 12. Pum. Auge. Una batalla entre la punta de la aguja y la arista del trigo. 12. El ataque de Ian Sanki no es más fuerte que el de Zanji. 13. Pero su espíritu de lucha y su espíritu de lucha, incluso su sangre, superaron a Zanji. 14. Esa es una especie de tenacidad e inquebrantable, es la fuerza en lo profundo de mi corazón. 15. El rostro de Ian Sanki estaba pálido, 15. Y fue lanzado hacia atrás nuevamente, las manchas de sangre permanecieron en la comisura de su boca y su cuerpo temblaba violentamente. 16. La energía del mundo blanco está casi agotada, y el cuerpo físico ha llegado al borde del colapso después de una estimulación continua. 17. Aunque ella no quiere admitirlo, pero ahora ella, de hecho, no es tan bueno como Wan Ye. 17. Luchar. 18. Ian Sanki parecía loco. En su diccionario, nunca hay dos palabras para darse por vencido. 19. Incluso si pierdes, debes luchar hasta el final. 19. En este momento, el ataque de Wan Ye descendió del cielo, y un trueno blanco galopó, invencible. 20. De repente, el agua onduló. 20. Como un manantial gorgoteante, cubriendo el cuerpo de Ian Sanki, brindando refugio y recuperación. 21. Al mismo tiempo, capas de ondas aparecieron frente a los ojos de Wan Ye, como verter una palangana de agua fría en un campo de batalla en llamas. 21. Ambos son muy fuertes, ¿qué tal un empate? 22. Jubai Yao sonrió. 22. Cuartel del capítulo 302, ¡qué gran lugar! 23. Perder es perder. No puedo permitirme perder a mi anciana. 23. Las cejas de albaricoque de Ian Sanki se levantaron, y la espada de guerra partió directamente el agua frente a él, y miró a Wan Ye. 24. Espera, definitivamente recuperaré la próxima vez. 25. Después de hablar, arrastrando su brazo manchado de sangre, ignorando la sangre que goteaba, se dio la vuelta y se fue. 26. Rígido. 27. Wan Ye miró la partida de Ian Sanki, admirando en secreto en su corazón. 28. Todo lo demás está bien, pero un poco vulgar. 29. Este es definitivamente el tipo que acariciará su motor eléctrico y le dirá GKD cuando esté trabajando. 29. Ella tiene este carácter, no te preocupes por eso, Jubai Yao sonrió irónicamente a Wan Ye. Es solo que tiene mal genio, no es mala y es muy leal. Cuando lucha contra los demonios, ella siempre se apresura al frente y puede servir como nuestros subordinados. El maestro de la espada. Pareces conocerla muy bien Wan Ye levantó las cejas. Solo unos días después de unirme a Shu Lang Wei, entendí bien su personalidad. Es lo mismo para ti, Jubai Yao le sonrió a Wan Ye. Somos recién llegados al mismo equipo y tendremos muchas oportunidades de luchar codo con codo. Solo aclarando nuestra personalidad y fuerza podemos cooperar de manera más tácita. Así que me peleas contra Panax no Tohinsen, dijo Wan Ye. No puedo ocultárselo al hermano Wan Ye, Jubai Yao fue muy franco. Hasta donde yo sé, pronto habrá una tarea de entrenamiento para nuestros recién llegados. Aunque no sé de qué tipo es, tú, Sanki y yo estamos en el mismo equipo, la probabilidad de cooperación es muy alta. Piensas a largo plazo Wan Ye miró a Jubai Yao de manera diferente. Este chico intrigante no solo tiene una mente delicada, sino que también tiene una visión a largo plazo. Y la fuerza es insondable. Aunque solo fue una pequeña prueba en este momento, ser capaz de separar la feroz batalla entre él Ian Sanki es bastante común. Escondido muy profundo. Jubai Yao sonrió y cambió de tema. El hermano Wan Ye aún no ha aprendido habilidades superfísicas. No, dijo Wan Ye con sinceridad. Los poderes sobrenaturales mejorados son siempre simples, crudos y efectivos. Superbodyar es un arte sobrenatural de nivel de energía oscura, y la exhibición de Ian Sanki acaba de mostrar su poder. Es solo que no encaja muy bien con mi estilo de lucha actual. Para mejorar mi propio poder de combate lo más rápido posible, elegí el cultivo que puede jugar mejor con la armadura redonda blanca y la fuente de la ronda blanca, con esto como núcleo y otro cultivo auxiliar. Incluyendo el poder del poder y el origen del corazón, todos giran alrededor de la fuente de la rueda blanca. El efecto es notable. Aunque a los ojos de los demás, solo tengo esa fuerza tomando prestado el poder de los tesoros. Pero no importa, el poder de combate solo puede ser fuerte o no. Los resultados son lo más importante. Para volver al camino normal de cultivo, la técnica del supercuerpo, el cultivo de la técnica de la espada, la comprensión de la intención de la espada y los logros espaciales deben mejorarse paso a paso, lo que requiere un tiempo y una moderación considerables. El cuartel es un buen lugar. El poder de Bailum Yanjía es solo temporal. Solo echando raíces y sentando las bases, y mejorando la propia habilidad paso a paso, te volverás más y más fuerte. Galaxia de John Saturno, estrella de Gohan. Los líderes familiares de los cinco principales países del universo se reunieron, luciendo un poco feos. Han recibido el mensaje. Baila Ian Wang, se unió con éxito a los cuarteles. ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde están las reglas del cuartel? ¿Puedes unirte si dices que te unes? La persona a cargo del reino del universo Onye estaba furiosa. Fueron los que más perdieron en el cerco y la supresión de Baila Ian Wang. Casi diez superestrellas fueron asesinadas. Las reglas son solo grilletes para la gente mediocre. La persona a cargo del reino del cosmos del lago Jinkui dijo tranquilamente. ¿Dónde está la habilidad del rey Baila Ian? Naturalmente, habrá generales que lo valoren y estén dispuestos a hacer una excepción por él. Ya es un hecho, ¿de qué sirve decir esto, qué debemos hacer ahora? ¿Nuestros familiares han llegado y luego regresan? Sí, no puedo hablar de eso, es demasiado ir por nada. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ir al cuartel para encontrar a Wang Ye? No tengo ninguna objeción. ¿Puedes preguntarle a las superestrellas de tu familia, se atreven? Todos estaban en silencio. ¿Atreverse? ¿Quién se atreve? Sin mencionar lo grande que es el bastaje del cuartel de guerra humano, la fuerza de cada general es asombrosa. Cada uno tiene un poder de combate comparable al de un agujero negro. Matar al hombre fuerte de su familia, ¿no es como jugar? Wang Ye está ahora en Shulangwei. La guardia personal del recién ascendido Tentousand general Shuzongkai. ¿Quién es este Shuzongkai? Superprotector a corto plazo. En la batalla de la galaxia Yongxi, mató a todos los generales mágicos superestrellas e hizo repetidas hazañas militares. Incluso rivalizando con el comandante mágico de nivel de agujero negro, el famoso cuartel. Aunque al final, el reino del cosmos de la montaña azul no fue inferior a la raza demoníaca y perdió ante la galaxia An-Saturno, su actuación y hazañas militares siguen siendo llamativas. Al final, Cheng Feng, quien sucedió al general que fue asesinado por los demonios, fue ascendido a los nuevos 10.000 generales. También está Yu Renping, el comandante del ejército personal que siempre ha estado a su lado. El título de los cuarteles ya ha llegado a Yajian y puede conducir a 5.000 soldados. Pero aún permaneció al lado de Shuzongkai, sirviendo como comandante de Shulangwei, leal. Incluyendo a Tuyouzhan, el capitán del equipo de guardia Shulangno. 3 de Wangie, que ya alcanzó el rango de general en los cuarteles, y su poder de combate también es insondable. ¿Matar a Wangie en el cuartel? Es una broma. Pero y olvidémoslo, no estoy reconciliado. La persona a cargo de Only Universe Nation apretó los puños, mostrando sus venas. Déjate jugar por un niño de nivel oscuro. Ahora están casi reducidos al hazmerreír en sus respectivos universos. Lo más importante es que Wangie tiene muchos tesoros sobre él. No solo los suyos, sino también los tesoros del mundo negro saqueados por la potencia de la superestrella, todo se fue al bolsillo de Wangie. Él mismo tiene un artefacto indestructible como la Witte Thunder Armor. Es simplemente una casa del tesoro móvil. Si realmente no puedes vencerlo, olvídalo. Pero ahora está a solo un paso. La carne ya está en la boca, pero no puedo tragarla pase lo que pase, esto es lo más incómodo. Recibí a Feng, los recién llegados de Shulangwe y pronto recibirán una tarea de afilado, esta puede ser nuestra oportunidad, dijo la persona a cargo del Universo Lanshan. ¿Qué tarea? ¿Una oportunidad para intervenir? Todos de repente encendieron la esperanza, llenos de deseo. Uno por uno, son como extras en una pequeña película que quieren llevar armas a la batalla. Todavía no lo sé, espera. ¿Cuánto tiempo tardará? Alrededor de 30 días cósmicos. Campamento de la Guardia del Lobo Shu. Cuartel no. 3. A los pocos días de ingresar a Shulangwe, Wangie y sus compañeros de equipo ya se conocían. El Capitán Tuge, el Vicecapitán Hongie, la linda Lilici y su compañero de equipo masculino sin nombre Gia Bebebe Ding Ding, así como él mismo, la medicina china notó Hinseng y el niño intrigante tres recién llegados. El hermano Tu y la hermana Hong siguieron al general Shu desde el principio. Desde 3.000 generales hasta 5.000 generales. Hasta la batalla de la galaxia Yongxi, los logros de miles de personas. Otras personas tienen calificaciones diferentes. La tasa de mortalidad en los cuarteles es alta después de todo, y los miembros de la Guardia del Lobo Shu han cambiado lote tras lote. E, Wangie terminó su práctica. Guerrero de energía oscura de quinto orden, 3%. Habilidades de nivel de energía oscura de tercer orden, 80%. El avance de los combatientes de nivel de energía oscura es un gran avance en el asedio de los cinco países cósmicos. Durante ese tiempo, no pude calmarme para practicar poderes sobrenaturales y comprender otras cosas, así que sólo pude practicar la evolución. Con el origen de Bailey, su fuerza ha mejorado rápidamente. La eficiencia de mejora de un solo día supera el 6% y pronto supera el quinto nivel. Pero del quinto al sexto nivel, es lento. Sólo el 3% de la velocidad de cultivo, toma 30 días cósmicos, casi un año cósmico. Desde el sexto nivel hasta el séptimo nivel, cruzando el segundo obstáculo del nivel de energía oscura, el tiempo está lejos de ser suficiente. Después de eso, comencé a cambiar a seres sobrenaturales. Hasta ahora, también está cerca de un gran avance. Cruza el primer obstáculo primero y haz un pequeño cambio en el mundo blanco. Tres o cuatro días cósmicos serán suficientes o a mí no practico inmediatamente habilidades con la espada y poderes sobrenaturales. No hay daño en estabilizar primero el nivel de fuerza. Levántate y sal por la puerta. La atmósfera de cultivo exterior es muy fuerte. Fuera de los barracones está el campo de artes marciales de la escuela. Se puede ver a los miembros de la Guardia del Lobo Shu luchando todo el tiempo para mejorar su poder de combate personal. Tienen muy claro que el campo de batalla siempre hablará de fuerza. Las cinco grandes naciones cósmicas parecen haberse extinguido y no hay movimiento. Wanye se comunica con Yu Ming todos los días. Las familias de los cinco principales países del universo permanecieron en completo silencio, ni siquiera vinieron a los cuarteles, como si se hubieran rendido. Póngase en sus zapatos, y las cinco principales naciones cósmicas realmente no pueden pensar en una buena manera. Pero el bloqueo y la persecución fuera del mundo negro aún no se detenían. Perdí una presa, y todavía hay muchos peces que se escaparon de la red. Muchos se esconden en el cielo estrellado cósmico entre las dos bases de agujeros de gusano, queriendo esperar a que las familias de los cinco universos principales evacuen. Demasiado inocente. Cada tesoro negro vale más de cien millones. Incluso si las familias de los cinco universos principales cavan un metro en el suelo, es imposible que no lo pasen por alto. Solo están esperando morir. De repente, el corazón de Wanye se movió y desvió la mirada. Una mujer de rojo llena de encanto y un aula extraordinaria vino desde la distancia, sonrió y se saludó a sí misma. Estás aquí, Xiaoye, iba a buscarte en tu habitación. Jia Wongye, conocida como la hermana Hong, es la vicecapitana del tercer equipo y la líder de la capital. Ella es grande. Casi 1,9 metros de altura, con una figura fuerte, curvas exageradas en una armadura ligera y suave, haciendo que la gente olvide su edad a primera vista. Ya tiene un millón de años. Pero para el nivel de energía oscura con una vida útil de hasta cien cero 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 años y un promedio de más de cincuenta cero 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 años, es la era de la juventud y la pasión. A Wanye no le importó en absoluto. Cuando estaba practicando en el Museo de Costumbres de las diez mil rachas, conoció a elfos de nueve mil años, ¿no es lo mismo exquisito y pequeño? La edad es sólo un número para los fuertes. Hermana Hong, ¿para qué me quieres? Wanye la saludó con una sonrisa. En comparación con la estúpida Lilith y en el equipo y la inflexible medicina tradicional China Sanke, él tiene el mayor afecto por la hermana Hong. Exuda el encanto de una mujer madura. Vicecapitán, el título profesional de la Dutong, muestra su temperamento único. Tu insignia militar Jia Wongye sostuvo la brillante insignia entre sus dedos, tomó la mano de Wanye y metió la insignia militar en su palma con una sonrisa. Aquí, la verificación de identidad ha pasado. Pase un dedo por la palma de la palma, las pupilas centelleantes de Jia Wongye parecen significar algo. Puedo verificar mis logros militares e ingresar a la base de datos de logros militares. Si no entiendes nada, puedes preguntarme por la noche. Después de terminar de hablar, los labios rojos de Jia Wongye se curvaron, se dio la vuelta y se alejó con gracia. Wanye sostenía el emblema militar en su mano, y todavía había un toque suave en su palma. Mirando los melocotones maduros que se estaban desvaneciendo, entendió al instante y sonrió. Ahora finalmente entiende por qué el hermano Tu le dijo esto. Cuartel, ¿qué lugar? Final de este capítulo, capítulo 303 Biblioteca de Logros de Guerra Campamento, lugar de hazañas militares. Hay bastantes miembros de la Guardia del Lobo Shu entrando y saliendo. El emblema militar, que contiene un chip especial del universo virtual humano, puede ingresar al pequeño mundo virtual de los cuarteles de guerra humano sin autenticación. Por supuesto, el propio chip tiene una función de identificación. Incluyendo ingresar al universo virtual humano, la identidad también será identificada nuevamente. Agregue la certificación después de completar la información. Un total de autenticación de tres factores. Los seres humanos en el universo revisan los cuarteles tan pequeños como la identidad de cada soldado con mucho cuidado para evitar que entren fantasmas de otras etnias. Wanye informó la información hace dos días. Incluso con la recomendación del general Shu, el proceso aún debe seguirse. Clic. Se abre una puerta a una habitación separada. Wanye entra. La puerta se cierra y bloquea automáticamente. Todo el proceso de ingreso a la biblioteca del mérito militar es privado. Wanye sacó el emblema militar y lo puso en la depresión justo enfrente de la máquina. Además de la forma más pequeña del emblema militar, hay sellos de comando, órdenes generales, amuletos de tigre y sellos de comandante. Cuarteles de guerra humanos, cinco niveles principales de títulos profesionales. Goteo, la máquina inicia el proceso de autenticación. Una luz transparente apareció alrededor, sellando toda el área cilíndrica y cubriendo a Wanye. La pantalla frontal muestra la comparación de información de identidad, y luego aparece una palabra verde. Autenticación exitosa. Un casco holográfico cayó lentamente sobre la cabeza. Wanye se lo puso hábilmente. Se mostró la luz frente a sus ojos, y pronto fue llevado al pequeño mundo virtual de los cuarteles de guerra humanos. Wanye, hombre. El país del universo Blue Mountain pertenece. Título del puesto. Soldado. Exploits de combate. Cero. Una cadena de datos personales. Wanye revisó cuidadosamente. Por encima de la información, hay hojas de vida personales, participación en batallas, finalización de tareas, etc. Todas las actuaciones en un manual barrack se registrarán como medida de promoción. En los cuarteles de guerra humanos, todo habla de logros militares. Incluyendo los títulos profesionales, todos se intercambian por hazañas militares. Dividido en las filas de los soldados Cabo líder, líder especial. Nivel de Duton Centurión, Shiauduton, Daduton. Nivel general general parcial, general dental, general. Nivel general diez mil generales, cien mil generales, un millón de generales. Nivel de Mariscal comandante, Mariscal, generalísimo. Entre el nivel de soldado, el nivel general y el nivel general, no es necesario revisar los tres niveles pequeños, siempre que los logros de combate sean suficientes, pueden solicitar el intercambio. Sin embargo, se requiere antigüedad para pasar del rango militar al rango metropolitano. Para ascender al rango de general, necesitas experiencia en el liderazgo de tropas. Está a punto de convertirse en general y necesita una medición completa. Al igual que el residente número 3, hay bastantes que han alcanzado el título de general. Pero sólo hay diez generales que pueden liderar tropas de forma independiente y dominar un lado. 10,000 hazañas militares se pueden intercambiar por uno servicio meritorio. Wanye lo vio en la ventana de intercambio. También hay un recordatorio arriba. Intercambio unidireccional. Es decir, por el contrario, el servicio meritorio no puede cambiarse por hazañas militares. Si puedo participar en la batalla, con mi fuerza actual, no será difícil obtener 10,000 hazañas militares. Wanye ahora sabe mucho sobre los cuarteles. Participar en batallas o misiones otorgará mérito de batalla y se liquidará de manera unifieme. Según la dificultad de la tarea y el grado de peligrosidad. Tomando la batalla como ejemplo, el grupo de méritos se divide en tres partes. Exploits básicos, exploits adicionales y exploits adicionales. Los logros de combate básicos están disponibles para participar, siempre y cuando regreses con vida, puedes obtenerlos, incluso si no has matado a ningún enemigo. El mérito de combate extra es la gran parte que realmente determina el mérito de combate, es decir, la muerte. Por ejemplo, en la batalla entre la galaxia Yongxi y los demonios, matar a los luchadores demoníacos de nivel cósmico puede obtener de 1 a 10 puntos de mérito de combate, el nivel de energía oscura puede obtener de 100 a 10 000 puntos de mérito de combate, y la superestrella puede obtener 100 000 10 millones de puntos de mérito de combate. Mientras pongas el emblema militar en tu cuerpo, el universo virtual humano te dará una evaluación completa basada en la fuerza, el estado y el impacto del guerrero demonio que mataste, y te dará hazañas militares apropiadas. Si muere más de una persona, se compartirá el crédito de la batalla. Si la asistencia mata, obtendrás una parte de la proporción de mérito de batalla. Con mil hazañas militares, puedes ser ascendido a centurión. Un millón de hazañas militares, ascendido a general. Wanye básicamente no contaba con eso. No es difícil para él obtener hazañas militares. Pero los requisitos adicionales no son tan simples. Al igual que la promoción de Shichan a centurión, la transición de clase del nivel de soldado al nivel metropolitano, la cantidad de soldados liderados ha aumentado considerablemente y se requieren ciertas calificaciones y cantidad de batallas. Sus calificaciones simplemente no están calificadas. Todos los rangos hasta el nivel general, y la experiencia en el mando de tropas es aún más necesaria. Básicamente, tienes que confiar en el centurión para que dirija a las tropas hasta el final para ser elegible. Si pasas el rato en Shulang Wei, matará a Saradutton. Promovido a nivel general, sin esperanza. Pero no quería quedarse en los cuarteles por mucho tiempo, y no quería convertirse en un general que ordenaba soldados, un gran mariscal que galopaba por la galaxia. El mérito es su objetivo. Para comprar Blue Star, los méritos requeridos son 10.000 puntos. A cambio de hazañas militares, son 100 millones de hazañas militares, suspiró Wang Ye. Una tarea casi imposible. 100 millones de hazañas militares. Ya se puede canjear por el título de nivel general. La posición más alta por debajo del general. El general Shu, antes de la batalla de la galaxia Yongxi, era sólo un general. Todas las hazañas militares que puedas acumular, descubriremos cómo hacerlo más tarde. Wang Ye tampoco es codicioso. Para este viaje al antiguo campo de batalla de la Vía Láctea, es suficiente lograr primero la décima parte de las metas pequeñas. 10 millones de hazañas militares. Luego, ingrese sin problemas a las profundidades de la Vía Láctea, obtenga el tesoro o encuentre la guía del No. 5 Shi Ayu. Suficiente. No está muy interesado en los tesoros de la biblioteca de hazañas militares. Se puede comprar con dinero, así que no hay nada raro. Es imposible cambiar por hazañas de combate. Por supuesto, para la gran mayoría de los soldados, intercambiar habilidades de cultivo, tesoros o dinero es el mejor uso de las proezas militares. Cambiado a Chen Shun, ¿cuál es el uso? Es la forma más estúpida de guardar logros de combate y no convertirlos en ejercicios de práctica o poder de combate inmediatos, y no mejorar tu fuerza. En caso de muerte, no hay lugar para arrepentirse. Da un paseo por el pequeño mundo de los cuarteles de guerra humanos. Hay muchas prácticas y lugares para simular combates reales, pero no hay actividades de entretenimiento y no hay entrada al museo de las diez mil razas. Mala revisión. Para quien tiene la ciudadanía del universo, es completamente poco atractivo. Por supuesto, se refiere a las condiciones de cultivo. Ya sea que ingrese a Yuangu Star, Wuji, Super Power Tongtian Tomoro el mundo principal virtual no. 1, la eficiencia de cultivo es mucho mayor que esto. El casco holográfico todavía está en el Shie, y le pediré al Ije que me ayude a entregarlo. Ingrese al universo virtual humano, obtenga el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Sal de la oficina de exploits. Wangie envió un mensaje a Ligangzen. Después de unirte a los cuarteles, no puedes abandonar la guarnición a voluntad. Cae la noche. Durante la práctica, el tiempo vuela. Pronto llegó el momento en que la hermana Hong había estado de acuerdo con él. Wangie dejó escapar un suspiro de alivio y miró por la ventana. El campo marcial de la escuela todavía está brillantemente iluminado, y todos los miembros de la guardia del Lobo Shu practican día y noche para mejorar su propia fuerza. En el cuartel, el ambiente es muy fuerte. Es demasiado adecuado para el cultivo. Hermana Hong, Wangie sonrió. Con una pista tan obvia, no es un novato, por lo que, naturalmente, lo sabe. Pero es demasiado falso. Si no hubiera un recordatorio previo del hermano Tu, tal vez Hongie realmente podría tener hambre y sed, o no podría resistir la carne fresca y hermosa. ¿Sería este realmente el caso? La posibilidad es muy pequeña. Este es el cuartel, y es la guardia personal directamente bajo el mando del general Shu. Las responsabilidades y las tareas asignadas suelen ser las más pesadas y críticas. Solo una prueba de debilidad. Más importante y las acciones de la hermana Hong son demasiado deliberadas. La verdadera implicación no es esta. Sin embargo, la hermana Hong es realmente una belleza en el mundo Wangie se sintió profundamente arrepentido cuando los melocotones aparecieron en su mente. Si tan solo fuera cierto. Él realmente quería probar la profundidad de Wanzai. Siempre hay una oportunidad. Cuartel no. 3. Jia Wongie, que vestía una túnica roja, miró la hora. Sintiendo los movimientos en cada habitación, sonrió con complicidad. Pasó el examen. Jia Wongie apoyó la barbilla en su mano, su elegante figura apoyada contra la cama. Mei Mo miró por la ventana y sus labios rojos se curvaron. El general Shu es muy optimista sobre Wangie, y parece que quiere entrenar a su confidente. Jia Wongie sonrió. Eres joven y suave, y no revelas nada. Con este potencial y aptitud, y el talento en el arte de la guerra, si haces la vista gorda ante la belleza, naturalmente resistirás la tentación del sucubo y el demonio zorro en el futuro. De hecho, es un buen embrión raro. Justo, Jia Wongie frunció los labios rojos y una extraña luz apareció en su mano como un espejo, reflejando su hermoso rostro. Estaba un poco desconcertado, sintiéndome un poco incómodo en mi corazón. ¿Me estoy haciendo viejo? ¿Aún no eres lo suficientemente bonita? Resoplar. Como si nada hubiera pasado. No hubo vergüenza cuando nos encontramos de nuevo, y ninguno de los dos volvió a mencionar este asunto. Wangie y Jia Wongie siguen como siempre, pero se llevan más armoniosamente. La vida en el campamento de Shu Langwei es simple pero satisfactoria. Además del cultivo ocultivo. Cuatro días cósmicos después, Wangie logró atravesar con éxito el nivel sobrehumano de energía oscura de cuarto orden. El mundo blanco se transforma y la energía oscura aumenta. El mundo blanco que ha sido promovido a un nivel es más estable y perfecto, y el núcleo estelar también se refina y fortalece. El efecto y el control de la técnica de control de potencia aumentarán en consecuencia. La percepción y absorción de energía oscura por parte del mar del alma está más cerca del nivel de alta dimensión. Ahora practica el poder sobrenatural del nivel de energía oscura y domina lo más rápido. Wangie había planeado durante mucho tiempo su práctica. Fortalecer las habilidades del supercuerpo, sólo después de que se haya practicado la técnica del sable, pueden complementarse entre sí. La técnica de poder oscuro de tipo transformación se superpone con el efecto de tipo elemento, por lo que no se seleccionará por el momento. La técnica de esclavitud del sistema de control tiene poco efecto en la mejora del poder de combate, por lo que se descarta directamente. Sistema de liberación, ilusión. Basado en la técnica de realización. Cuanto más fuerte sea la voluntad, más fuerte será el poder. Para los enemigos que no son lo suficientemente fuertes, puede tener un efecto sorprendente. Como ataque auxiliar, el efecto es mejor cuando se combina con otros compañeros de equipo. Retiro. Wangie entró en el universo virtual humano. En la superpotencia de la torre Tongtian, comprende la técnica de la ilusión. En el sistema de liberación, no es fácil comprender la técnica de la ilusión. Debido a que es una rama completamente nueva, el arte del reino de las superestrellas y el arte de la ilusión tienen el mismo efecto, y la combinación de los dos es aún más poderosa. Sin embargo, el talento es sobresaliente. Gran avance en fuerza, su control sobre la energía oscura ha alcanzado un nuevo nivel. La ilusión se trata principalmente de poder, energía oscura y la combinación de voluntad, lo cual no es difícil para él ahora. Tres días después, se construyó el marco de ilusión. Cinco días, intégrate en tu propia voluntad. Siete días después, apareció por primera vez el efecto de la técnica de la ilusión. Décimo día. Un mundo completamente nuevo apareció ante mis ojos. Irreal pero real, como el mundo blanco construido por energía oscura, lleno de energía oscura y voluntad. Los ojos de Wang Ye brillaron y dejó escapar un suspiro de alivio. Ilusión, empieza. Diez días consecutivos de consumo lo dejaron muy agotado mentalmente. Estaba planeando tomar una siesta por un tiempo, y abrí el brazalete del cielo estrellado, y de repente me inundaron varios mensajes. Wang Ye dejó escapar un pequeño grito ahogado y se enderezó. ¿Qué pasó? Final de este capítulo, capítulo 304 es un hombre dedicado y bueno. Juba y Yao. Es una misión. Lilithi. Te tengo tanta envidia, puedes salir a jugar. Jia Wang Ye. Hermano menor, ten un buen comienzo, recuerda venir con mi hermana cuando te vayas. Tu Youfang. Ven rápido. Wang Ye escaneó toda la información. Básicamente, la cantidad de información ya es muy completa y se puede resumir en cuatro palabras. Tareas para recién llegados. Finalmente está aquí Wang Ye se levantó. Los recién llegados a Senbei y las fuerzas especiales son diferentes de los soldados de los cuarteles. Los soldados en los cuarteles pasan por tres pasos. Campamento de entrenamiento para nuevos reclutas, entrenamiento en el campo de batalla y, finalmente, ir directamente al campo de batalla. Supervivencia del más apto, simple y práctico. Aquellos que puedan sobrevivir naturalmente pasarán el umbral de los recién llegados. La fuerza de los nuevos reclutas de Kimbing Wei es muy superior a la de los soldados ordinarios. El requisito mínimo es el nivel de energía oscura, e incluso hay superestrellas en las fuerzas especiales. Si se trata de un soldado que es ascendido directamente, a menudo ya es un centurión o superior y tiene una rica experiencia. Todos son élites en los cuarteles. Por lo tanto, las tareas de dificultad apropiada a menudo se organizan y se adaptan gradualmente al entorno, paso a paso. Si no sabes cómo subir, ve a pelear con los monstruos. Eso es un poco imprudente. Ve a ver al hermano Tu primero, aunque Wang Ye tiene una mejor relación con la hermana Hong. Sin embargo, los asuntos públicos y privados están claramente diferenciados, por lo que aún debe reunirse primero con su superior inmediato. Abre la puerta y retira la señal de retirada y no molestar. Wang Ye encendió el brazalete de estrella y contactó al hermano Tu. A un lado de la arena de artes marciales. Con una cara satisfecha, Tujou Fang se metió las manos en los bolsillos y se acercó con una sonrisa. Finalmente has salido. Si es más tarde, tendré que patear la puerta. Tujou Fang miró a Wang Ye con satisfacción. Muy bien, escucharon mis palabras, jóvenes, deberían tener esa actitud. Wang Ye sonrió, sabiendo a qué se refería el hermano Tu. Cultivar duro, conocer bien a los compañeros de equipo, adaptarse a la vida en los cuarteles, y luego, no te metas con la relación entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la tarea del recién llegado, hermano Tu? Wang Ye fue directo al grano. No está mal, la galaxia está abierta, dijo Tujou Fang. Aunque los logros militares no son altos, la dificultad y el peligro son moderados, y es más adecuado para reclutas sin experiencia como tú. Suena muy bien. Habrá muchas tareas en los cuarteles, que son básicamente exclusivas de las fuerzas especiales y los guardias. El deber de un soldado es luchar. Ataque, defensa, apoyo, etc. Los guardias personales tienen varias responsabilidades, como investigación, recuperación, exploración, búsqueda, rescate, etc. Las tareas de los cuarteles a menudo requieren fuertes capacidades de combate individuales. Por supuesto, los logros de combate correspondientes suelen ser muchos. ¿Galaxia Etuo? Preguntó Wang Ye. Oh, ¿todavía hiciste tu tarea? Tu Jou Fang estaba un poco sorprendido. Wang Ye sonrió y dijo. La galaxia Antu está adyacente a las cuatro galaxias principales, la galaxia Yongxi ha sido ocupada por los demonios y la galaxia Pavala está en la ruta del ejército Daming Galaxy, dejando solo la galaxia Etuo y la galaxia Wutata. La galaxia Wutata está conectada con la galaxia Yongxi y la galaxia Aodu. Una está guarnecida por un ejército de demonios y la otra está guarnecida por un ejército de monstruos. El peligro es extremadamente alto. Es imposible para nosotros ir allí para abrirnos. Yermo. Tu Jou Fang elogió. Como se esperaba de un estudiante del departamento de guerra, hace siete universos, el equipo azul responsable de la búsqueda de caminos del ejército de la galaxia de la montaña azul llegó al planeta Etuo, pero este antiguo planeta de vida de siete estrellas ha sido destruido por una gran explosión hace cinco mil años. Wang Ye suspiró en su corazón. Hace cinco mil años, ¿qué nivel de guerra sucedió? Los diez planetas de vida de siete estrellas en la vía láctea han sido destruidos hasta ahora. En la actualidad, se han establecido varios agujeros de gusano artificiales uno tras otro. El equipo azul ha buscado en una gran área centrada en la estrella Etuo, pero aún no ha encontrado ningún peligro. El general que ordenó a todo el ejército que se preparara para la ocupación de la galaxia Etuo hace tres días. Tu Jou Fang dijo. Se determinaron las coordenadas de los 128 planetas de vida originales de seis estrellas en la galaxia Etuo, y las regiones se dividieron en el primer ejército y el décimo ejército. Shu Lang Wei es responsable del rango de los 106. Planetas de vida estelar 99, 108. Nuestro tercer equipo desarrolla principalmente la galaxia de vida de seis estrellas no. 101, la galaxia Pipino. Ni, Juba y Johnny Ian Sanki están a cargo. Tú eres el capitán. Wang Ye se sobresaltó. El tercer equipo de Shu Wolf War solo tenía tres novatos. Pero en términos de antigüedad, cargo y familiaridad con los cuarteles, Ian Sanki, quien fue ascendido de centurión a comandante de una pequeña capital, obviamente debería ser el capitán de esta misión. ¿Por qué soy yo? Tu Jou Fang pareció ver las dudas de Wang Ye y señaló. Naturalmente, serás recompensado por tu buen desempeño. Tu capitán fue designado por el general Shu. Él está muy satisfecho con tu desempeño. Wang Ye se dio cuenta de repente. No es de extrañar. Todavía estoy sorprendido por la señorita Hong, porque con el carácter del hermano Tu, parece que no puede probarse a sí mismo. Además, si te vacunas antes de intentarlo, ¿no es superfluo? Resultó que fue el general Shu quien lo hizo. Este chico con grandes cejas y grandes ojos tiene muchos pensamientos. El general Shu te pidió que te reunieras con él más tarde. Tu Jou Fang le dio unas palmaritas en el hombro a Wang Ye. Trabaja duro, si te desempeñas bien en esta nueva misión, el general Shu definitivamente te confiará tareas importantes en el futuro y tendrás un futuro brillante. También le pido a Tu Jé más consejos, dijo Wang Ye con una sonrisa. Caminó y conversó con el hermano Tu, y le preguntó sobre los detalles de la misión. Wang Ye luego fue a la tienda principal de Shu Lang Wei. En el enorme campamento, sólo el general Shu y Yu lideraban a los dos, y parecían estar discutiendo algo. Al verse venir, dejó de hablar inmediatamente. General comandante Wang Ye saludó. Nos vamos pronto, ¿cómo te estás preparando? El general Shu sonrió. No hay coerción, y el sentimiento es muy cercano, que es completamente diferente del sentimiento cuando nos conocimos. He hecho un buen trabajo de entrenamiento psicológico, pero mi experiencia aún es inexperta y dudo un poco. Wang Ye dijo. Me temo que fallaré en sus expectativas, general Shu. Yu. El general Shu se rió con ganas. La tarea de recuperación de tierras no es complicada, sólo complete la tarea paso a paso. La única diferencia radica en el grado de finalización. Esta vez es sólo una pequeña prueba. Relájese y no lo tome demasiado en serio. Si tienes dudas sobre la misión, puedes preguntarle a Hu Bai Yao. Este chico es muy inteligente. Es un talento que Aping descubrió en el campo de entrenamiento de recién llegados. Es extremadamente talentoso. El comandante, Yu Renping, asintió, con un rostro serio y una expresión seria. En cuanto a otros aspectos de los cuarteles, puede preguntarle a Ian Sanki. Aunque es una esclava, ha estado en los cuarteles durante décadas y ha ascendido desde el nivel más bajo de soldados. Se atreve a luchar y tiene experiencia en comandar tropas. Ella es un talento práctico. El general Shu sonrió y miró a Wang Ye. Usa bien a estas dos personas, serán tu brazo derecho en el futuro, al igual que Aping, Wen An lo es para mí. Gracias, general Shu, el corazón de Wang Ye se calentó. Resultó que el general Shu ya había hecho arreglos por sí mismo desde que se unió al tercer equipo. No es necesario que me agradezcas, sólo te estoy allanando el camino. Si puedes convertirte en un talento o no, depende de ti mismo. El general Shu tiene amor por el talento en sus ojos. He visto tu desempeño durante este período de tiempo, es muy bueno. Avanza. Sí, general. Wang Ye inclinó la cabeza. El comandante Yu tiene algo para ti, dijo el general Shu. Wang Ye estaba un poco sorprendido. El meticuloso comandante Yu vino lentamente y sacó un folleto simple. Este libro de extractos fue escrito cuando me uní a la guardia Shulan. Hay algunas notas en él. Si está interesado, puede leerlo. Gracias, comandante Wang Ye lo tomó y le dio las gracias. Para él, esto es mucho más práctico que enviar armas y equipos. Lo único que le falta ahora es experiencia. Después de algunas palabras de consejo, Wang Ye se fue de inmediato. ¿Cómo te sientes? Shu Zongkai miró a sus hermanos. Humilde sin arrogancia, discreto y con principios, aunque todavía no ve el talento del arte militar, pero su habilidad personal es excelente, comentó Yu Renping. Definitivamente vale la pena cultivarlo. Shu Zongkai miró su espalda y entrecerró los ojos. Él puede luchar sólo a través del cerco y la supresión de los cinco países cósmicos. La estrategia y la fuerza son indispensables. Tiene un potencial extremadamente alto y tiene habilidades tanto civiles como militares. Él es muy parecido a mí. ¿Tienes un texto? Yu Renping miró a Shu Zongkai, pero no dijo nada. En esta etapa, primero déjelo perfeccionar los antiguos campos de batalla de la Vía Láctea y luego envíe el o al Departamento del Arte de la Guerra. Cien años después, Wang Ye se graduará de la Academia Suprema de la Humanidad. Para entonces, yo lo haré. Conviértete en un general de 100,000 personas y será mi asesor militar. Shu Zongkai era ambicioso, exuberante. ¿Qué pasa con Wenhan? Preguntó Yu Renping. No tiene resistencia a la belleza, Shu Zongkai estaba un poco decepcionado, sacudió la cabeza y dijo. En futuras batallas con demonios y demonios, es probable que se convierta en el punto débil del enemigo. Como asesor militar, no está calificado, y el límite superior no es alto. Wang Ye es diferente. Se atreve a ingresar solo a la base del agujero de gusano para salvar a su amada. Incluso los piratas espaciales nunca lo dejarán. Después de ingresar al cuartel, es indiferente a la tentación y se mantiene limpio. Él es una semilla encaprichada como yo. Un hombre dedicado y bueno. Yu Renping la sintió. Estoy de acuerdo con esto. Shu Zongkai lo miró. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo? Yu Renping. Punto punto punto. Noche. Wang Ye salió de la habitación de la hermana Hong. La experimentada hermana Hong le enseñó muchos conocimientos y lo hizo crecer mucho. Sobre recuperación de tierras. Como recién llegado que acaba de unirse, no tiene experiencia. Pero tiene que asumir el papel de capitán, y es una mentira decir que no está preocupado en absoluto. Es por eso que necesitas complementar el conocimiento. Pero Wang Ye nunca ha tenido miedo a los desafíos. Dado que el general Shu está dispuesto a darle una oportunidad, entonces se atreve a tomarla. Aunque es solo recuperación de tierras, es una gran tarea. Wang Ye aprendió mucha información de la hermana Hong. El ejército de la galaxia de la montaña azul terminó con una desastrosa derrota en la galaxia Yongxi, y respiró hondo. Esta vez, estamos decididos a ganar la galaxia Etuo. Todo el ejército ha sido despachado. El tercer equipo de Shu Wolfguard dirigido por él no solo se enfrentará a la competencia de otros equipos de Shu Wolfguard, sino que inevitablemente también se comparará con los guardias de otros ejércitos. No puedes perder la cara. Si el grado de finalización es alto y la clasificación es alta, además de los ingresos por la recuperación de tierras, habrá recompensas adicionales. Gana la primera batalla de los cuarteles. Los ojos de Wang Ye eran magníficos. Esta no es solo una tarea, sino también una prueba para el general Shu. No solo hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo muy bien. El día siguiente. La nave espacial Shu Langwei atracó. Wang Ye se despidió de todos en el tercer equipo y puso un pie en la nave espacial junto con el llame naranja y blanco primaveral Ian Sankey con cara de escarcha. Se cierra la trampilla y se confirman las coordenadas. La cabina está equipada con tipos básicos de trabajo como conductores y personal de mantenimiento, lo cual es muy completo. Retumbar. Nave espacial despega. Wang Ye se paró en la posición de control principal, luciendo radiante. Activar. Galaxia Etuo. Final de este capítulo, capítulo 305. ¿No es esto lo que deberías hacer? Galaxia de John Saturno, estrella de Gohan. Los jefes de los cinco principales países del universo se reunieron nuevamente. Hay noticias de Wang Ye. De la galaxia de vida de seis estrellas 101 y la galaxia Pipino. Los puntos y las coordenadas de la galaxia aparecieron en la pantalla, encogiéndose continuamente, formando una imagen de radar. Las pupilas de los jefes de los otros cuatro países cósmicos no pudieron evitar encenderse. La galaxia Pipino está ubicada en el círculo exterior de la dirección suroeste de la galaxia Etuo, a 685 años luz de distancia de la posición original de la estrella Etuo, y es adyacente a la galaxia Wutata. El responsable de la montaña azul universo señaló el punto de luz. La galaxia Wutu ya tiene una parte. Abre un páramo y conoce los agujeros de gusano naturales. Podemos dar la vuelta desde la galaxia Wutata sin pasar por la estrella Etuo, sin que nadie se dé cuenta. Todas las personas responsables susurraron entre sí, y hubo discusiones acaloradas. Claramente, esta es una oportunidad. Aunque existen grandes riesgos e incógnitas, si quieren el valioso tesoro de Wang Ye, debes darle una oportunidad. ¿Enojará a los cuarteles? Preguntó la persona a cargo del reino del universo Yuusan. Fuimos de la galaxia Wutata, y no tomamos la ruta de los cuarteles. Fue solo una coincidencia que nos encontráramos con Wang Ye, respondió la persona a cargo del universo Blue Mountain. Entonces ¿cómo matar a Wang Ye? Solo acuéstate en una emboscada en un planeta de vida de 5 estrellas y espera a que llegue Wang Ye. ¿Y si este planeta de vida de 5 estrellas ya ha sido explorado? Tenemos más de un hombre fuerte. Estamos divididos en 4 grupos, cada uno en una emboscada, y siempre podemos atrapar a Wang Ye. La suerte no será tan mala. ¿De 4 vías? Para evitar sospechas, nuestro país cósmico de la montaña azul no participará en esta operación. Todos asintieron. Razonable. Después de todo, el reino del universo de Lanshan ya ha proporcionado información, y será muy problemático buscarla en el futuro. Esa es la decisión. Los detalles se discutirán más adelante. Llama a los hombres fuertes de los 4 clanes y ponte en marcha de inmediato. Esta vez, debemos matar a Wang Ye. Shu Lobo No. 3. Esta es la nave espacial de energía de origen Wang Ye estaba familiarizado con los controles. Una nave espacial de mayor nivel que un saltador hiperespacial. La nave espacial de fuente de energía contiene materia oscura pura, no solo el casco es estable, sino también extremadamente defensivo, capaz de resistir la turbulencia espacial. Su asimilación con poder de alta dimensión puede superar el límite de velocidad de la luz en el universo en un corto periodo de tiempo. A partir de uno cristal oscuro, una nave espacial limitada. Si Hu Baikan estaba ocupado en este momento, y su tez era un poco fea, nada elegante. Acabo de terminar de limpiar las esquinas de la nave espacial y ahora estoy empezando a usar mis habilidades para organizar y almacenar los artículos en la nave espacial. Demasiado desorden. Y no están alineados. El conductor y el navegante se sentaron en sus asientos, sin atreverse a moverse. Wang Ye miró el ñame naranja y blanco. Parece que estoy de mal humor. La nave espacial en realidad está bastante limpia. Pero para las personas con perfeccionismo y trastorno obsesivo compulsivo, hay demasiadas máquinas tragamonedas, el ventilador está oscuro. Hay pedazos y piezas en cada esquina. Después de oscurecer la pantalla fluorescente, había una fina capa gris. Lo peor es que sólo hay un puesto de conducción en la sala de control principal, lo cual es extremadamente asimétrico. No te muevas. Hu Baikan de repente giró la cabeza y gritó, sus ojos podrían matar. Los ingenieros y el personal de mantenimiento que estaban a punto de inspeccionar la cabina de energía de la nave espacial se tambalearon del susto, se apoyaron contra la puerta de la cabina, con las piernas llenas de cemento, y no se atrevieron a moverse. Ve a ponerte las cubiertas de los zapatos, recordó Wang Ye. Sí. El ingeniero y el trabajador de mantenimiento se secaron el sudor y salieron corriendo como si fueran amnistiados. ¿Qué cubre zapatos? La escotilla del dormitorio se abrió. Y Anshanti, que se había cambiado a un traje de batalla ligero de mujer, salió, su rostro a un helado y su tono un poco hostil. Wang Ye echó un vistazo y vio que Anshanti llevaba botas de combate nebras, cuyas suelas estaban cubiertas de polvo. Un pie pisó el suelo tan suave como un espejo, como si pisara el corazón de Tanjerine Baiyao, pisoteando con fuerza. No es nada, Xiao Bai tiene algo que ver contigo, dijo Wang Ye con una sonrisa. ¿Qué pasa? Anshanti se adelantó. Cada vez que daba un paso, el rostro de Hu Baiyao se ponía lívido. Las huellas acompañadas de granos de arena le hicieron rechinar los dientes. Hu Baiyao miró a Wang Ye, luego se volvió hacia Anshanti y dijo. ¿No estás muy insatisfecho con Wang Ye? Ahora solo somos nosotros tres, así que podemos dejar las cosas claras. Buen chico, realmente no quiero sufrir en absoluto. Wang Ye calumnió en secreto. Pero este asunto tiene que ser resuelto. Todos están en el mismo barco, por lo que no podemos tener nuestros propios pensamientos y guardarlos en nuestros corazones. Es mejor hablar de ello. ¿Con qué no estás satisfecho? ¿Qué calificaciones tengo para estar insatisfecho? Dian Shanki se burló fríamente de sí mismo. La fuerza no es tan buena como la de los demás, y la identidad no es tan buena como la de los demás. ¿Qué hay de malo en elegirlo como el capitán? Pero hay dos palabras mal escritas en tu cara. Wang Ye lo vio de un vistazo. Normal. Nadie está convencido. Es un capital digno y pequeño, con 300 soldados en los cuarteles, se le considera un pequeño líder. Ha estado en el campo de batalla durante décadas, ha matado a innumerables enemigos y tiene una gran experiencia. Aparte de ser un esclavo, no hay ningún punto negro. Desafortunadamente, un soldado aerotransportado tomó la posición de capitán. No está mal si no giras la cara directamente. Déjame preguntarte, ¿cuál es el orden de recuperación de una galaxia de vida de seis estrellas? Wang Ye no explicó, pero le preguntó directamente a Ian Shanki. ¿Orden, qué orden? Se le preguntó de inmediato a Ian Shanki. Wang Ye continuó. ¿Deberíamos comenzar la recuperación de tierras del planeta principal Pipino, o del planeta de vida marginal de cinco estrellas? Ian Shanki frunció el ceño y preguntó tentativamente. ¿Estrella Pipino? ¿Cómo llegamos allí sin agujeros de gusano, vuelo directo? Wang Ye dao. La galaxia de Pipino tiene 123 años luz de diámetro y se estima que hay 155 planetas de vida de cinco estrellas. Si eres el capitán, ¿cuál es el plan? ¿En cuánto tiempo planea completar la exploración de recuperación de tierras? La expresión de Ian Shanki se congeló. Creció en los cuarteles, así que no hay problema en dejarla ir a la batalla para matar al enemigo. Sabe un par de cosas sobre el arte de la guerra, la formación y el entrenamiento, pero déjala que haga estas cosas, no sé nada. No me digas que ya lo sabes. Ian Shanki era arrogante, pero todavía un poco insatisfecho. Por supuesto, respondió Wang Ye sin dudarlo. La mirada confiada hizo temblar el corazón de Ian Shanki sin motivo alguno. Admito que tienes más experiencia en liderar tropas. Ahora, si está matando al enemigo en el campo de batalla, entre nosotros tres, definitivamente serás el capitán. Wang Ye dao. Pero soy más adecuado para llevar a cabo la misión. Que tú. Directo. Wang Ye no será tímido. Para una mujer fuerte como Ian Shanki, sólo puede ser más fuerte que ella. Al mismo tiempo, dele un poco de libertad. HMPH. Ian Shanki apretó los dientes, dejó de discutir, se dio la vuelta y fue a la sala de entrenamiento. Aunque no quería admitirlo, Wang Ye tenía razón, era mejor liderando tropas en la batalla. Para la tarea de recuperación de tierras, ella no es diferente de un novato. Huba y Yao miró a Wang Ye con los ojos entrecerrados, bastante impresionado. Acabas de salir del retiro ayer y obtuviste el contenido de la misión, y ya has planeado todas las rutas hoy. Wang Ye lo miró. ¿No es esto lo que deberías hacer? Veán, crud naranja y blanco. Shulano. Tres vuela a Etu o Star. La posición de la estrella principal. El establecimiento de un agujero de gusano artificial, incluidos los agujeros de gusano naturales, toma la estrella Etu o original como punto central, y el camino de la galaxia Etu o es como una telaraña, que se extiende desde el centro hacia el exterior, y la eficiencia es extremadamente alta. Combinada con la recuperación de área de los equipos, la división del trabajo y la cooperación pronto cubrirán toda la galaxia. Esta es la habilidad de los cuarteles de guerra humanos. Sin ayuda, atienta solo por suerte, nunca puede hacer esto. Si es solo un área, entonces es posible llegar primero al área clave confiando en la suerte contra el cielo. Pero el antiguo campo de batalla es tan grande que la galaxia es la más rápida. Todavía quedan 18 días cósmicos para llegar a Etu o Star. Después de resolver los conflictos internos y planificar la ruta, Wang Ye puede ser el comerciante que no interviene. Una vez que se abre el páramo, no hay tanto tiempo. Mientras esté libre ahora, levante el que debería ser promovido. Fuerza, naturalmente, cuanto más fuerte, mejor. Técnica de la espada Wang Ye entró en el universo virtual humano. Los objetivos son claros y específicos. Las dos batallas después de ingresar al cuartel, ya sea contra Zanji o Ian Sanki, expusieron su falta de habilidades con la espada. Como un luchador que está cerca y largo, una tabla tan corta no funcionará. Wuhi, el mundo de la esgrima. El mundo de la esgrima está densamente poblado, e innumerables fantasmas humanos están inmersos en el mundo de la esgrima. En el cielo, en el suelo y en las paredes de piedra, hay marcas de cuchillos en todas partes, y las líneas secretas brillan. La segunda vez que vine, la sensación fue completamente diferente. Más claro, más cerca e incluso débilmente siente la intención del cuchillo contenida en las marcas del cuchillo. El símbolo de la técnica de espada de nivel de energía oscura es intención. La concepción artística refleja un poder de alta dimensión, ilusorio pero real. Surge de la mejora del propio nivel de vida y reino. Especialmente el cuerpo físico que se ha integrado en la materia oscura está más cerca del poder de alta dimensión. El Sword Intent, que antes estaba más allá de la comprensión, ahora está al alcance. Una cosa es ver, pero otra es entender. La intención de la espada, como la intención de Bailun Yuan Yuan, es el alma de la técnica de la espada, Wang Yie deangulo. Miró hacia arriba, vio el cielo y fue atraído por un patrón secreto de técnica de espada. Inclina la cabeza, los ojos de primavera fluyen, formando una intención de cuchillo única. Mientras caminaba, la intención única del cuchillo de la grieta en el espacio también lo impresionó profundamente. Sin embargo, no todo es lo que él quiere. Porque estas son intenciones puras. No importa cuán compatibles sean, es inútil. Si no puedes integrar la técnica de combinación de truenos, no puedes ejercer el poder original del trueno blanco elemental, no importa cuán fuerte sea tu comprensión, puedes practicar hasta el límite, es sólo otro método de ataque comparable a la fuente de Bailun. No es significativo. Lo que está buscando es una técnica de espada que pueda comprender el Tao. O bien, es una técnica de espada que se puede combinar con otros poderes de combate propios, superando la fuente de Bailun. O bien, es un tipo único y una técnica de cuchillo inconformista. Hoy es la técnica de espada que puede ejercer el poder original de Bailei. El poder de combate es el primer requisito. Otros son virtuales. Mucho. En artes marciales, hay muchas opciones para elegir. Hay trillones de conjuntos de técnicas de cuchillos, incluso si los elige durante cien años, es posible que no pueda terminarlos. Aquí no se puede perseguir la perfección. Esta vez, Wangie se fijó tres días cósmicos. Durante este período de tiempo, aprende tantas técnicas de espada diferentes como sea posible y luego elige la que más te convenga. Más es peor que bien. Inmerso en el mundo de las técnicas de espada, Wangie probó uno por uno. Este proceso no es sólo el proceso de selección de habilidades con el cuchillo, sino también el proceso de familiarizarse con varios sentidos del cuchillo. Al mismo tiempo, también tengo una comprensión más clara de lo que soy bueno. Complete la elección final. Eso es todo. Wangie tomó una decisión. Final de este capítulo, capítulo 306 nunca había visto a una persona tan descarada. Durante estos tres días cósmicos, Wangie entró en contacto con mucha intención de espada. Incluyendo el camino del espacio y el camino del tiempo. Tiene que admitir que, de hecho, todavía está lejos del camino del tiempo. En cuanto al Dao del espacio, aunque el control del espacio ha alcanzado el quinto nivel, su talento espacial no es sobresaliente. Si quieres practicar la técnica de la espada que integra el camino del espacio, lo primero es entenderlo primero a través de la hoja de bloqueo. Dos avenidas aparte. El alcance de la intención restante del cuchillo es pequeño. El límite superior de usar la materia oscura del cuerpo de carne, el estallido del espíritu de lucha puro o la técnica de espada para integrar el campo de batalla obviamente no es tan bueno como la combinación de materia oscura y energía oscura. Dado que es difícil superar la fuente de la rueda blanca, se ajusta. Combinando el sistema elemental, la técnica de la espada de Leiz y Yuan y Wang Xin es la elección de Wangie en los últimos dos días cósmicos. Prioridad de fuerza. Es difícil comprender la intención de la espada, está bien. Quizás otros cultivadores considerarán este factor. Después de todo, es difícil comprender la intención de la espada en la etapa inicial, y la segunda y tercera etapa solo serán más difíciles. Cuanto más subas, más difícil será escalar y al final te quedarás atascado. Pero la ganancia supera la pérdida. Pero él no tiene tales preocupaciones. Mientras puedas sentir la intención de la espada, incluso si es solo un poco, está bien. Comenzar es su única barrera. Después de eso, hay un camino ancho. Quiniu Liu y los pensamientos de Wangie estaban inmersos en un lío de patrones secretos de marcas de cuchillos. Parecía ver una bestia azul verdosa sin cuernos y con solo una pezuña saltando. Tormenta, trueno y relámpago, todo el cuerpo brilla con el sol y la luna. Bestia innata. El ataque se origina en el instinto, que está incomparablemente en línea con el cielo y la tierra, y tiene la misma frecuencia que el trueno y el relámpago. El poderoso cuerpo físico condensa la esencia del trueno, al igual que la encarnación de Tor. Los ocho superclanes del universo, el clan de las bestias. En el patrón secreto del arte del sable, nadie usó el arte del sable. Esta es una intención de espada pura y extrema. La persona que talló la marca del cuchillo puede simplemente observar el comportamiento de Quiniu y hacerlo casualmente. También puede que solo registre la bestia mítica Quiniu. O la técnica de la espada no se logra, solo la intención de la espada. Pero todavía muy fuerte. Esta es una de todas las habilidades con la espada en las que puede percibir la intención de la espada en estos dos días cósmicos, el poder es suficiente para clasificarse entre los diez primeros, o incluso entre los tres primeros. La combinación de Dao Yi y Lei es perfecta. No solo es la fuente del trueno, Quiniu en sí mismo es la fuente del corazón, controlando la fuente del trueno, Wanye se dedicó de todo corazón. Lleno de sentido del ajuste, sangre corriendo. Quiniu es una bestia divina congénita, sin el cultivo de la técnica Lei, pero cada movimiento contiene el logro más fuerte de la técnica Lei. No hay técnica de espada, porque la bestia mítica Quiniu no se puede reproducir. Sus acciones son irregulares e impredecibles. Comprenda el significado de la espada, y la técnica de la espada es autónoma. Larga comprensión. La percepción de la intención de la espada es diferente de la práctica de la evolución. Ingrese al estado de flujo, completamente sumergido, y el más eficiente. Especialmente en el mundo del arte de la espada de Wuji. El comienzo en realidad no fue fácil. Porque la raza es diferente. Wanye pasó tres días cósmicos simplemente encarnando como la bestia mítica Quiniu. En los siguientes siete días cósmicos, no comprendió la intención de la espada, sino que se integró en la propia bestia mítica Quiniu. Estando en el universo infinito, vuélvete innato. Asimilarse a la fuente del trueno y estar en armonía con el universo. Tranquilo, cómodo y existe como el universo mismo. Bestia Zou, estás realmente bendecido, suspiró Wanye. Si no fuera por la escasez inherente de números, las habilidades innatas de las bestias serían suficientes para competir con las tres razas de humanos, demonios y demonios. Desde el décimo día cósmico, Wanye se convierte en la bestia mítica de Quiniu. De saltar, galopar, pasando gradualmente a atacar y defender. Luego al ajuste y uso de la fuente del trueno, y la explosión de la fuerza física. Paso a paso. En el décimo tercer día cósmico, los seis sentidos de Quiniu comienzan a emerger. En el décimo quinto día cósmico, Wanye entendió gradualmente el primer significado. Décimo séptimo día cósmico. Shua. Wanye escapó de la concepción artística. Como un relámpago en mi mente, se integró la percepción de diecisiete días cósmicos. Asimilado a la bestia mítica Quiniu, ha entrado en el ritmo de la técnica Leie mientras respira. La fuente del trueno sólo está contigo en un instante. Extremadamente rápido. Es más rápido que la técnica Leie anterior. Es como una reacción instintiva, sin pensar, y mucho menos cualquier ayuda. Wanye se movió. El rayo se convirtió en una cuchilla afilada y aterrizó en su mano. Abre y cierra, atacando como una atronadora bestia mítica Quiniu, dominante y dominante. El origen del trueno es perfectamente homólogo, y el trueno ruge. Quiniu Liuui, luz y sombra aparecen frente a mis ojos. Wanye abrió el panel personal y luego presionó más. Sigue mejorando. ¿Cuesta 150,000 puntos potenciales aumentar los seis significados de Quiniu? Sí. En el espacio de la conciencia, Wanye practicó de nuevo. Un nivel más profundo de integración, un mayor sentido y control de la fuente del trueno, encaja perfectamente con el segundo significado. En sólo un instante, la promoción se completa. ¿Costará 800,000 puntos potenciales aumentar los seis significados de Quiniu? Sí. Seis veces el costo Wanye estaba encantado. Entre cada repetición, cuanto mayor sea el factor de promoción, mejor. Los dos fundamentos del nivel de energía oscura, la técnica de control de poder y el campo de batalla, aumentan por un factor de cinco. Es suficiente ver Quiniu Liuui, que se considera la mejor técnica de espada en el nivel de energía oscura. Desafortunadamente, sólo hay seis significados. Existe una alta probabilidad de que el sexto nivel alcance el límite. Vea si hay una posibilidad de romper el límite. Wanye no estaba preocupado. Con su talento, mientras comprenda el Liuui completo de Quiniu, puede crear la séptima idea. Shulobu no. 3. Los conductores, navegantes e ingenieros estaban todos ocupados con cubrebotas y máscaras. Huba y Jog se sentó en el asiento, y el mapa de planificación de ruta se completó en la pantalla fluorescente frente a él. Corresponde con precisión a cada punto de coordenadas de la galaxia Pepino, y enumera todo tipo de posibilidades. La proyección del radar cambia constantemente, Huba y Jog lo mira con calma y mira a los demás a su alrededor. Mirando el suelo impecable, los objetos de la nave espacial cuidadosamente dispuestos y el personal sumiso que teme cometer errores, mostraron un poco de satisfacción. Pero en un instante, el elegante rostro cambió ligeramente. Al ver la apariencia de Ian Sanki, que vestía botas de armadura de batalla gastadas y con el pelo desordenado como un nido de pájaro, Huba y Kang inconscientemente apartó la cabeza. Ojalá pudiera ayudar a Ian Sanki a bañarse ahora mismo. Cabello alisado. ¡Xiaobai, cuánto falta para la estrella Etuo! Ian Sanki se sentó casualmente. No se molestó en preocuparse por si a Huba y Xian le gustaba o no. Todos en el cuartel se veían así. Era demasiado tarde para el entrenamiento de guerra, y quienquiera que haya estado limpio todo el día. Inmediatamente Huba y Yao miró la hora. Ian Sanki resopló, miró a su alrededor y preguntó de repente. ¿Dónde está ese tipo? ¿Quién? Preguntó Tanjerine Baiyao. Los ojos de Ian Sanki se pusieron blancos. El tipo que lleva el nombre de capitán y no hace nada. Aquí Huba y Yong señaló a la sala de práctica. Ian Sanki frunció el ceño. ¿No has salido? Huba y Yao negó con la cabeza. Este tipo, Ian Sanki miró hacia la sala de entrenamiento, recordando algunas impresiones de Wang Yi en su corazón. Aunque no estaba convencida de que el general Shu tratara a Wang Yi de manera diferente, la cooperación y el llevarse bien durante los 18 días cósmicos la hicieron sentir más cómoda. Aunque ella era la capitana, Wang Yi no le ordenó hacer esto o aquello. No usó el nombre del capitán para tratar de engañarla. Déjala practicar durante 18 días cósmicos sin distracciones. Durante este viaje, salió cinco veces en total, pero no vio a Wang Yi ni una sola vez. Este chico es aún más difícil en el cultivo que ella. Si hay habilidad o no, no se dirá por el momento, pero Ian Sanki aprecia esta fuerza de cultivo. Nacida como esclava en un planeta colonial, desprecia a los seres humanos del universo que nacen perfectos y talentosos, pero que no aprecian ni trabajan duro. Wang Yi parece tener un trasfondo extraordinario, con excelentes talentos y natos y lleno de talentos. Es realmente raro tener este tipo de trabajo duro. No por un tiempo. Crack la puerta de la sala de entrenamiento se abrió y salió Wang Yi. Ian Sanki dejó escapar un ligero resoplido y miró directamente a sus hermosos ojos. Parece que algo es diferente. Huba y Yao miró, sonrió y dijo hola. Es el momento perfecto. Puse la alarma del reloj Wang Yi se acercó, asintió con la cabeza a Ian Sanki y luego caminó hacia la gran pantalla de proyección de radar. Está a menos de 0,001 años luz del último agujero de gusano artificial de la estrella Etuo. Efectivamente, él es el capitán a cargo Tachibana. Tachibana se rió. Wang Yi ignoró las burlas en sus palabras y preguntó en su lugar. ¿Has planeado la ruta para abrir el páramo? Por supuesto la voz de Tachibana era confiada. Ian Sanki estaba atónito y miró a Wang Yi desconcertado. ¿No lo planeaste antes? Una ruta más, una opción más, puedes elegir la mejor. Wang Yi no cambió su rostro. Al mismo tiempo, también podemos cultivar la habilidad de Xiao Bai, para que pueda ser independiente en el futuro. Ian Sanki se dio cuenta de repente. Suena razonable. Huba y Yao sonrió y preguntó. ¿Cuál es la ruta que planea, capitán? Wang Yi lo miró. Déjame ver el tuyo. Tangerine Baikon inmediatamente encendió la pantalla fluorescente, presentando el dibujo completo de la galaxia Pipino frente a él. Cada punto de luz representa el planeta de vida de cinco estrellas que existía antes, y cada posible agujero de gusano natural está marcado. La hoja de ruta completa está conectada en forma de serpentina y es intrincada. Ian Sanki asomó la cabeza para mirar a su alrededor, sintiéndose como leyendo un libro del cielo, completamente incomprensible. Wang Yi observó cuidadosamente y no pudo evitar alabar en su corazón. El general Shu tiene razón, Huba y Yao es realmente un talento. Su personalidad meticulosa y perfecta es muy adecuada para estos trabajos. No sólo se planifica la ruta de manera ordenada, sino que todas las posibilidades se enumeran en la tabla. Incluso si ocurre algún accidente, existen contramedidas. Bueno, es básicamente lo mismo que mi hoja de ruta, elogió Wang Yi. Huba y Yao puso los ojos en blanco. Nunca había visto una persona tan descarada. Como ya lo planeaste, usemos tu plan. Eres completamente responsable de todo el proceso de recuperación de terrenos baldíos, Wang Yi se enderezó y miró a Ian Sanki. Eres responsable de todas las batallas, ¿verdad, Sanki? Por supuesto Ian Sanki levantó su barbilla altiva. Puede que no sea tan buena como Wang Yi y Xiao Bai en la planificación de tareas, pero cuando se trata de pelear, es digna de todos. Esto es lo que ella hace. Entonces, ¿qué estás haciendo? Huba y Yao miró a Wang Yi. Coordina la situación general, dijo Wang Yi concisamente. ¿Este tipo, de qué compañía del universo vino? Mandarina y tofu blanco en el corazón. Preparación para el salto espacial sonó la voz inteligente. 3, 2, 1. Shua. Explosión de ondas espaciales. Casi no hay sensación de vibración, y el material y la estabilidad de la fuente de energía de la nave espacial no se ven afectados en absoluto en el agujero de gusano como si caminara sobre el suelo. Pronto apareció un brillo frente a sus ojos, la pantalla del radar cambió repentinamente y Wang Yi miró hacia adelante. Llega al primer destino. Etuo Shin. Final de este capítulo, capítulo 307 Este soy de una estrella colonial. La otrora estrella Etuo ya no existe. La estrella Etuo actual es la ubicación original del ejército de la galaxia de la montaña azul, que se transforma en una estrella de energía como residente general. Antes de encontrar una nueva estrella principal, esta es el centro y el tránsito a otras regiones de la galaxia Etuo. Las naves espaciales van y vienen, muy ocupadas. Como la galaxia Etuo fue incluida por el general Kei Yuan va como el próximo punto objetivo para capturar. El ejército de 10.000 mil ha aprovechado el tiempo para entrenar y prepararse para una posible guerra. En cuanto a los diversos guardias y fuerzas especiales, comenzaron a buscar terrenos valdíos. Primer ejército, séptimo ejército, décimo ejército. Wang Yi miró las naves espaciales acopladas, de diferentes ejércitos de 10.000 personas. Un total de 100,000 soldados, 100 guardias personales, más las tres fuerzas especiales del ejército de la galaxia de la montaña azul, abrieron conjuntamente 128 galaxias de vida de seis estrellas. Después de verificar la identidad, la nave espacial se detiene. Wang Yi y los otros tres ingresaron a la estación Blue Mountain para recibir la tarea. Las rucas y los agujeros de gusano que conducen a varias galaxias son privados y sólo se pueden conocer después de recibir la tarea. El tercer equipo de Shoe Wolfward está a cargo de la misión de recuperación de tierras No. 101, Galaxia Pipino. El personal del centro de la misión completó rápidamente el registro y las pruebas. Posteriormente, se lanzará el radar de Super Red del cuartel con puntos de ruta y coordenadas, y el registrador de la misión. El primero tiene un mapa de ruta e ingresa toda la información conocida actualmente sobre la galaxia Etuo. Es información de primera mano. Este último puede verificar claramente la finalización de la tarea. Tiempo limitado, 108 días cósmicos. Proezas básicas de combate. 100. Coeficiente de mérito de la misión. 10. Wang Yi retiró su emblema militar. Como dijo la hermana Hong, es una tarea estándar de recuperación de tierras, adecuada para principiantes. El logro de la misión se divide en tres partes. Logros básicos de combate, finalización de misiones y recompensas de misiones. Los dos primeros elementos se conocen cuando aceptas la misión, y los logros básicos de combate son equivalentes a la guerra, siempre que la aceptes. El grado de finalización de la misión es igual a la multiplicación del coeficiente de mérito de combate de la misión por el punto de finalización. Por ejemplo, si su porcentaje de finalización final es del 60%, son 60 puntos de finalización. Entonces, la recompensa final por completar la misión es 600 logros de combate. En cuanto a las recompensas de tareas, se dividen en recompensas de tareas individuales y recompensas de tareas totales, que sólo se liquidarán después de que se completen todas las tareas. Por ejemplo, encuentre un nuevo planeta de vida de 7 estrellas. La estrella Shin Etuo. El equipo encontrado puede obtener muchas recompensas de tareas individuales. Junto con otros equipos, también pueden obtener una recompensa de tarea total. La probabilidad es 1, 128, Wangye sonrió y dijo. Si Shin Etuo existe. La aparición de la nueva estrella Etuo es cuestión de tiempo, dijo Jubaiyao. Cuando desaparece un planeta de vida de 7 estrellas, a menudo nacerá un nuevo planeta de vida de 7 estrellas, pero no sé si lo hará. Nacerá en estos 5.000 años. Dentro del alcance de la galaxia Etuo. No tenemos tanta suerte, deberíamos abrir un páramo honestamente y tratar de completar el porcentaje de la misión tanto como sea posible, dijo Wangye. Jubaiyao asintió y sonrió con gracia. Según mi planificación de ruta, dentro del límite de tiempo, debería poder explorar el 80% del rango más allá del planeta Pepino. Confío en que estaré clasificado entre los 10 primeros entre los 100 equipos. Los ojos de Wangye se iluminaron. Nuestro viaje no está cerca. La galaxia Pepino ya está en el anillo exterior, a 685 años luz del centro, adyacente a la galaxia Wutata. En el pasado, tomó 12 días cósmicos, excluyendo el tiempo de regreso, y tomó un 10% menos de tiempo de recuperación de tierras que otros competidores. Jubaiyao a la ligera. Es por eso que dije los 10 primeros, de lo contrario serían los 3 primeros. Muy confiado. Buena cosa. A Wangye le gusta este tipo de talento. Porque la confianza en uno mismo a menudo representa habilidad. Salir de la estación Blue Mountain. Coloque el radar de Super Red en Shulan 3, el navegador y el conductor determinan la ruta y se ponen en marcha. Wangye continuó retirándose para la siguiente ronda. Queen Yuli Yui, cuádruple. El quinto nivel requiere 32 millones de puntos potenciales, que no se pueden aumentar temporalmente. Funciona genial. Además del aumento sustancial en el poder de ataque, el efecto combinado con la fuente del trueno lo sorprendió aún más. Sin embargo, esta todavía no es la forma más fuerte de Queen Yuli Yui. A dos pasos. Primero combina los 6 sentidos de Queen Yui con el origen de Bailei. A través de la concepción artística, crea la técnica de espada que mejor se adapte a ti y a las 6 mentes de Queen Yui. Wangye tiene muy claro la dirección de su cultivo. Hay una gran diferencia entre fusionar el origen del trueno ordinario y fusionar el origen del trueno blanco, sin importar el poder o la dificultad. Queen Yuli Yui, que acaba de ingresar al primer nivel, es posible que no pueda integrar el origen Bailei de alto nivel. Pero ahora que ha alcanzado el cuarto nivel, puedes probarlo. En cuanto a la técnica del cuchillo. Puede explotar aún más la fuente original de la intención de la espada y Bailei. El primer paso se completa rápidamente. La intención original de Bailun alcanzó el segundo nivel, y el control de Wangye sobre la fuente original de Bailei ya era arbitrario. Combinado con la super alta compatibilidad de Queen Yuli Yui y con el elemento trueno, este nivel de mejora casi no es difícil. Éxito en sólo tres días cósmicos. Ya sea que te enfrentes a Zanji o Sanki ahora, no sufrirás más en términos de habilidades con la espada. Wangye está muy satisfecho con la mejora en el poder de combate. Como guerrero, ¿cómo podría estar en desventaja en el manejo de la espada cuerpo a cuerpo? Queen Yuli Yui, parece que sobre la base de la técnica original de la IE, se ha elevado a la fuerza a un nivel superior, por lo que su poder de combate mejorará a un nivel superior. Ahora, no soy una super estrella de nivel medio en absoluto. Aún no es el final. Todavía falta, la última técnica de cuchillo de creación propia. Dale juego completo a Queen Yuli Yui y aún más. 12 días cósmicos pasan rápido. Llega a Pepino Galaxy. Wangye abrió la puerta de la sala de entrenamiento, Huba y Yao miró la hora y levantó el pulgar. Ni tarde ni temprano, perfecto. Hemos pasado a través del agujero de gusano y entramos en la galaxia Pepino. Huba y John le dijo a Wangye, el primer destino es la galaxia Otto, y llegaremos pronto. Wangye asintió y observó la proyección del radar. El nombre y la división de las galaxias se basan en el nivel de los planetas vivos. Al igual que la galaxia Etuo, es una galaxia de vida de 7 estrellas. Con el planeta de vida de 7 estrellas Etuo estar como núcleo, una zona con un diámetro de 1500 años luz. Contiene 128 galaxias vivas de 6 estrellas similares a la galaxia Pepino. Pepino Galaxy es una galaxia viva de 6 estrellas con un diámetro de 123 años luz y contiene 155 galaxias vivas de 5 estrellas. La galaxia Otto es una galaxia de vida de 5 estrellas, con el planeta de vida de 5 estrellas Estrella Otto como núcleo, que incluye casi 100 planetas de vida de 4 estrellas. El planeta de vida de 4 estrellas es la estrella Colonia, la galaxia más pequeña. No hay nombre, solo un número. El radar de superred del cuartel instalado en la nave espacial emite ráfagas de ondas magnéticas para explorar la energía circundante. Detecta planetas de vida, estrellas de minas, estrellas de energía e incluso planetas especiales. Estos son contenido de tierras baldías. Si se encuentra un planeta con vida de 4 estrellas, indique el número y la posición de las coordenadas. Investigación preliminar de la civilización en el planeta colonizado, si hay vida y una serie de procesos. Waniye no tiene que preocuparse por eso en absoluto. Todo el trabajo será realizado por Tachibana. ¿Qué manera tan rudimentaria de extraer energía? El ingeniero de la nave espacial miró la esfera de Dyson fuera de las estrellas distantes y se rió. Waniye miró a lo lejos. Puedes ver naves espaciales viajando hacia ahí desde las estrellas. Un planeta azul brilla intensamente, rodeado de satélites y estaciones espaciales. Es muy similar a Blue Star, pero con tecnología más avanzada. Sin embargo, no pudieron ver Julian 3 en absoluto. Nivel de energía, la diferencia es demasiada. Al igual que los humanos en el universo de baja dimensión no pueden tocar la materia oscura. Todavía es un planeta de vida de 4 estrellas, y no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en una colonia. Un trabajador de mantenimiento dijo con una sonrisa. Es ridículo que no sepan cuán avanzada es su civilización, ¡pum! Antes de que el hombre de mantenimiento terminara de hablar, su pecho fue perforado y sangre estaba por todo el piso. Cayó al suelo con un estruendo y murió trágicamente en el acto. Huba y Yao frunció el ceño, y el agua en su mano fluía, lavando las manchas de sangre. Waniye volvió la cabeza. En la distancia, el rostro de Ian Sanki estaba lleno de espíritus malignos, y su par de ojos de Fénix estaban llenos de luz fría. Continúa trabajando, dijo Waniye. Como era de esperar, nació en el cuartel, este temperamento violento, si hay un desacuerdo, serán asesinados. Basura del mal aliento. Gritó Ian Sanki, con una expresión helada en su rostro. Mirando a Waniye, mirando su rostro tranquilo, Ian Sanki sintió una sensación de inferioridad sin razón, levantó la cabeza y dijo. Mi madre es de una estrella colonial de cuatro estrellas, ¿qué pasa? Mirarme. No, entiendo, dijo Waniye. Al escuchar las tranquilas palabras de Waniye, Ian Sanki se sintió aún más molesto. Comprensión. ¿Cómo pueden ustedes, personas superiores con nacimientos nobles, entender el estado de nuestra gente inferior en el universo? Gato llorando ratón falso piedad. Te preocupas demasiado por los ojos de otras personas, Waniye le dijo a Ian Sanki. Será muy agotador. Ian Sanki se burló. Es fácil decir, si tienes la habilidad, ¿puedes intentar imprimir una marca de esclavo? Si tienes la habilidad, también puedes volver al planeta colonial y tratar de ver las caras feas de los superiores humanos. Waniye sonrió y dijo. No hay necesidad de reencarnación, yo era originalmente de una estrella de colonia. Tan pronto como salió la voz, toda la nave espacial se quedó en silencio. Incluso Tangerine Baikan, que estaba limpiando el suelo, obviamente se sorprendió por un momento. Nunca esperó que Waniye, quien era tan valorado por el general Shu, fuera un humano del planeta colonial. Estás bromeando. Ian Sanki de repente se sintió insultada, su pecho subió y bajó bruscamente y su rostro se sonrojó, no lo creo. No necesito tu consuelo. Nadie bromearía sobre este tipo de cosas. Hupa y Yao miró profundamente a Waniye. Aunque no sé cómo llegó al presente, las dificultades y los obstáculos en el camino deben estar más allá de la imaginación. Waniye se acercó a Ian Sanki y la miró. No te menosprecies, todos somos seres humanos en el universo y no somos peores que ellos. En el universo, la sangre es importante, pero al final depende de la fuerza. Ian Sanki apretó los dientes con fuerza, su rostro estaba nublado e inseguro, su respiración se calmó gradualmente. Dado a Waniye una mirada complicada, su impresión de él se ha invertido 180 grados. Golpeando sus labios con fuerza, naturalmente no lo admitiría debido a su carácter fuerte, resopló con frialdad, se dio la vuelta y se fue. Caminando hacia la puerta de la cabaña, Ian Sanki de repente giró la cabeza y miró a Waniye. Practicaré primero y llámame cuando necesite pelear. Jefe de equipo. Click. La escotilla se cerró y Ian Sanki desapareció. Waniye mostró una sonrisa. Girando la cabeza para mirar el frijol naranja y blanco que todavía estaba un poco sorprendido, Waniye levantó las cejas. ¿Qué estás mirando? Los seres humanos superiores son increíbles, trabajan rápido. Después de hablar, Waniye abrió la escotilla y caminó hacia la sala de práctica donde estaba Ian Sanki. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Juba y Yao con sospecha. Pídele a Sanki habilidades con la espada. Waniye no volvió la cabeza. Este tipo de oportunidad no se presenta a menudo. Golpea mientras el hierro está caliente. Final de este capítulo, capítulo 308. Ella es tentada en la sala de práctica. Espadas y luces se entrecruzaron, luchando una y otra vez. La competencia del cuerpo de materia oscura, la competencia del intento de espada. Ian Sanki no usó el sistema de fortalecimiento, y Waniye no usó Baile y Yuan Yuan. Solo confiado en el concurso de armas en la mano, el espíritu de lucha está rugiendo y todavía está lleno de poder. Si no fuera por ellos dos controlando el poder, la sala de entrenamiento habría sido demolida hace mucho tiempo. Después de un largo rato, las figuras se separaron. Buena esgrima, elogió Waniye. La última vez fue demasiado rápido, así que no lo saboreé con cuidado. Ian Sanki es de primera categoría en la intención de la espada y las habilidades de lucha. Como era de esperar, se ha perfeccionado en los cuarteles durante décadas, con una rica experiencia y lleno de espíritu de lucha, lo que le recordaba a Rui Rui, sin embargo, el tamaño de los dos sigue siendo bastante diferente, Ian Sanki es del tipo que no tiene nada. A excepción de una cara, no hay nada más. No importa, de todos modos, soy un control facial. Tu técnica de sable, Ian Sanki miró a Waniye con asombro, un poco incrédulo. ¿Por qué no te vi usarla la última vez? ¿Qué piensas? Preguntó Waniye. Simplemente comprendido. Ian Sanki reaccionó casi inconscientemente, y su hiernego con la cabeza una y otra vez. Imposible, este nivel de técnica de sable se puede entender rápidamente, pero se necesitan innumerables batallas y comprensión para alcanzar el cuarto nivel. Bueno, en realidad lo acabo de descubrir. Waniye, naturalmente, no diría la verdad. ¿Me dejaste entrar antes? Ian Sanki se dio cuenta en un instante, y dijo aturdido, ¿por qué? Porque somos el mismo tipo de personas, Waniye miró a Ian Sanki y dijo con seriedad. La primera vez que te vi, fui muy amable y familiar, no me malinterpretes, no lo hice. ¿Significa qué? Lo sé, susurró Ian Sanki, evitando los ojos de Waniye. En realidad, también creo que eres muy amable. Ahora que lo sé todo, ¿puedo ser amable? Eres la primera persona en conocer la identidad de mi estrella colonial, Waniye se acercó a Ian Sanki con naturalidad y suspiró suavemente. Puede que no sepas que casi me convertí en un esclavo. ¿Eh? Ian Sanki se sorprendió. Entonces, ¿cómo escapaste? Es una larga historia, mantenga una conversación larga. Beneficiando a su corazón, la distancia entre los dos se redujo sin saberlo. No sólo físicamente, sino también espiritualmente. Ian Sanki también compartió su experiencia con Waniye. Ella viene del reino cósmico de la montaña azul, el planeta Colonia no. 1772 de la tribu boya, y nació como esclava. Afortunadamente, ella tiene un buen talento para el cultivo, por lo que se dispuso a entrar en el crisol de la estrella colonial para perfeccionar sus habilidades. Después de diez años, salió con vida, bajo el seudónimo de Ian Sanki, y luego entró en la estrella de la muerte de la tribu boya. Durante tres décadas, he estado tratando desesperadamente de sobrevivir todo el tiempo. Finalmente, pasó con éxito la evaluación del cuartel y se convirtió en soldado, abriendo una ventana a su propio destino. «Eres la mujer más resuelta que he visto en mi vida», suspiró Waniye. «Entonces, ¿por qué me retienes?» Ian Sanki miró su hombro derecho, preguntándose cuándo tenía una mano extra. «Lo siento, es posible que me haya conmovido tu experiencia y mis manos resonaron incontrolablemente». Waniye no tenía la intención de detenerse en absoluto, pero amplió el tema. «¿Qué planeas hacer en el futuro?» Ian Sanki levantó su barbilla orgullosa y había algo de anhelo en sus ojos. «Mis padres murieron hace mucho tiempo, y yo soy el único que queda, viviendo por vivir, no tiene ningún sentido, lo haré ser siempre un esclavo de la tribu boya, vida tras vida. ¿Alguna vez has pensado en deshacerte a tu destino?» Waniye miró a Ian Sanki, que era arrogante pero tenía una baja autoestima en sus huesos. Ian Sanki tenía una sonrisa autocrítica en su rostro. «¿Es posible deshacerse del destino? Una vez que se imprime la marca de esclavo, nunca se puede lavar. Puedo ayudarte a redimir tu cuerpo y devolverte tu libertad», dijo Waniye. «Aunque el esclavo de noveno nivel del nivel de energía oscura es caro, ahora es asequible para él. Es sólo una cuestión de si lo quieres o no. ¿Cuál es tu propósito?» Ian Sanki estaba casi inconscientemente vigilante, y sus cejas se estiraron ligeramente. «Gracias, no quiero deberle un favor a nadie. Sólo déjame que te lo preste Wang Yerao. Aunque la marca de esclavo no se puede quitar por el momento, al menos puedes ser libre, hacer lo que quieras y vivir la vida que quieras. Un día, si puedes atravesar el agujero negro y trascender la reencarnación, la marca de esclavo desaparecerá naturalmente y serás verdaderamente libre». Ian Sanki frunció los labios con fuerza y miró a Waniye con una expresión complicada. «Ella es tentada». «Shulang no». 3, Sala de control principal. «Orange Baiyao, que estaba mirando meticulosamente la pantalla de proyección y detección del radar, escuchó la apertura de la escotilla de la sala de entrenamiento y desvió la mirada por el rabillo del ojo. Sus pupilas se contrajeron repentinamente, y su mandíbula cayó en estado de shock. Vi a Waniye y Ian Sanki caminando uno al lado del otro, hablando y riendo alegremente, como la gente vi. No hay extrañeza o distancia entre los dos en absoluto, como si se conocieran desde hace muchos años, novio y novia». «Hu Baiy Khan conoce muy bien la personalidad de Ian Sanki. Esta mujer fuerte y dura nunca ha menospreciado a nadie, y mucho menos fingir ante los demás, incluso, él nunca había visto sonreír a Ian Sanki. Pero ahora ¿y es este el Ian Sanki que conocía? ¿Qué le hizo Waniye?» «Hu Baiyao tenía la sensación de perder ante Waniye por primera vez en su corazón, y no podía verlo en absoluto. Si él es el capitán, definitivamente no podrá hacer esto. ¿Podría ser que Waniye sea realmente un ejecutivo de una compañía del universo?» murmuró Hu Baiyao en secreto. «Demasiado bueno dibujando pasteles y ganándose el corazón de la gente». «¿Cómo va el progreso?» Waniye encendió la grabadora de la misión. «El progreso y la cosecha de la recuperación de tierras de su propio equipo se registran en la parte superior simultáneamente y se sincronizan en tiempo real. La pantalla se enciende y se muestran los datos. Límite de tiempo de la misión. 95 días cósmicos. Progreso de la tarea. 0,02%. Recompensa de la misión. Tres logros de combate. Waniye dejó escapar un héroe resoplido. Haga clic para abrir los detalles del registro. Durante el período en que él y Ian Sanki imaginaban una vida mejor en el futuro. Hu Baiyao ha descubierto 11 planetas de vida de 4 estrellas en la galaxia Otto. Entre ellos, hay 3 civilizaciones de primer nivel y una civilización de segundo nivel. El tiempo de nacimiento de otros planetas vivos aún no es largo y aún no han alcanzado el primer nivel de civilización. Esto pertenece al progreso de la tarea, no a la categoría de recompensa de la tarea. En promedio, cada galaxia viva de 5 estrellas tiene casi 100 planetas vivos de 4 estrellas. Muerte, nuevo nacimiento. El número de planetas siempre es el mismo que la cantidad total. Acabo de descubrir una estrella de energía que se estima que es de 3 estrellas, dijo Hu Baiyao mientras tomaba notas. Si Waniye ya lo ha visto. Como equipo de recuperación de tierras, solo realizan estudios e investigaciones preliminares, y la exploración específica no está bajo su control. No tanto tiempo. Energy Star es un planeta rico en piedras y cristales de energía. La energía cósmica se acumula y se condensa en cristales de energía, que se usan comúnmente en las civilizaciones de galaxias y universos. La estrella de energía de 3 estrellas se refiere al planeta cuya estrella de energía actualmente solo tiene cristales de energía de 3 estrellas. Un cristal de energía de 3 estrellas vale 10,000 puntos estelares, no mucho. Pero mirando todo el planeta, el valor es aterrador. Como equipo de Wasteland, si descubre, registra coordenadas y carga el registrador de misión, podrá obtener recompensas militares adicionales. Buen trabajo, Xiao Bai, elogió Waniye. En el límite de tiempo de la misión limitada, aún se desconoce si se puede encontrar la estrella principal en la galaxia de vida de 5 estrellas. Sin mencionar la exploración de toda la galaxia de vida de 5 estrellas y el descubrimiento de otras existencias valiosas. Cómo obtener más misiones completadas y recompensas en un corto período de tiempo es el criterio para medir la capacidad del equipo de recuperación de tierras. La estrella Oto aún no ha sido descubierta tan jeríneba y con fue meticulosa. La estrella Oto original ha explotado, ¿verdad? Dijo Waniye. Sí, acabo de pasar el punto de coordenadas Jupa y yo miró el mapa general de la galaxia Oto. Hay varias marcas densamente marcadas en la parte superior. Entrelazados como un ferrocarril. Marcas de diferentes colores uno por uno, deslumbrantes. ¿Qué estás mirando ahora? Pian Sanki se paró junto a Waniye y preguntó. Busque la posible ubicación de New Oto estar a través del mapa de la galaxia Waniye miró a Jupa y John. Este es un trabajo duro. Además de una gran estructura de conocimiento, también requiere un cerebro y una experiencia considerables. No es mi propio director. Hay 7 puntos arriba, ¿todos tenemos que ir? Preguntó Ian Sanki. No tanto tiempo, dijo Waniye. Después de completar los 7 puntos, la exploración de toda la galaxia Oto ha superado el 50% y llevará al menos de 3 a 5 días cósmicos. Es imposible pasar tanto tiempo en una galaxia de vida de 5 estrellas. Después de todo, toda la galaxia Pipino contiene 155 galaxias con vida de 5 estrellas. En promedio, cada galaxia viva de 5 estrellas no puede consumir más de 1 día cósmico como máximo. Grieta, grieta. En el mapa de la galaxia Oto, 2 de los 7 puntos se iluminan. Jupa y Yao volvió la cabeza. De acuerdo con el cambio de conservación de energía, la reacción de la materia oscura y la energía, la posibilidad de nuevas estrellas Oto en estas dos posiciones coordinadas asciende al 44%, y solo vamos a estos dos. Ian Sanki señaló un punto rojo debajo y dijo. Esto muestra el 27%, que es el más alto entre los 7 puntos. ¿Por qué no vas aquí? Debido a los agujeros de gusano, Waniye miró el mapa. Este lugar está demasiado lejos de posibles agujeros de gusano, y es probable que desperdicie más de medio día cósmico, lo que afectará la exploración de la próxima galaxia de vida de 5 estrellas. Por el contrario, aunque el total aquí es solo del 44%, el agujero de gusano está en el lado superior derecho. Solo necesitamos caminar en Z para ingresar a la próxima galaxia Oto. El tiempo total estimado que se pasará en la galaxia Oto está planificado. En tiempo. Ian Sanki asintió de repente, miró el mapa general de la galaxia Oto y estudió seriamente los nuevos conocimientos. Juba y Yao miró a Waniye, con un poco de afirmación en sus ojos, y continuó trabajando. Este capitán todavía tiene muchos bienes en el estómago. El primer punto objetivo, explore pronto. El radar de superred de los cuarteles no puede buscar el aliento de vida de 5 estrellas, lo que significa que no hay un planeta de vida de 5 estrellas. Juba y Yao realmente se rindió. En el camino, tomó un desvío y encontró otra estrella de energía de 2 estrellas, por lo que su ir fue directamente al último punto objetivo. Ya sea que Neo Oto se pueda encontrar o no, este es el último intento. No puede afectar la situación general. Si Tanjeri Nebai contiene un comportamiento elegante y no se sorprende en lo más mínimo al encontrar a Neo Oto estar. Furui no saludó, pasó su dedo suavemente, con calma dibujó las coordenadas en el mapa de la galaxia y registró las coordenadas. Waniye miró la grabadora de la misión. El progreso de la tarea se disparó. Del 0,03% al 0,28%. Oto estar es el núcleo de toda la galaxia de vida de 5 estrellas. Encontrarlo significa que el progreso de la misión de la galaxia se ha puntuado en un 80%. Un buen comienzo. De repente, goteo sonó la voz inteligente de la superred y se encendió la luz roja. Reacción de energía a nivel cósmico detectada. Final de este capítulo, capítulo 309 ¿Es este el castigo de Dios? El radar de superred de los cuarteles tiene el sistema de detección más avanzado del universo. Hay muchas posibilidades para las reacciones de energía a nivel cósmico. Tesoros, minerales, energía, armas térmicas y griega. Potencia a nivel cósmico. Por supuesto, evitar la detección del radar de superred no es difícil. Como tesoros, almacenados en aparatos aislados de energía. Armas de calor, desactivar reacciones de energía. Potencia de nivel cósmico, protegiendo su propio aliento. Pero Oto estar, que no sabe nada sobre el mundo exterior, naturalmente no puede hacer estas acciones. Es mi trabajo y Ansanki se cambió rápidamente a su armadura y se paró frente a la puerta de la cabina. No había expresión en el rostro frío y arrogante como un corte de espada. Para ella, que estaba acostumbrada a ver grandes escenas, esta era sólo una pequeña tarea insignificante. Ni las armas térmicas de nivel cósmico ni las centrales eléctricas de nivel cósmico representan ninguna amenaza para ella. Shulantre se acerca a Oto y se abre la escotilla. Estaré contigo Wangie caminó hacia el lado de Iansanki. Asintiendo levemente, Iansanki no se negó, Suir salió por la escotilla abierta, seguida por Wangie. Mirando a las dos personas que se iban, Juba y Yao miró hacia atrás y sacudió la cabeza. Cambió. Esto será reemplazado por el anterior Iansanki, que sólo puede hablar dos palabras de cada diez, salir. Estrella Oto. Un templo alto y erguido se yergue alto y recto hacia el cielo. Frente al templo, hay una estatua de un hombre robusto con una altura de cien metros, con los brazos extendidos, exudando un aura poderosa. Como si les dijera a todos que este es su mundo. Hay creyentes devotos por todos lados, juntando sus manos, círculo tras círculo. La escena es espectacular y grandiosa. Este es el único dios del planeta. Doshi. Tiene la misma edad que el planeta. Él, inmortal, eterna juventud. Él, creyentes en millones, las semillas están esparcidas por toda la tierra. Él y en su propio templo, fue golpeado contra el suelo. Los apóstoles del templo de los dioses miraban con los ojos muy abiertos y asombrados, mirando al dios invencible y distante, quien fue pateado al suelo por una mujer con una terrible marca en la frente, sus rasgos faciales estaban pintados con sangre en el suelo. E incluso sus dientes estaban rotos, ¿qué pasó? ¿Ha perdido el dios su poder? ¿Es esto un castigo de dios? Inmediatamente, otro joven cayó del cielo. El templo ha sido destruido con cada movimiento, y la estatua está destrozada. Levantando sus dedos, el dios que veneraban flotó en el aire como una oveja, con pánico y conmoción en sus rostros. ¡Haz clic! Con grilletes en las manos, fue atrapado como una presa. Sin embargo, desapareció ante mis ojos. Los apóstoles del templo de los dioses parecían estar asfixiados y aturdidos. Poco tiempo. Ni siquiera reaccionaron. Se acabó. Dorian también estaba confundido. Él es el dios más fuerte del planeta. Crea un sistema de espíritus de lucha y lucha por todo el planeta con todo tu poder de lucha. El templo de Dou establecido, más aún, cubre todos los reinos y domina todo el planeta. No importa cómo cambien las fuerzas de todas las partes, su templo de Dou no se derrumbará, porque él es fuerte. Poder más allá de todo. Él está de buen humor hoy. Estaba a punto de ir a los apóstoles para sembrar semillas y difundir la voluntad divina, pero inesperadamente, un par de perros y hombres descendieron del cielo. Increíblemente fuerte. Derrótalo en dos o tres golpes. El poder de lucha del que está tan orgulloso ni siquiera puede atravesar las defensas de otras personas. Completamente aplastado. Una mujer guerrera, incluso físicamente más fuerte que él. El hombre es aún más como un dios real, atado por fuerzas invisibles. Los grilletes en sus manos bloquearon toda su fuerza de lucha, lo cual fue extremadamente aterrador. ¿Qué pasó? Dou Yan fue llevado a la nave espacial con una expresión aturdida. Mirando la increíble operación mecánica de este gigante que nunca antes se había visto. También hay seres humanos que van y vienen, sus cabezas están embarradas y nubladas como si viajaran en el tiempo. Posteriormente, fue encerrado directamente en una habitación cerrada. Hay agua, hay comida y hay un casco raro. Después de ponérselo, ingrese a un nuevo mundo. Shulan no. Tres se dirige al agujero de gusano. Tangerine no y te vean todavía está ocupado. Wan y Ian Sanki están mucho más relajados. Al llegar a la próxima galaxia de vida de cinco estrellas, puede haber otra batalla. ¿Será enviado al cuartel a continuación? Wan y Ian no sabía mucho sobre esto. Mira su actitud, dijo Ian Sanki. Si tienes una buena aptitud, lo entrenarás para ver si puedes pasar la evaluación preliminar de los cuarteles. Si no tienes una buena aptitud, puedes simplemente lanzar en el campo de batalla para valerse por sí mismo o convertirse en un esclavo. Brutales. Wan y Ian miró a la sala de confinamiento. Actualmente está aprendiendo el lenguaje universal. Dentro del casco hay un pequeño mundo virtual provisto por humanos en el universo virtual, que permite a las personas adaptarse y comprender rápidamente este universo. El lenguaje es el primer nivel. Este palo mágico le recordaba a Yao. Por supuesto, no tiene nada que ver con la apariencia o la personalidad. Es la situación. Yao fue el primero en ser llevado por Blue Star, y luego pareció ser arrojado directamente al campo de batalla para valerse por sí mismo. No sé si todavía estoy vivo ahora. El tratamiento de este palo mágico es mejor, y todavía hay tiempo para aprender el idioma y luchar. Después de todo, nació en un planeta de vida de cinco estrellas, y sus condiciones son mejores en todos los aspectos. Sin embargo, el final no cambiará mucho. ¿Qué pasará si lo esclavizo? Preguntó Wan Ye. ¿También quieres este tipo de basura? Ian Sanghi frunció el ceño. Wan Ye sonrió y dijo. Es conmemorativo, y también tiene algún destino. Llévalo contigo para un trabajo, y puedes advertirte en cualquier momento, cuán cruel es el universo. No lo serían. Sanghi negó con la cabeza. Solo repórtalo y pasa la revisión, dijo el ocupado Tachibana. Por lo general, no hay problema con el nivel cósmico, y el nivel de energía oscura o el nivel del universo con buenas calificaciones necesitan hazañas militares. Está bien Wan Ye asintió. La tarea de recuperación de tierras transcurrió sin problemas. Diez días cósmicos, pasaron rápidamente. El límite de tiempo para la misión ha pasado una décima parte. Wan Ye presta atención al progreso de la tarea mientras presta atención a la salud mental de Ian Sanghi. Mientras aprovecha la brecha en el tiempo, practique el método de evolución para mejorar su fuerza. Guerrero de energía oscura de quinto orden, 20%. Según el progreso actual, después de la mitad de la misión de recuperación de tierras baldías, el luchador de nivel de energía oscura puede ascender al sexto nivel. Xiao Bai, debes hacer la primera contribución. Sin él ocupándose de todo y ejecutando las tareas de manera ordenada, supongo que ahora estoy muy ocupado. Después de todo, con la cabeza de madera de Olmo de Ian Sanghi, no podría hacer un trabajo tan fino. Incluso si lo hace usted mismo, es posible que no pueda hacer lo mejor que Xiao Bai. Progreso de la misión. 3,96%. Actualmente se han explorado 17 galaxias con vida de 5 estrellas. Descubrió 15 estrellas de vida de 5 estrellas. La tasa de descubrimiento de casi el 90% es muy alta. Basado en 155 planetas de vida de 5 estrellas, el progreso actual está ligeramente por delante, con más tolerancia a fallas. Después de todo, encontrar a la estrella principal de Pepino Galaxy. El único planeta de vida de 6 estrellas, Planet Pepino, es la mayor parte de la misión de recuperación de tierras. Si puede encontrarlo, la tasa mínima de finalización de la tarea es del 50%. Si no se encuentra, la tasa de finalización de la tarea es la más alta y no excederá el 50%. Un planeta vivo de 6 estrellas vale más que los otros 155 planetas vivos de 5 estrellas combinados. Del mismo modo, si se puede descubrir la única estrella principal de la galaxia Etuo, el planeta de vida de 7 estrellas, la estrella Shin Etuo también es muy importante. Según la ruta actual, en unos 25 días cósmicos, llegaremos al planeta Pepino original. Dependerá de la suerte. Clic. La puerta de la sala de confinamiento se abre. Wangie entró lentamente, levantó la mano y le quitó el casco a Douji. Alejándose de pequeño mundo virtual, Douian encogió sus pupilas cuando vio a Wangie frente a él. Humanos del universo. Extraño. Potencia de nivel de energía oscura. Este es el pez gordo que no puede alcanzar. 10 días de aprendizaje del conocimiento del idioma, deja que Douyu, una rana en el fondo del pozo, entre en contacto con un mundo completamente nuevo. Es demasiado pequeño, demasiado ignorante. Solía pensar que estaba destinado por el destino. Resulta que este mundo, este universo, está lejos de lo que pensaba, ¿cuál es tu nombre? Wangie abrió sus grilletes. Un nivel cósmico, no puede escapar de la palma de tu mano. Douian, he conocido a mi mayor. En este momento, Douian ha perdido por completo la apariencia de los dioses y espíritus que solía tener, y es humilde y respetuoso. ¿Cómo sabes sobre el universo? Preguntó Wangie. Más allá de la imaginación Douian dejó escapar un largo suspiro, con sorpresa en sus ojos, pero ya no estaba confundido. Muy bien Wangie asintió. La actitud de Douki está bien. Sin mencionar la actitud, pude adaptarme al cambio de identidad en un corto período de tiempo, sin autocompasión y de buen humor. ¿A dónde me llevará el mayor? Douian vaciló por un momento y preguntó. Mira tu propia buena fortuna. Wangie Rao. Después de que termine la misión, serás enviado al cuartel con otros humanos de nivel cósmico para probar tu aptitud. De acuerdo con el nivel de habilidad innata, la aptitud se califica. ¿Qué es lo peor? Douyu solía tener mucha confianza. Pero ahora sus tres vistas se han derrumbado por completo. La aptitud innata que él considera es sólo la base de la base en el universo. ¿Poder de combate? Ponlo en el universo, eso se llama espíritu de lucha. Y él es sólo quíntuple. La guerrera que lo capturó era al menos siete veces mayor. Las fluctuaciones en el espíritu de lucha de este discreto ser sobrenatural frente a él son aún más aterradoras. Hay personas más allá de las personas, y hay un cielo más allá del cielo. Esclavo, dijo Wangie. Tíralo en la estrella de la mina a la mía. La tez de Douian cambió repentinamente, y de repente recordó la marca de esclavo en la cabeza de la guerrera y preguntó. ¿Ella también está aquí así? No preguntes lo que no debes preguntar Wangie lo miró. Ella no lo es. Lo siento, dijo Douian con pánico, con una expresión complicada en su rostro, y levantó la cabeza. Por favor, enséñame, mayor. Wangie lo miró. Ahora tienes dos opciones, ir al cuartel para luchar por tus calificaciones y suerte, o convertirte en mi sirviente. Puedes elegir libremente y no obligaré a otros a dificultar las cosas. Me gustaría ser un sirviente del mayor Douian no dudó. Él sabía exactamente dónde estaban los cuarteles. Incluso si pasa la evaluación, lo que le espera será un escape por los pelos. Si falla, es un callejón sin salida. Sobrevive para tener una oportunidad. Al menos, el estatus de los sirvientes es más alto que el de los esclavos. Está bien Wangie miró a Douji. Él no necesita ser muy talentoso en Douki. Siervos, la clave es la flexibilidad, saber manejar los asuntos, saber avanzar y retroceder. Douki, encaja bien. Y puede subir de la nada a la cima en un planeta de vida de cinco estrellas recién nacido. Douji es igual a él mismo, excepto por una ligera falta de condiciones innatas, otros aspectos definitivamente no serán malos. Técnica de conducción. Wangie lo controló directamente con coerción. En comparación con las artes espirituales, conserva la mayor parte de la voluntad y las creencias de Douki. Eres mi primer sirviente, a partir de ahora te llamarás Wangie, Wangie lo miró. Deja atrás el pasado y comienza de nuevo. Sí, maestro. Wangie inclinó la cabeza. Final de este capítulo, capítulo 310 Estrella Pipino Galaxia Wutata, frente al agujero de gusano cósmico. Cuatro naves espaciales aterrizan. Alianza Nacional de los Cinco Cosmos. Huerteoles, y Inanzuo, Shionkin Rey de la Bilis de Oso, Akai y Rey de Ambar Rojo, cuatro superpoderes que vinieron de lejos se reunieron. Para ser el mismo propósito, caza a Wangie. Ganar la cara para la familia es un asunto pequeño, pero los tesoros son un gran asunto. Wangie tiene demasiados tesoros. Lo que posee son los tesoros del mundo negro que les quitó a sus cinco grandes familias campesinas cósmicas. Valor total, difícil de estimar. Incluso si se colocan entre las potencias de las superestrellas, lucharán por sus cabezas. Afortunadamente, en la actualidad, solo sus cinco principales alianzas de países cósmicos conocen los movimientos y la información de Wangie. Después de ingresar a la galaxia Pipino, mata a Wangie, todos dependen de sus propias habilidades. La superestrella de séptimo nivel y Inanzuo tiene el aura más fuerte entre la multitud, recuerda, no reveles tu identidad. Acabamos de perdernos en la galaxia Wutata y entramos en la galaxia Pipino. Entonces, me encontré con mi enemigo Wangie. Si no es la galaxia Pipino, está justo en el borde de la parte suroeste de la galaxia Etuo. Dale gran coraje a los cinco grandes países y familias cósmicos, ellos no se atreven a desafiar el prestigio de los cuarteles. Aún así, hacerlo es extremadamente arriesgado. Porque el ejército de la galaxia de la montaña azul ha ordenado oficialmente ocupar y abrir la galaxia Etuo. No te preocupes, sabemos cómo hacerlo. El rey Billy Soso superestrella de sexto nivel Shionkin es físicamente fuerte, y su majestuosa voz revela una gran fuerza. Aunque es alto y grande, no es aburrido. Después de matar a Wangie, nos iremos de inmediato. Redukinaka parecía sombrío. Manténganse en contacto todos huerteoles tiene cabello rubio y una sonrisa en su rostro. En comparación con las tres potencias de las superestrellas, está un poco fuera de lugar como una potencia de energía oscura de noveno nivel. Pero en términos de reputación y poder de combate oculto, no es en vano. Incluso, más que eso. Él es la arena mundial de asesinatos infinitos, una potencia de cien estrellas. Lo mejor en el nivel de energía oscura. No sólo eso, huerteoles es uno de los futuros timoneles de la familia. Recibieron entrenamiento de élite desde una edad temprana, juicios sabios y estratégicos, todos ellos son maestros. La tri huerte lo envió, naturalmente queriendo buscar el mayor beneficio. Al ver las tres naves espaciales entrar en el agujero de gusano una tras otra, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de huerteoles. Atraque la nave espacial directamente, sin ninguna intención de realizar ninguna acción. Tres estúpidos había algo de desdén en los ojos de huerteoles. Él no se arriesgaría a ofender los cuarteles. Además, Wani es bastante poderoso, nadie sabe qué cartas esconde. Deja que tres idiotas lo prueben. Si pueden matar a Wani, definitivamente pasarán a través del único agujero de gusano cósmico y regresarán a la galaxia Wutata cuando regresen. Cuando llegue el momento, ve directamente al asesino. Después de la investigación, se puede decir que fue perseguido por el cuartel y fue completamente aniquilado. Si ninguno de los tres puede matar a Wani, entonces no necesita correr riesgos. Esto es lo que hace una persona realmente inteligente. Tomará al menos docenas de días cósmicos. No hay nada que hacer solo esperar. Ve a explorar las galaxias circundantes y mira si hay planetas valiosos. Huerteoles partió de inmediato. La galaxia Wutata se encuentra actualmente en el centro del territorio de las tres razas de demonios, demonios y humanos. Todos los grupos étnicos son cautelosamente tentadores, y un solo cabello afectará a todo el cuerpo. Aunque las naves espaciales van y vienen de vez en cuando, no hay mucha exploración. Si encuentras algo bueno, puedes hacer una fortuna. Shulang no. 3. Sala de entrenamiento. Wang Ye, que estaba practicando, tuvo ligeros cambios en su cuerpo físico. En el espacio cósmico, diminutas partículas invisibles penetran una membrana invisible y se funden en el cuerpo físico, llenas de poderosa energía. Materia oscura. El cuerpo físico y el mundo negro están mejorando. Se mejora el aliento. Wang Ye abrió los ojos y apareció un panel personal frente a él. Descubrimiento. Luchador de energía oscura de sexto orden. Han pasado 36 días cósmicos desde que comenzó la misión, exactamente un año cósmico. Completa el último salto del guerrero de energía oscura de nivel medio y alcanza el nivel de vida actual y la fuerza máxima. Mi cuerpo físico es innatamente perfecto ahora, y no debería haber un segundo umbral del nivel de energía oscura. Incluso si lo hay, solo reducirá ligeramente la eficiencia del cultivo, pensó Wang Ye xin. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en un luchador de energía oscura de séptimo nivel. A menos que el método de evolución de Leidu se actualice un nivel, tomará al menos 80 días cósmicos. Es imposible actualizar antes de que finalice la tarea de recuperación de tierras. El siguiente paso es elevar al sobrehumano al quinto nivel del nivel de energía oscura, Wang Ye se levantó. Como capitán, siempre debe prestar atención a la tendencia de la tarea. Aunque no necesitaba pasar por el tedioso proceso de recuperación de tierras, Xiaobai, Sanki, Wen y Wu lo ayudaron a manejarlo muy bien. Pero todavía tengo que aparecer cada día cósmico. Incluso si no haces nada, tienes que montar un espectáculo. Acompañar ocasionalmente a Sanki, descendiendo al planeta de vida de cinco estrellas como un dios, también le dio a Wang Ye mucha información. Varios planetas con diferentes formas de vida. Hay civilizaciones que han tomado el camino de cultivar inmortales. Hay civilizaciones que toman el camino de la venganza. Hay civilizaciones que han tomado el camino tecnológico. Lo más escandaloso es que la civilización todavía está atrapada en la era bárbara. Diferentes planetas de vida engendran vida inteligente diferente, e incluso cada nacimiento es diferente. Estrella azul, no sé cuántas generaciones de civilización son, cuanto más exploro el universo, más siento mi propia insignificancia. Cuando el poder es lo suficientemente fuerte, puede destruir fácilmente una civilización de miles de años. La tecnología avanzada los hace parecer dioses, pasando por alto las civilizaciones de los planetas vivientes sin ser descubiertos. En sólo 36 días cósmicos, Shulan III ha descubierto miles de planetas con vida de cuatro estrellas. Pero no vino y no molesto. Acabo de hacer un estudio preliminar en silencio, luego grabé las coordenadas y las subí a la grabadora de la misión. Espere a que la galaxia Etuo esté completamente ocupada y después de confirmar su seguridad. El Congreso Cósmico de la Montaña Azul vende cada galaxia o planeta o encomienda a las principales familias que presenten ofertas para su gestión. Como el Sistema Solar del Día. Nunca sabes, en el cielo desconocido, en el universo invisible, quien te está observando en silencio, incluso, el precio ha sido marcado y el destino está determinado. Estamos a punto de llegar a la posición de la estrella principal. Sonidos de voz inteligentes. Wanye se paró frente a la proyección del radar y miró la pantalla. El conductor, el ingeniero y todos los demás estaban un poco nerviosos. Si se puede encontrar Planet Peppino o no, afectará directamente la barra de progreso de la tarea de recuperación de tierras y determinará su salario. Pero después del Big Bang, aún se desconoce si la estrella de Peppino todavía existe. Al igual que la estrella principal de la galaxia Etuo, ha sido destruida. Tic, tic. El radar del cuartel emitió un sonido de detección y la luz verde brilló. Representa el descubrimiento exitoso de la respuesta de energía y el bloqueo del objetivo. Juba Iyao estaba tranquilo y sereno, y completó con gracia el registro de tareas, sin ninguna emoción por ello. Dian Sanki apretó los puños, miró a Wanye y asintió con fuerza. Lo encontré. Buena suerte. La primera tarea de recuperación de tierras básicamente se ha completado. Todos los miembros de la tripulación se sintieron aliviados, sus rostros estaban llenos de sonrisas y estaban muy felices. Felicitaciones, Capitán. Vamos, abre una botella de vino para celebrar. Si no te emborrachas hoy, no irás a casa. Todos los miembros de la tripulación ya se habían convertido en uno con Wanye. Este Capitán accesible no tiene aire si es muy fácil llevarse bien con él. Tos, tos detrás de Wanye, el sirviente Wangji tosió varias veces para recordárselo. Todos los tripulantes cerraron la boca, retractaron la cabeza y continuaron trabajando. Es fácil llevarse bien con el Capitán. Pero no es fácil llevarse bien con los miembros del equipo. Especialmente ese joven aparentemente gentil y elegante, que es aún más higiénico. Si se atreven a beber en el bote, no es de extrañar si no los rompes. El progreso de la misión es del 55%, ocupamos el puesto 23. Los ojos de Ian Sanki se iluminaron. Shu Langwei ocupa el segundo lugar, sólo el sexto equipo está por encima de nosotros. La galaxia que abrieron está más cerca que la nuestra, y hay ocho recién llegados en el sexto equipo. Las tranquilas palabras de Juba y John revelaron un poco de arrogancia. No importa, después de la exploración y ocupación completa del planeta Pipino, nuestro se puede lograr la finalización de la misión alcanzando el 68%, superándolos y entrando en el top 10. Wan Ye miró el ñame naranja y blanco. Este niño parece débil, pero tiene una fuerte autoestima en su interior. Incluso mejor que Ian Sanki, que está cubierto de hierro de la cabeza a los pies. La estrella Pipino no fue destruida en la última explosión, por lo que es difícil de manejar. Wan Ye dijo. El radar de superred del cuartel muestra una respuesta de energía de superestrella, y es probable que sea una potencia de superestrella. ¿Quieres correr riesgos? Juba y Yao miró a Wan Ye. Como equipo de recuperación de tierras, tienen derecho a elegir, pueden investigar o informar directamente, lo que determina el capitán. Pero si abandonas la exploración, la finalización de la tarea será entre un 10% y un 15% menor. Si Wan Ye asintió. Déjamelo a Miriam Sanki no mostró un miedo en su rostro. Como general de los cuarteles, su poder de combate en el noveno nivel del nivel de energía oscura no es inferior al de una superestrella. Este tipo de potencia superestrella aislada en el planeta de vida de cinco estrellas, como los nativos, no es mucho más fuerte. Una persona no es suficiente, cuidemos a varias personas juntas, Juba y Yao se puso de pie con gracia y calma. Como si los preparativos estuvieran completos, la decisión de Wan Ye ya se había adivinado. Vamos. Wan Ye dio la última orden. La escotilla se abre. Wan Ye y los tres salieron al galope. El sirviente Wan Ye está estacionado en la nave espacial y administra a la tripulación. No por un tiempo. Los tres se acercan a su destino. Planeta viviente de seis estrellas, planeta Pipino. ¿No hay desarrollo de tecnología? Juba y Yao estaba un poco sorprendido. Wan Ye barbió toda el área centrada en el planeta Pipino. Los planetas y satélites circundantes no tienen ningún rastro de desarrollo, y están vacíos y silenciosos. Si la estrella de Pepino es un nuevo planeta de vida después de la explosión, no hay problema. Pero si es un planeta vivo que quedó de la guerra hace cinco mil años, habrá un problema. Incluso si el desarrollo de la ciencia y la tecnología se estanca, los seres humanos en el universo deben utilizar los recursos para desarrollarse y fortalecerse. A menos que Wan Ye se conmovió por su corazón. ¡Bum! En un instante, el aura de Ian Sanki se activó por completo y se dirigió directamente a la estrella de Pepino. En medio de los fuertes gritos, un gran espíritu de lucha rugió. En un instante, la Tierra y la Tierra se derrumbaron, y el huracán y el tsunami sacudieron todo el planeta Pipino. Tangerine Anu y Tebean es bastante impotente. Demasiado imprudente. Wan Ye conoció su personalidad temprano y lo siguió. Volando desde arriba a estar Pepino, en el momento en que sintió la atmósfera a su alrededor, de repente vio todo tipo de edificios extraños, que le parecían familiares. ¡Bum! 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 En el planeta Pipino, apareció un fuerte nativo. Construcción asombrosa, con escamas y colas, muchas con cuernos. El cuerpo de carne transparente de Kurosawa ha sido templado al extremo, liberando un aliento completamente diferente. ¡Carrera demoníaca! ¡Vamos! Wan Ye irrumpió en la batalla. Han aparecido muchos puntos potenciales. Final de este capítulo, capítulo 311. Él es el notorio Baile y Hades. ¡Pum! El espíritu de lucha de Wan Ye estalló en un instante. La fuerte y majestuosa potencia de Demon Race levantó su hacha de batalla y golpeó de manera impresionante. Abrió mucho los ojos y vio un rayo de luz de sable atravesar la energía mágica pura y cortarlo por la mitad desde el frente. Mata al líder demoníaco de nivel 4 de energía oscura. Puntos potenciales. 33,05 millones 33,3 millones. Entiendo. La luz y la sombra destellaron frente a mis ojos. Wan Ye sintió que sus ojos se llenaban de entusiasmo. Después de varios años, finalmente pudo matar demonios en el campo de batalla y ganar puntos potenciales. ¿Quién conoce su sufrimiento? Sólo puedes matar a esos esclavos demoníacos durante todo el día. Ni siquiera un poco de resistencia, no hay desafío. Ser tratado como una enfermedad cardíaca, un ser humano pervertido y sediento de sangre por parte del dueño de esclavos, aunque los puntos potenciales ganan más. Pero eso es sólo un esclavo demoníaco de nivel cósmico. El nivel de energía oscura es muy caro. Y cuanto más fuerte sea el nivel de fuerza de los esclavos, menor será el número. Especialmente los demonios. Porque los demonios son similares a los humanos. Después de que el nivel cósmico alcanza la perfección genética, el alma y el cuerpo del guerrero demonio encajan perfectamente, lo que puede estimular el poder del alma y lograr efectos similares a varios sistemas de fortalecimiento. Los niveles de energía oscura, las superestrellas, el uso del alma y el fortalecimiento del cuerpo físico se están volviendo cada vez más extremos. ¡Bum! El demonio fuerte frente a él tenía una cara feroz, sus ojos estaban rojos como la sangre y todo su cuerpo parecía estar ardiendo. Cada ataque lleva un poder conmovedor, y el ataque explosivo sacude el mundo y sacude la tierra. Técnica combinada de trueno. Lanzando la técnica de control de poder, Wangie se fusionó con la fuente del trueno. Las líneas secretas del Nine Sharp War Saber están brillando, rompiendo las duras escamas de los fuertes demonios. Pero el cuerpo de este último parece estar hecho de materia oscura extremadamente refinada, que es difícil de rasgar. En un instante, un poder aterrador cayó sobre el hombro de Wangie. ¡Pum! Bai Lung Yanjia apareció, bloqueando el ataque de los demonios fuertes, mientras que la protección original de Bai Lung Yanjia era el contraataque. El fuerte demonio rugió de dolor, y al momento siguiente el cuchillo brilló, y su cabeza cayó al suelo. Mata al líder demonio de séptimo nivel del nivel de energía oscura. Puntos potenciales. 33,3 millones 34,7 millones. ¡Wow! Una capa de ondas de agua cayó sobre su cuerpo, y Wangie se sintió cómodo al instante. El hombro que resultó herido por el poderoso impacto de la central eléctrica demoníaca se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Con hack naranja y blanco. Competente en elementos. Sin detenerse, Wangie continuó matando. Frente a mí, hay innumerables puntos potenciales. Muy bien Tachibana estaba en la retaguardia y no participó directamente en la batalla. En cambio, mire la situación general y ayude a Wangie y Ian Sanki. No le gusta pelear. Debido a la sangre. Aunque no es una persona seria en momentos normales, parece un capitán en la batalla, Huba y Yao expresó una pequeña impresión de Wangie. En el campo de batalla, es una persona diferente en tiempos de paz. Resuelto y despiadado, no inferior a Ian Sanki, no como un recluta en absoluto. Incluso, Ian Sanki no mató a tantos como él. Ven. El campo de batalla con un gran espíritu de lucha por delante apareció de repente. El espíritu de lucha de Wangie explotó por completo, cubriendo toda el área de demonios fuertes. Con un enemigo docenas, pero controla la situación general. Parece que no necesito mi ayuda. Tanjerine Baikan miró alrededor del campo de batalla. Un flujo constante de fuertes demonios venía de todas las direcciones del planeta Pipino. Sin embargo, la potencia de las superestrellas parece no haber llegado todavía. ¿Quieres usar nuestro poder de combate primero? Me temo que se va a decepcionar. Los ojos de Huba y Yao se posaron en Wangie, que estaba matando en todas las direcciones, y sus ojos brillaron. Hasta ahora, Wangie no ha mostrado su verdadero Kung Fu. Solo calentando. Él es el notorio baile y hades. Bum, bum, bum. Wangie esa fue genial. Una ola de asesinatos grupales, los puntos potenciales atravesaron directamente la marca de 4000, y luego vino otra ola. Bloquea la cobertura del área de batalla aérea, ocupando una ventaja absoluta. Wangie es invencible. Estos poderosos demonios no son difíciles de tratar, y casi todos ellos practican cuerpos físicos. Incluso la sangre es muy similar. Hay muy pocas personas que cultivan el núcleo mágico, que parece estar relacionado con el cuerpo físico más fuerte de la raza demoníaca. De los ocho supergrupos en el universo, los demonios son los mejores en el camino del cuerpo. En términos de las condiciones congénitas del cuerpo físico, la raza demoníaca no es rival para la raza oscura que nació para controlar la materia oscura y la energía oscura, la raza del árbol divino con una vitalidad exuberante, las bestias cósmicas innatas que se apoderaron de la buena fortuna del universo, e incluso las bestias cósmicas algunos sistemas de clanes demoníacos heredados por sangre. Pero el cuerpo del demonio tiene un fuerte desarrollo sostenible, en resumen, es potencial. Excelente forma corporal y potencial. Formado paso a paso, después de atravesar la reencarnación y alcanzar la inmortalidad, incluso puedes competir con la raza oscura. Este es el camino en el que los demonios son mejores. Pum. El trueno se desborda y la hoja está afilada. Wan Ye una vez más mató a un líder demoníaco con un nivel de energía oscura de noveno nivel. Mata al líder demonio de noveno nivel del nivel de energía oscura. Puntos potenciales. 46,6 millones 50,2 millones con toda la fuerza. No importa cuán bueno sea el cuerpo físico, no se puede comparar con Wan Ye, quien ya es un líder en el nivel de energía oscura. Mata loco. Como un tigre fuera de la puerta, frente a una oveja débil, corriendo frenéticamente por comida. Donde pasaban las espadas dobles de Wan Ye, uno por uno los demonios fuertes fueron asesinados. Después de matar a docenas de demonios fuertes en tres oleadas consecutivas de batallas aéreas cerradas, la cantidad de demonios fuertes que vinieron a apoyar parecía ser mucho menor. Aunque los demonios fuertes no temen a la muerte, este no es un campo de batalla de cuarteles. Es sólo un planeta de vida aislado de seis estrellas. El número de demonios fuertes es limitado. ¿Mató a más que yo? Pian Sanki también vio a Wan Ye así por primera vez. Es completamente diferente a dejarla ir en tiempos normales y en sparring. Ahora Wan Ye es como el soldado más valiente en el campo de batalla de los cuarteles. Dirige la carga sin miedo. Muy amigables, cómodos y familiares, como hermanos peleando codo con codo. Combinado con la cercanía original con Wan Ye, el tiempo que pasamos juntos causó ondas en el corazón de Ian Sanki. ¿Qué estás pensando? Sólo soy un esclavo, es imposible que se encapriche de Miriam Sanki resopló y apretó los dientes. El complejo de inferioridad en su corazón empeoró aún más, y se convirtió en una ira monstruosa y la descargó sobre los poderosos demonios. ¡Pum! Frente a las crecientes potencias demoníacas, las superhabilidades físicas de Ian Sanki explotaron. El espíritu de lucha se eleva y la espada está llena de espíritu. Forma un campo de exterminio en el campo de batalla. Demasiado imprudente Huba y Yao siguió a Ian Sanki de cerca. El ejercicio de la técnica del supercuerpo significa que Ian Sanki casi ha revelado la mitad de sus cartas ocultas. Aunque ahora está rodeada, no hay nada de malo en su actuación. Pero la mejor respuesta debería ser defender y esperar una oportunidad. Ya sea que Wang y Yao lo ayuden rápidamente. Pero esto está relacionado con la forma de luchar en el campo de batalla de los cuarteles. Todos los luchadores harán lo mejor que puedan, independientemente de los demás. A diferencia de la asistencia mutua en el combate en equipo, el campo de batalla de los cuarteles es básicamente para luchar hasta el final. Agotó la última gota de fuerza, quemó la última gota de espíritu de lucha y derramó la última gota de sangre. Puede matar a uno es uno. Él está aquí el patrón secreto del arma sobrehumana en la mano de Huba y Yao se iluminó. Lo sintió. Ambiente superestrella. Se ha estado escondiendo en la galaxia sin hacer ningún movimiento, y el rey del planeta Pipino está aquí. Finalmente salió Wang y he pudo manejarlo con facilidad. Desde el principio hasta el final, no reveló demasiadas cartas. Solo usa la zona de batalla de la esclusa de aire cuando estés rodeado para mejorar la eficiencia de matar. Ahora el punto potencial ha superado 7000, y sigue aumentando rápidamente. Lo que estaba esperando era el que tenía más potencial. General mágico superestrella. Cicici. El origen de Bailei explotó en todas las direcciones, Wang y he ya no oculta su fuerza. Todos los poderosos demonios a su alrededor gimieron. Frente a la fuente infinitamente poderosa de Bailei, es completamente irresistible. El cuerpo que siempre había sido fuerte parecía ser falso, vulnerable a un solo golpe y destrozado. Un golpe. Pum. La energía del mundo blanco se reúne y Wang y he mata con una cuchilla afilada. Solo, ingresa al ejército de demonios encabezado por un general demonio superestrella. Usando una fuerza incomparable para abrir un gran agujero, todos los poderosos demonios se sorprendieron. Cicici. Un trueno blanco onduló, cubriendo el ejército demoníaco. Se muestra la habilidad de combinación de cuatro truenos de Wang y he, integrada en la fuente original de Bailei, como un soldado celestial y Dios descenderá. Mismo tiempo, retumbar. La fuente de agua sin fin se reúne. Con origine Artechnique como núcleo, el espacio circundante se vuelve intrincado. Un fantasma de conjac naranja y blanco apareció en el centro, y la luz en su mano era hermosa. Una serie de flechas de agua condensa la esencia de la energía oscura, brotando de diferentes espacios. Ki. 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 Ataca en todas las direcciones. Cada hombre fuerte demonio fue encerrado rápidamente. Incluyendo al líder superestrella general, Eilun. La diferencia es que otros demonios más débiles apenas pueden resistir las flechas de agua de energía oscura que aparecen de la nada. El general mágico superestrella Eilun no tiene miedo en absoluto. Bloqueando la flecha de agua con una mano, todo el cuerpo de Eilun se cubrió con una capa de niebla negra. La energía mágica se refina y la materia oscura se condensa. Su cuerpo físico ha sido templado a la perfección. El cuerpo físico no sólo es comparable a la materia oscura pura, sino que ha sido capaz de explotar la fuerza oscura. Pum. Poder de golpe de superestrella, que muestra el poder de un general demonio. Sobrevivió a la gran guerra hace cinco mil años por casualidad. Al principio, él era sólo un líder insignificante del clan de los demonios, que se había estado escondiendo en el planeta Pipino durante miles de años, y finalmente rompió el límite y logró el prestigio de un general demonio. Pero eso es todo. Falta de método de evolución, sin oponente, y mucho menos habilidades de combate. Miles de años, aunque se ha multiplicado miles de veces, ha transformado con éxito a estar Pipino en su propio territorio, el mundo demoníaco. Pero sabía que este día siempre llegaría. Si es un demonio fuerte el que viene, entonces todavía puede sobrevivir. Si el que viene es una raza humana fuerte, las posibilidades son escasas. Pero nunca se quedará quieto. El oponente es sólo un nivel de energía oscura. Tener la oportunidad. El general demonio Elun mostró un rostro majestuoso y su poder oscuro explotó. Sin embargo, el momento fue suprimido. Quiniu Liuui. Wanie es aún más poderoso. Con el apoyo de Tachibana, no necesita gastar energía para lidiar con varios soldados. La habilidad Leie estalló, y la intención de la espada se convirtió en un violento Quiniu, mostrando su poder en este momento. Incluso si no hay un movimiento de espada fijo, hay un movimiento para ganar si no hay movimiento. La integración de la fuente del trueno hace que el poder de Quiniu Liuui alcance un nivel aterrador. Donde fue la espada, reprimió severamente la arrogancia del general demonio Elun. Bang bang bang. Wanie atacó continuamente. El diablo convirtió a Elun de la ofensiva a la defensiva, y resistió tenazmente. Su alma está ardiendo, su cuerpo está en constante transformación, extremadamente duro y con un poder invisible y apoyará su explosivo poder de combate. Sin embargo, el ataque de Wanie aún no ha llegado a su límite. Quiniu Liuui, cuanto más luchas, más valiente eres. La fuente original de Bailei está integrada. En un instante, el poder aumentó docenas de veces. El rostro negro azulado del general demonio Elun mostró desesperación, y el aura aterradora lo abrumó por completo. La fuente del terror puede dejarlo impotente. Era tan ingenuo. Aquel que ha estado aislado del mundo durante mucho tiempo es muy inferior a los humanos en el nivel de energía oscura de hoy. Ah. El general demonio Elun rugió de mala gana, quemando su alma hasta el límite, y desató un golpe loco. Ki. Quiniu emerge, y el cuerpo se cubre con un trueno blanco. Traga al demonio general Elun. Pum. Final de este capítulo, capítulo 312 ¿Por qué suena amargo? Mata al general demonio de primer orden superestrella. Puntos potenciales. 86,8 millones 91,8 millones La luz y la sombra brillaron ante los ojos de Wanye. 5 millones de puntos potenciales. Superpotencia estrella, le dio ricas recompensas. No se detuvo después de que Wanye mató al general demonio superestrella, inmediatamente limpió el desorden y mató a los líderes demoníacos de nivel de energía oscura restantes uno por uno. Los mosquitos son carne por pequeños que sean. Los líderes del clan de demonios de nivel de energía oscura que habían sido controlados por el Comhag naranja y blanco durante mucho tiempo, dieron paso al final del día. Pum. Wanye mató a la última potencia demoníaca de nivel oscuro. La luz y la sombra destellaron frente a mis ojos. Los puntos potenciales finalmente se fijan en 96,6 millones. Hay cadáveres de demonios por todo el suelo, y el olor a sangre permanece en el aire. La guerra en el planeta Pipino parece haber llegado a su fin. Agotado por toda su fuerza, Vian Sanki sostenía una espada de batalla, su cuerpo estaba lleno de una capa de aura asesina y sus ojos estaban fríos. Tangerine Anu y Tebehan sigue siendo elegante, pero la tez pálida muestra que se ha consumido mucho. La contención en este momento no sólo consumió muchas habilidades, sino que también impuso exigencias extremadamente altas a su control. La diferencia es que a Ian Sanki sólo le quedan los dos últimos puntos de fuerza, mientras que Tangerine Bhaikon todavía tiene cinco puntos de fuerza, manteniendo un estado de tranquilidad. En cuanto a Wanye, ha aparecido energía de superestrella, pero desapareció rápidamente. Está bien, entiendo, continúas monitoreando. Wanye terminó la llamada. Un informe del sirviente Wangji. El radar de superred del cuartel está instalado en Shulan 3, y Wangji siempre ha mantenido un estado de vigilancia. ¿Y los supergenerales estelares? Wangji se sintió alerta. De repente, el tiempo parece detenerse en un instante. Apareció una luz fría fantasmal, cayendo directamente sobre la espalda del desprevenido Wanye. Como un fantasma en la noche oscura, en el momento más peligroso después de que terminó la guerra y todos relajaron su vigilancia, mostraron sus afilados colmillos. Muere. Aka, el rey hu rojo, apareció. El control del camino del tiempo, complementado con un feroz ataque, la repentina aparición sorprendió a todos. La luz negra como boca de lobo devoró la energía de Baili, y la larga hoja negra cortó el cuerpo de Wangji, salpicando sangre. No. Rian Sanki estaba histérica, sus pupilas de repente se pusieron rojas como la sangre. El rey hu rojo Aka se burló en la comisura de su boca. Él sabía que Wangji tenía la armadura del trueno blanco, pero ya se había preparado para ello, y no tenía miedo de la reacción violenta. Pollito. Una fuente de ruedas blancas pasó a través de la parte inferior del abdomen del rey Anbar Rojo Aka a quemarropa. Inesperado y extremadamente rápido. Era como si la bala hubiera sido preparada hace mucho tiempo, y fue disparada en el momento en que estalló el ataque del rey Anbar Rojo Aka. Ki. 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 Y cuatro balas seguidas. Wangji fue cortado en dos al mismo tiempo, cuatro fuentes de ruedas blancas atravesaron el cuerpo de Aka, el rey Anbar Rojo. Inmediatamente, estalló un aterrador bombardeo de truenos blancos. El rugido violento acompañado por el estallido de ira de Ian Sanki, se convirtió en una corriente de luz y mató al rey Anbar Rojo Aka. Vete al infierno. Ian Sanki parecía haberse convertido en una espada. Una terrible espada suspendida apareció sobre la cabeza, y explotó sedienta de sangre, como una espada celestial, liberando una aterradora intención de espada. Poderoso linaje. Espada Yutian. Acompañada por la erupción de Ian Sanki, la energía de la espada envuelve a Aka, el rey de Lamba Rojo. Baile y Gia ya estaba gravemente herido, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando vio el aura de la espada que venía del cielo. En un instante, la energía de la espada lo rompió en pedazos y Baile y explotó. Murió trágicamente en el acto. Wanye. Ian Sanki estaba lleno de dolor e indignación, casi con lágrimas en los ojos. Las emociones escondidas en el fondo de mi corazón estallaron sin reservas y corrieron hacia donde estaba Wanye. El conjac naranja y blanco que estaba a un lado estaba muy tranquilo. Porque conocía los detalles de Wanye. Baile y llama. Posee la armadura Witte Tunder, bloquea la zona de batalla aérea y inmortal. El ataque furtivo de los cinco reinos cósmicos principales en este momento no mató a Wanye, pero, Wanye engañó a la otra parte. Cuando esté cerca del cuerpo, use tesoros para penetrar directamente la defensa física. Todo está dentro del plan de Wanye. Este capitán es muy astuto. Él tiene que tener cuidado. El disparo final de Ian Sanki no tuvo sentido excepto para mostrar sus sentimientos por Wanye. Es realmente estúpido, pensó Hu Baiyao. No llores, estoy bien. Wanye se recuperó rápidamente. Las células se reorganizan y recuperan su estado original. Él no se atrevió a demorar. Ian Sanki, esta es la escena de la muerte de la sociedad. Para recuperarse lentamente, tiene que encontrar una grieta en el suelo avergonzada. Ahora es casi el momento de mostrar tus verdaderos sentimientos, y todo es demasiado. ¿Eh? Ian Sanki obviamente estaba desconcertado. Me quedé atónito por un tiempo. La muerte de ella llegó tan repentinamente que no la esperaba en absoluto. Originalmente pensó que Wanye murió en un ataque sorpresa, y rompió su sangre para vengar a Wanye, pero no esperaba, gracias Wanye tomó la iniciativa para romper la vergüenza. Esperaba aún más lo que le sucedió a Xiao Bai. Olvídate de Sanki. Hacer daño a los demás y beneficiarse uno mismo. Yo, yo, Ian Sanki estaba un poco perdido. ¿Qué tipo de técnica de espada tenías hace un momento? Un espíritu de espada tan fuerte. Wanye tenía experiencia, y con unas pocas palabras, sacó a Ian Sanki de la escena de su muerte. Ian Sanki gradualmente volvió a la normalidad y conversó con Wanye, como si nada hubiera pasado. Juba y Yao negó con la cabeza. Según su conocimiento, Ian Sanki está acabado. Era simple al principio, pero cuando conoció a un veterano, ya había sido manipulado en la forma de Wanye. Cayó completamente. La tribu Chiu de las cinco naciones cósmicas Wanye verificó la identidad del atacante. ¿Por qué aparecieron aquí? Ian Sanki frunció el ceño. Venganza, arrebata el tesoro, dijo Juba y Yao. ¡Qué valiente! Mi gente se atreve a moverse. Las cejas de Ian Sanki se levantaron y su ira aumentó. ¿Tu gente? Wanye y Juba y Yao miraron a Ian Sanki al mismo tiempo. Ian Sanki también notó el uso inapropiado de las palabras y dijo, me refiero a la gente de nuestro equipo. Hay muchos tesoros en el cuerpo de Wanye, especialmente la armadura de batalla de trueno blanco en su cuerpo. El valor es aún más difícil de estimar, lo suficiente como para hacer que una familia corra riesgos, dijo Juba y Yao. El crimen de Jade embarazada ocurre todos el tiempo en el universo. Ian Sanki dijo enojado. Le informó al general, trato con sus cinco familias cósmicas del país. Es inútil, pueden rechazarlo por completo, dijo Juba y Yao. Las quejas personales no tienen nada que ver con la familia. El patriarca trató de disuadirlo, pero no escuchó. Estaba deslumbrado por el odio, y el patriarca estaba enojado. Fue expulsado de la familia. Wanye miró a Juba y Yao. Eres muy bueno en eso. He visto mucho, dijo Juba y Yao con indiferencia. Debería haber venido de la galaxia Wutata, y no pidió las coordenadas del cuartel, por lo que es difícil condenarlo. No me importa. Están apuntando a este punto. Ian Sanki jadeó. No importa, dijo Wanye con calma. Ahora solo hay uno, por lo que pueden eludirlo, pero si el número aumenta, los cargos se confirmarán. También es difícil Juba y Yao miró a Wanye. Es difícil castigarlos con los cuarteles, pero no es necesariamente el caso del general Shu, dijo Wanye con una sonrisa. Con el carácter del general Shu, si los cinco países cósmicos continúan provocando, ¿crees que puede soportarlo? Eso es cierto, especialmente porque todavía eres su mano derecha en el futuro, dijo Juba y Yao. ¿Por qué suena amargo? Bromeó Wanye. Ah. Wanye y los tres pasaron un día cósmico barriendo el planeta Pipino. Esta galaxia ha sido completamente ocupada por demonios. El estilo arquitectónico, el entorno de vida, la escalera de cultivo, todos pertenecen al clan de los demonios. Pero el estado de desarrollo es promedio. El único general superestrella es el viejo diablo hace cinco mil años. Los demonios nacidos en la estrella Pipino solo pueden cultivarse hasta el nivel de energía oscura en su punto más fuerte. La falta de una variedad de sistemas de cultivo de demonios hace que el desarrollo de la vida inteligente en este planeta sea insatisfactorio. Complete la encuesta y determina el entorno. Juba y Yao cargó los datos de Pipino y la grabadora de la misión se actualizó de inmediato. Límite de tiempo de la misión. Sesenta y tres días cósmicos. Progreso de la misión. Sesenta y ocho coma treinta y dos por ciento. Recompensa de la misión. Doce mil cuatrocientos cuarenta y seis logros de combate. Wanye miró los datos de arriba. Como dijo Xiao Bai, el progreso de la tarea aumentó del cincuenta y cinco por ciento al sesenta y ocho por ciento. Pero lo más sorprendente son las recompensas de la misión. De cuatrocientos cuarenta y seis hazañas militares, doce coma cero 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 hazañas militares se han incrementado a la vez. Son las hazañas militares de matar a los demonios fuertes, dijo Juba y Yao a Wanye. Es una pena que sean nativos. Si son los demonios fuertes en el campo de batalla, solo los generales demonios superestrellas que mataste, al menos diez más de diez mil hazañas militares. Sanky lo sabe mejor. Dian Sanky limpió su espada de batalla sin volver la cabeza. Los generales demonios superestrellas en el campo de batalla no son fáciles de matar. No solo hay una gran cantidad de comandantes demonios para protegerlos, sino que también su poder de combate es mucho más fuerte que la de los demonios nativos. He experimentado innumerables batallas y batallas. En cien juegos, solo tres generales demonios superestrellas han sido asesinados. Mira toma tu Versailles. Wanye escuchó un poco de orgullo en las palabras de Sanky. De hecho, hay una brecha en la fuerza entre los demonios ordinarios y los luchadores demoníacos. Al igual que los cuarteles humanos y la familia del universo. Al barrer la base del agujero de gusano antes, la potencia de la superestrella que él mismo mató no estaba al mismo nivel que Sanky y Xiao Bai. Pero esta vez, la potencia de la superestrella que se acercó sigilosamente a él es muy fuerte. No solo es una superestrella de nivel 6, también es experto en ataques furtivos y emboscadas, y sabe cómo aprovechar las oportunidades. El origen de Bai Lei por sí solo puede no ser necesariamente su oponente. Desafortunadamente, el poder duro todavía no es tan bueno como yo. Actualmente ocupamos el cuarto lugar en el progreso de la tarea, dijo Huba y Yao tranquilamente. Está muy cerca del objetivo Ange sonrió. Al principio, el objetivo de Xiao Bai era superar el 80% del progreso de la tarea e ingresar entre los diez primeros. Básicamente alcanzable. Tenemos suerte y podemos encontrar la estrella principal rápidamente, dijo Huba y Yao. Es una pena que haya poca gente y el camino esté lejos, y siempre haya restricciones. Ahora es solo porque muchos equipos no lo han hecho. Encontré la estrella principal, por lo que estamos al frente. Cuando todo termine, deberíamos estar en el octavo lugar. Noveno. Pero la recompensa por mérito de batalla, puede entrar entre los cinco primeros. Tengo una fuerte voluntad de ganar. A Wan Rien no le importaban estas cosas. Mientras no avergüences a Shulang Wei. Las clasificaciones son todas falsas, pero los logros de combate y los puntos potenciales que obtienes son reales. Pero la próxima vez no tendré tanta suerte, y encontraré el punto potencial de Mozu en mi puerta. Los cinco principales países y familias cósmicas deben tener más de una mano, Wan Ye lo sabía bien. El país del universo On Ye ha hecho un movimiento, y otros países del universo no pueden simplemente mirar. Es solo que es probable que actúen por separado para aumentar la tasa de éxito. Los enviados son al menos superestrellas de nivel medio o incluso potencias de alto nivel. Solo de esta manera puedes asegurarte de matarte y obtener el tesoro. Con suficientes puntos potenciales, vamos a aumentar el poder de combate, Wan Ye organizó la tarea y luego entró en la sala de entrenamiento. Entretener a los invitados que vienen hasta el final para morir. Final de este capítulo, capítulo 313 No tomar venganza no es un caballero. En la sala de entrenamiento. Wan Ye abrió el panel personal. Puntos potenciales. 96,6 millones. Esta ola, una gran cosecha. Sus ojos saltaron el método de evolución de Yuan Gan y el método de evolución de Leilu. Los dos métodos de evolución de nivel superior necesitan 100 millones de puntos potenciales para pasar del triple al cuádruple. Temporalmente sin actualizar, porque el poder de combate no se puede mejorar de inmediato. Wan Ye fijó sus objetivos en el espíritu de lucha y Kui Niu Liui. Prioridad de fuerza. La fuente de la rueda blanca ahora se controla con destreza, y si la fuerza cuerpo a cuerpo se puede mejorar aún más, será aún más poderosa. ¿Cuesta 32 millones de puntos potenciales aumentar los seis significados de Kui Niu? Sí. Wan Ye entró instantáneamente en el espacio de la conciencia. Encarnación de Kui Niu, siente el yo innato. Pronto, dominó el quinto significado, y su comprensión de los seis significados de Kui Niu mejoró aún más. ¿Es necesario gastar 200 millones de puntos potenciales para aumentar el nivel de los seis significados de Kui Niu? No. Wan Ye abandonó inmediatamente la idea de comprender los seis significados de Kui Niu y recrear la técnica de la espada. A menos que salga del centro de la Vía Láctea, el quinto nivel de Kui Niu Liui en un corto período de tiempo ya es el límite. Es más razonable usar estas cinco heridas fuertes para crear una técnica de cuchillo. ¿Quieres gastar 30 millones de puntos potenciales para aumentar tu espíritu de lucha? Sí. En el campo de batalla, luchó innumerables veces. El control y la aplicación del espíritu de lucha llegan al extremo, y puedes hacer lo que quieras. La energía de combate de todo el cuerpo se moviliza como un brazo, como una parte del cuerpo. Innumerables veces de práctica han forjado el propio poder de combate, y los largos años de práctica son como un caballo blanco que pasa, y vuela en un instante. Espíritu de batalla, Kunou. Llega al límite. Wan Ye sintió los cambios en su cuerpo. La energía de batalla en el cuerpo se condensa, comprime, explota y controla libremente. Incluso puede combinar el espíritu de lucha de todo su cuerpo en uno solo, explotando con el poder más fuerte. ¿Eh? Por lo que puedo ver, todavía hay un más familiar detrás de las nueve capas de battle key. Aún no ha llegado al límite. ¿Quieres gastar 300 millones de puntos potenciales para mejorar tu espíritu de lucha? Sí. Puntos potenciales insuficientes. Mirando el recordatorio familiar, Wan Ye no se lo tomó en serio. Ascendido, lo sabe muy bien. El consumo es 10 veces el punto potencial actual. Después de ser promovido, es básicamente el poder de la próxima clase. Una vez actualizado, las propias habilidades crecerán rápidamente. Pero, ¿qué pasa después de que se mejora el espíritu de lucha? Todavía no lo sabe. Él solo sabe que ahora se necesitan muchos puntos potenciales. Dos métodos de evolución de alto nivel requieren 200 millones. Queen Yuli Uyi también necesita 200 millones. Además de la mejora del espíritu de lucha, 700 millones de puntos potenciales. Esto no cuenta la mejora de la técnica de habilidad. O sal del cuartel lo antes posible y regresa al planeta de vida de 6 estrellas para comprar esclavos. O ve al campo de batalla lo antes posible para matar al enemigo. Ahora hay práctica. Mejora el poder de combate. Wan Ye luchó ferozmente. Prepárate para el desafío de las cinco naciones cósmicas en cualquier momento. Kang Lianxin. Vamos a unirnos, ambos el rey de la bilis de oso, Xionglin, sostenía un pesado martillo. De pie como una montaña, miró a Wan Ye y Anshan Ki. Potencia superestrella de nivel 6. El genio de la familia de la bilis del oso, una vez fue reclutado por las fuerzas secundarias de la raza humana. Portando la poderosa sangre de la familia de la bilis del oso, no solo cultiva el camino del cuerpo físico, sino que también es experto en fortalecer y liberar habilidades. No, soy suficiente solo Wan Ye detuvo a Anshan Ki. Ella necesita usar su linaje para mostrar todo su poder de combate, pero cada vez que lo usa, perderá su esperanza de vida. Está bien, es un hombre. El rey de la bilis de oso, Xiongba, mostró admiración en sus pupilas. Antes de la batalla, me gustaría preguntar, ¿cuántas personas has enviado de las cinco naciones cósmicas? Dijo Wan Ye. Una persona de cada una de las cuatro naciones principales del universo el rey de la bilis de oso, Xiongqin, no dijo más. En medio de los fuertes gritos, el campo de batalla se dispersó de repente. Pero este no es su propio espíritu de batalla, sino el tesoro del dominio de batalla en su cuerpo. El pesado martillo resonó. Oso bilis rey oso caballa española ataca con toda su fuerza. La sangre se activó y el antiguo oso alienígena se cubrió con escamas marrones, como un dios espíritu gigante. En el sonido rugiente, la coerción estaba en todas partes, resonando con el campo de batalla, y el rey de la bilis del oso, Xiongfin, irrumpió en la batalla. Técnica del supercuerpo. Pum. El pesado martillo negro golpeó directamente a Wan Ye, y el poder de las cuatro direcciones alcanzó su punto máximo. Ian Sankey, que estaba observando la batalla desde un costado, cambió su expresión violentamente, sosteniendo su espada con fuerza, listo para atacar en cualquier momento. A ella no le importa la benevolencia, la justicia y la moralidad, solo hay vida y muerte en el campo de batalla. Si Wan Ye está en peligro, ella lo salvará incluso si arriesga su vida. Porque son compañeros de armas. Pum. Explosión de ataque. El bloqueo de la zona de batalla aérea atravesó la zona de batalla del calamar oso rey bilis de oso, y los tesoros fueron aplastados instantáneamente. Wan Ye exhibió las seis intenciones de Kuin Ye, y el espíritu de lucha de nueve niveles mostró el poder sobrenatural, y se enfrentó al rey de la bilis del oso Xiongfin de frente. Esto es confianza. La intención de la espada se enfrenta a la sangre superior, y la luz y la sombra se entrelazan en el vacío. No. La información es completamente incorrecta. Tan pronto como estalló la pelea, el rey de la bilis de oso, Xionglin, se sorprendió. La fuerza de Wan Ye cuando masacró la base del agujero de gusano era al menos diez veces peor de lo que es ahora. Soltero, no lo tenía en absoluto antes. Ahora no solo no es una debilidad, sino que se ha convertido en su carta de triunfo. Sin mencionar que su espíritu de lucha ha alcanzado su punto máximo nuevamente. Las batallas continuaron, el rey de la bilis del oso, Xiongfin, se retiró al instante y lanzó ilusiones repetidamente. Las personas no deben ser juzgadas por su apariencia. Aunque tiene una apariencia tosca, tiene una mente delicada y un nivel muy alto de habilidades de ilusión. Sin embargo, en solo un instante, su técnica de ilusión se rompió directamente. Wan Ye estaba completamente libre de obstáculos, y la energía oscura en el mundo blanco se condensó y explotó, convirtiéndose en una técnica de un solo golpe. Pen. Repelió la caballa del rey de la bilis del oso de frente. Wan Ye inmediatamente se hizo cargo de la técnica Leie. El poderoso ataque original de Bailei, complementado por el poder divino de seis intenciones de Queen Yu, no tiene rival. La diminuta figura es mucho más alta que el calamar rey de la bilis del oso. Bum, bum, bum. Tan fuerte el corazón de Ian Sanki estaba acelerado. Esta es la verdadera fuerza de Wan Ye. En la sala de práctica, él siempre la dejaba ir. Esta vez, el oponente es más capaz de luchar de frente que la primera tribu Chiu. Pero aún perdido. Incluso Wan Ye no usó la Witte Thunder Armor. Tan bueno. Él es el orgullo de la colonia. Ian Sanki albergaba admiración en su corazón. Cuatro en total Wan Ye obtuvo información útil del rey Shiongba Shiongba, pero aún debe confirmarse. Dos muertos ahora, dos más por venir. A juzgar por las dos fortalezas que han surgido hasta ahora, las dos fortalezas restantes también son limitadas. Dentro de la tolerancia. Primero recaude un poco de interés de los cinco países y familias cósmicos, y luego liquide juntos después de que termine la misión y regrese a la estación. Wan Ye nunca ha sido del tipo que se traga su ira. Sin fuerza y sin respaldo, es natural soportar. Pero ahora capaz de, no es un caballero no vengarse. O una Ixin. Wan Ye se enfrentó a Shang Jin Anzu. La primera superestrella de alto nivel. Detrás de él, Ian Sanki mostró una expresión digna. A lo lejos, el ñame naranja y blanco ha llegado en algún punto. Los ojos de los dos se entrelazaron y se entendieron. Si Wan Ye pierde, entonces atacarán. Tienes suerte, Wan Ye miró a Ian Anzuo. Maté a tus tres cómplices y tú eres el último. La expresión de Ian Anzuo cambió instantáneamente. El espíritu de lucha originalmente presumido fue sacudido en un instante. ¿Todos muertos? No es de extrañar que no pudiera ponerse en contacto con el rey de la bilis del oso, Xiongfin, que tiene mejores conexiones. Incluso Huerteoles murió en manos de Wan Ye. Ian Anzuo fue un poco increíble. Puede que los otros dos no lo sepan, pero él sabe muy bien que Huerteoles, que sólo está en el nivel de energía oscura, es un verdadero supergenio. Matanza ilimitada de cientos de potencias estelares en la arena mundial, únete a la sociedad cuidado de las fuerzas humanas inferiores. ¿Tal genio murió a manos de un humano de una colonia? Demasiado impactante. Entonces, ¿qué debe hacer? Incluso Huerteoles está muerto, ¿cómo podría ser el oponente de Wan Ye? Mientras Ian Anzuo dudaba, Wan Ye ya había hecho un movimiento. La información que quieres saber ha sido confirmada y se ha logrado el efecto deseado. El resto, sólo peleen. Wan Ye, rompe con todas tus fuerzas. Frente a Ian Anzuo, que estaba conmocionado en su mente, rápidamente ganó la partida. Incluso si el nivel de fuerza es limitado, pero la finura de los dos tesoros, el logro de Queen Yuliui y los nueve niveles de espíritu de lucha, la fuerza de combate cuerpo a cuerpo de Wan Ye no es inferior a Ian Anzuo. Aún mejor. Pum. Enfrentando a la superestrella de alto rango y Ian Anzuo, Wan Ye jugó una batalla casi perfecta. Matar solo de frente. ¿El genio de los cinco grandes países del universo? Pero eso es todo. Vamos, sólo queda uno, dijo Wan Ye a Ian Sanki y Huba y Yao, y regresó a Shulano. 3. Gana tres batallas consecutivas. El campo de batalla es maravilloso, y el cultivo también es abrumador. En el día cósmico número 75 de la misión de recuperación de tierras, Wan Ye y otros superhumanos han superado el quinto nivel del nivel de energía oscura. Mundo blanco estable, aumento de energía oscura, desarrollo del mar del alma. Fuerza, mejora constante. El nonagésimo tercero día cósmico. Misión de recuperación de tierras completada. Después de explorar la última galaxia de vida de cinco estrellas y completar todas las rutas planificadas, Tangerine Baikan también suspiró aliviada. La primera misión, tuvieron suerte. Descubrió con éxito la estrella principal y, aunque la ruta planificada a partir de entonces se desvió un poco, todo estaba dentro del rango controlable. El plan se completó en 90 días cósmicos, con un margen de 10 días cósmicos, y ha llegado a una conclusión exitosa. Excepto por el hecho de que las familias de los cinco países cósmicos atacaron a Wan Ye en el plan, todo lo demás estaba bajo control. Buen trabajo, Wan Ye elogió a Hu Bai Yao. Esta vez la tarea de recuperación de tierras, debe recordar el primer crédito. Xiao Bai, que parece débil, tiene un talento completo y es bueno para manejar las cosas. Es solo que el personaje es un poco raro. La tasa de finalización de la misión es del 85,3%, lo que debería ser estable en el octavo. Hu Bai Yao miró la grabadora de la misión. Bueno, es seguro Wan Ye estaba más satisfecho con los logros militares. Finalmente se asignan decenas de miles de hazañas militares, y esta ola de misiones de recuperación de tierras puede ganar mucho. Pero todavía hay una persona que no ha aparecido. Hu Bai Yao miró a Wan Ye. Cinco familias de países cósmicos enviaron a cuatro hombres fuertes, pero solo aparecieron tres. Dos posibilidades, dijo Wan Ye. Una es que él está en la galaxia Pipino, escondido en una docena de planetas de vida de cinco estrellas que no hemos encontrado. 155 planetas vivos de cinco estrellas, es imposible descubrirlos todos en cien días cósmicos. Una tasa de descubrimiento cercana al 90% ya es alta. La segunda posibilidad, dijo Tanjerine Baikan con gracia. Wan Ye encendió la pantalla del radar. Señala la unión de la galaxia Pepino y la galaxia Wutata. He visto el cruce de galaxias, hay un agujero de gusano cósmico aquí, si adivino correctamente, el cuarto hombre fuerte debería estar escondido aquí, dijo Wan Ye. ¿Por qué? Pian Sanki no entendió. Él quiere ser negro y negro Wan Yarao. No hay necesidad de arriesgarse a ofender los cuarteles, y no hay necesidad de enfrentarme a mí, cuya fuerza es desconocida. Debe ser el más fuerte de los cuatro, así que puede esconderse aquí y esperar. Mientras los otros tres compañeros me maten, regresarán a este agujero de gusano cósmico y luego comenzarán directamente a matar y robar tesoros. Demasiado desvergonzado. Pian Sanki frunció el ceño. Este es un compañero. Huba y John sonrió y dijo. ¿Dónde está el compañero de los cinco países cósmicos, los intereses se combinan, qué vas a hacer con Wan Ye, déjalo ir? Por supuesto que no, Wan Ye los miró a los dos sin dudarlo, de todos modos, todavía quedan siete días, así que ve directamente y mátalos, ¿qué piensas? No hay problema respondieron los dos. Final de este capítulo, capítulo 314 Gran Descubrimiento. Dos universos después. Galaxia Wutata. Hubo un destello de luz en el agujero de gusano en el universo, y Shulan 3 apareció de inmediato. En un instante, la detección de radar de la superred del cuartel se extendió, emitiendo ondas electromagnéticas. ¿No? ¿Eh? Wan Ye y Huba y John se miraron. Hay una pequeña sorpresa en los ojos. Están de acuerdo en que la cuarta potencia de los cinco reinos cósmicos se esconde en este agujero de gusano cósmico y espera. Pero el resultado fue algo inesperado. ¿Podría ser que huyeron primero después de escuchar las noticias? Dijo Ian Sanki. Wan Ye negó con la cabeza. Los cuatro hombres fuertes tienen sus propios pensamientos, y básicamente no tienen contacto. En términos generales, no supo la muerte de los otros tres hombres fuertes tan rápido. Ian Bai Yao miró la proyección del radar, abrió el mapa circundante como un dragaminas y deslizó el dedo suavemente. A juzgar por el progreso actual de la exploración, este agujero de gusano de unión es el lugar de emboscada más razonable y mejor. Podría ser que lo sobreestimamos, y él se esconde en la galaxia Pipino, entre la docena de planetas de vida de cinco estrellas que no hemos encontrado? Preguntó Ian Sanki. Esta posibilidad no está descartada. Wan Ye asintió. Pero hay otras dos posibilidades. Tangerine Anu y Tebeyan ya ha planeado una serie de rutas. Intrincado como una cuadrícula, con puntos de luz de varios colores arriba. Se iluminó en una pantalla fluorescente como una pintura de tinta y dijo con seriedad. Nos estamos quedando sin tiempo. Todavía quedan cinco días cósmicos Wan Yarao. Y la energía de Shulan 3 nunca se ha utilizado, solo para probar su durabilidad. La nave espacial con fuente de energía puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero necesita mucha energía. Han tenido un viaje tranquilo y nunca lo han usado en absoluto. Piénselo, la galaxia Wutata es mucho más peligrosa que la galaxia Etuo. Está adyacente al territorio de los dos clanes de demonios, y es muy probable que choquen con los hombres fuertes de los dos clanes. Huba y John dicho. ¿Tienes miedo? Wan Ye levantó las cejas. Huba y Yao lo ignoró y rápidamente planeó la ruta en el radar. Tres rutas, pero no tenemos suficiente tiempo, así que solo podemos elegir una de ellas, y tú tomas la decisión. Wan Ye señaló la proyección. Vuelva a visualizar el agujero de gusano en el mapa y mantenga tres rutas. No podemos inferir su paradero en función de la información conocida en los cuarteles, pero debemos inferir su ubicación en función de la información conocida por el público. Huba y Yao asintió y actuó rápidamente. Piansanki miró a los dos confundido. ¿De qué estás hablando? Wan Ye explicó. En primer lugar, descarte las dos posibilidades de que el enemigo todavía esté en el planeta de vida de cinco estrellas, o reciba las noticias con anticipación. Todavía asumimos que se queda aquí, listo para comer negro. ¿Cómo pasará el período de ventana de docenas de días cósmicos? Piansanki se dio cuenta al instante. Explora las galaxias circundantes. Wan Ye asintió. Abrir tierras baldías es una tarea con beneficios y riesgos. La galaxia Wutata es actualmente una zona de tres vías. No es una galaxia de vida de siete estrellas, por lo que no se toma en serio. Solo hay algunos desesperados. Familias campesinas cósmicas, aventureros y piratas espaciales. Explorando. Más del 80% del área no ha sido explorada. Incluso si se llegan las áreas exploradas por los monstruos y demonios, casi el 50% del área aún se desconoce. Desconocido significa posibilidad. Nunca sabes si de repente encontrarás un mundo negro, antiguas ruinas del campo de batalla. Encuentra estrellas de minerales elementales, estrellas de energía intermedia o incluso de alto nivel. En el universo, todo es posible. Piansanki entendió rápidamente. Entonces quieres decir que probablemente encontró algo, por lo que no regresó. Wan Ye dijo con una sonrisa. También es posible toparse con dos clanes de monstruos a mitad de camino y no volver. Solo estamos tocando una probabilidad, pero si es como supusimos, puede que tenga un gran descubrimiento. En este momento, se ha completado la operación de Conjag naranja y blanco. El mapa tiene más niebla negra que antes, y la cantidad de información revelada al público por los cuarteles es solo la mitad. Muchas de las tres rutas establecidas originalmente estaban cubiertas por niebla negra. Wan Ye miró la proyección del radar y tomó una decisión rápida. El que está en el extremo izquierdo Wan Ye tocó su dedo y Huba y Yao asintió con la cabeza. Este capitán tiene una visión muy venenosa. En el cielo estrellado del universo, los planetas giran regularmente. Entre ellos, un enorme planeta azul verdoso es el más especial, exudando un fuerte aliento de vida, haciendo palidecer a todos los planetas circundantes en comparación. No muy lejos de este planeta azul verdoso, se esconde una nave espacial discreta. El logotipo de arriba pertenece al reino del universo Jinkui. Hultoles. Desarrollado, desarrollado. Hultoles, quien no podía ocultar su emoción, tenía el cabello rubio al viento y estaba lleno de vigor. ¿Qué es el hijo del destino? ¿Qué es el emperador europeo? Él es el indicado. Antes estaba aburrido y exploró la galaxia Wutata, pero al principio no ganó mucho. Contando el tiempo, los otros tres idiotas estaban a punto de matar a Wangie, por lo que comenzó a regresar. ¿Quién lo hubiera pensado? Cambiando su camino de regreso, encontró planeta de vida de siete estrellas. Es simplemente increíble. La galaxia Wutata se encuentra en la zona de tres vías. Humanos, monstruos y demonios casi todos eligieron darse por vencidos. La competencia es feroz, y es fácil convertirse en un campo de batalla es una de las razones, pero la razón más importante es no hay suficientes beneficios. Hace 50 millones de años, la galaxia Wutata no era una galaxia de vida de siete estrellas. Naturalmente, no será ahora. Grupo de galaxias de vida ordinaria de seis estrellas, los tres grupos principales parecen carecer de interés. ¿Quién hubiera pensado que un planeta de vida de siete estrellas nacería en la recién nacida galaxia Wutata? Huerteo les avisó a la familia lo antes posible. Después, la familia Huerte envió inmediatamente a los expertos de la familia para que vinieran. La familia Huerte, como una familia ordinaria en el país del universo del lago Jinkui, solo tiene una estrella maestra de vida de siete estrellas. Si puedes ocupar este planeta de vida de siete estrellas, la fuerza de la familia cambiará. Esta es una oportunidad para la familia Hult. Es su oportunidad para Huerteo les. ¿Wangie? ¿Qué es eso? ¿Es comparable al valor del Seven Star Light Planet? ¿Es comparable a su futuro? Una vez que gane este planeta de vida de siete estrellas, Huerteo les se destacará del resto de los herederos de la familia. Con su potencial y habilidad personal, es suficiente para asumir el cargo de futuro patriarca. Todavía quedan siete días cósmicos, y el patriarca guiará a la fuerte familia Urk para que llegue. Urk raza monstruosa. Su nave espacial no tiene un radar tan bueno como el cuartel, por lo que no puede explorar mucho. Lo único que es seguro es que el planeta azul verdoso tiene el aliento de una superestrella, y hay más de una. Es normal. Este es el poder del Seven Star Light Planet. Contiene una fuerza vital extraordinaria, y la vida nacida es inherentemente perfecta. Además, la velocidad de evolución del clan de monstruos ya era rápida en la etapa inicial, por lo que es fácil abrirse paso y convertirse en un monstruo superestrella. Con su fuerza, no tiene miedo. Pero no hay necesidad de arriesgarse. Solo espera en silencio a que llegue la familia fuerte. De todos modos, este lugar es tan remoto que nadie puede encontrarlo. De repente, la tez de Huerteo les cambió ligeramente, se puso de pie abruptamente y miró la pantalla del radar con incredulidad. Encima de, aparece una pantalla clara. Astronave. Shulan no. Tres pasó a través de agujeros de gusano. Explore el camino de acuerdo con la ruta planificada establecida. Waniye y los demás no tenían ninguna carga. La tarea de recuperación de tierras se completó y la tasa de finalización del 85,3% de la tarea se encuentra actualmente en el octavo lugar. Y ocupó el primer lugar entre los 10 equipos de Shu Wolf Guard. En cuanto al logro de hazañas militares, actualmente ocupa el cuarto lugar, muy fuerte. Como equipo que explora el borde de la galaxia Etuo, su índice de finalización integral es bastante bueno. Mañana es la fecha límite de la misión Tresivana Mirol ahora. Bueno, parece que no hay mucha esperanza. Waniye acaba de terminar el entrenamiento. Aunque no encontraron el objetivo, no perdieron. El cuartel tiene sus propias reglas de cuartel. Cuando finaliza el límite de tiempo de la misión, se debe obligar a todos los equipos a regresar al equipo. Dondequiera que estés. Entonces, solo les queda un último día para explorar. También podemos explorar dos galaxias con vida de cinco estrellas, y acabamos de completar la ruta planificada. Juba y Yon es meticuloso. Trastorno de la perfección más trastorno obsesivo compulsivo. Waniye se quejó en su corazón. Pero todavía le gusta este tipo de ejecución. Prepárate para viajar a través de agujeros de gusano naturales. 3-2-1. Sonidos de voz inteligentes. Shulan 3 vibró ligeramente sin golpes. La distancia de 650 años luz ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Una luz brillante apareció frente a mis ojos y entré en la siguiente galaxia de vida de cinco estrellas. De repente, Diddy y el radar supernet del cuartel, que no había sonado durante mucho tiempo, emitió un sonido nítido. Waniye y los demás dejaron escapar un suspiro y miraron hacia otro lado. La expresión cambió instantáneamente. Esto, esto. Incluso la usualmente elegante Tachibana estaba sorprendida. Abriendo ligeramente la boca, una expresión de incredulidad apareció en su rostro y frunció el ceño. ¿Qué energía de vida tan aterradora, es este un planeta de vida de siete estrellas? Waniye también se sorprendió y sus ojos se abrieron como platos. Gran descubrimiento. En comparación con la estrella principal de la galaxia Pepino que exploraron, la energía vital es más de diez mil veces más fuerte. La diferencia entre el planeta de vida de siete y seis estrellas. Descubrimos el planeta de vida de siete estrellas. Piansanki apretó los puños con entusiasmo. Ella no piensa tanto como Waniye y Aobai. Los resultados lo son todo. Imposible, ¿cómo podría haber un planeta de vida de siete estrellas en la galaxia Wutata? murmuró Huba y John para sí mismo. Es posible, Waniye señaló la proyección del radar. La energía vital en la galaxia Wutata no es suficiente, pero la galaxia Etuo es suficiente. Las dos galaxias son adyacentes entre sí, y no hay una línea divisoria clara entre las galaxias mismas. Después del Big Bang, la energía vital de la galaxia Etuo pudo haber fluido hacia la galaxia Wutata, por lo que apareció aquí un planeta de vida de siete estrellas. Es por eso que todos los equipos de recuperación de tierras del ejército de la galaxia de la montaña azul aún no han encontrado la estrella Shin Etuo. Porque no está en el campo estelar original de la galaxia Etuo. Huba y Yao asintió. No hay línea divisoria en la división del territorio de la galaxia. Simplemente use la estrella principal como punto medio para dividir artificialmente un territorio para facilitar el cálculo y las estadísticas. La estrella Shin Etuo se encuentra, aunque está en la galaxia Wutata. Pero si el territorio de la galaxia Etuo se expande, todavía está dentro del alcance de la galaxia Etuo. Ganamos Huan Yexiao miró a Huba y Yao y Ian Sanki. ¿Octavo grado de finalización de la misión? ¿Cuarto en hazañas militares? No. Después de descubrir Shin Etuo, ambos llegarán a la cima. Y la ventaja es enorme. Conviértete en el gran ganador de esta misión de recuperación de tierras. Final de este capítulo, capítulo 315 está haciendo ropa de boda para alguien. Prepárese para la encuesta preliminar y recopile información, ordenó Wuan Ye. Está bien. Había una sonrisa en el rostro de Huba y Yao. Doble primero. En su primera misión, tomaron la delantera entre los equipos de élite del ejército de la galaxia de la montaña azul. Sin importar las calificaciones personales o la evaluación de tareas, esta será una suma bastante alta. Incluyendo hazañas de batalla. Descubrir el planeta de vida de siete estrellas es la especificación más alta entre las recompensas de la misión. Uno millón de hazañas militares. Aunque como miembro del equipo, sólo puede obtener 250 000 créditos de batalla, la mitad menos que Wuan Ye. Pero es suficiente para cambiar por la mayoría de los títulos generales. Ian Sanky, que ha estado luchando en el campo de batalla durante décadas, ha matado a tres potencias superestrellas, y sus hazañas militares acumuladas son sólo unos pocos cientos de miles. En el futuro, siempre que sus calificaciones cumplan con los requisitos, podrá liderar el ejército de inmediato. Huba y Yao siempre ha tenido el sueño de ser mariscal y quiere convertirse en mariscal por derecho propio. Así que abandonó la vida de lujo y buena comida, y las excelentes condiciones de cultivo, y se unió al cuartel sin quejarse y arrepentirse. A pesar de su apariencia débil, Tangerine Bailcon nunca ha sido débil de corazón. La guía del destino Wuan Ye miró el pequeño punto rojo que apareció en la proyección del radar y sonrió. Esto significa nave espacial. No está lejos de la estrella Shinetuo. Adivina quién es. Tenemos que agradecerle mucho, Huba y Yong sonrió con gracia. Sin él, nunca hubiéramos podido venir aquí. ¿Cómo puedo agradecerte? Wuan Ye sonrió. Huba y Yao dijo. Primero destruye su nave espacial, luego envíalo. Eres realmente despiadado, Wuan Ye chasqueó la lengua dos veces. Pero me gusta mucho. Déjame hacerlo. Pian Sanki ya se había parado en la consola. Estos bastardos astutos que quieren acercarse sigilosamente a Wuan Ye. Hace tiempo que no le agradaba. En la nave de salto hiperespacial. Huerteoles se veía nublado e incierto. No hace mucho, descubrió una nave espacial e inmediatamente se lo informó al patriarca. El patriarca y los fuertes y ancianos del clan discuten juntos y deciden el siguiente paso. Vea si puede presentarse ante el ejército de la galaxia del lago Jinku y obtener asilo. No sé cómo van las discusiones ahora. De repente, Dididi. El radar de la nave espacial de repente hizo sonar una alarma. Ultero les parecía desconcertado. Vi una nave espacial de cartel acercándose a una velocidad extremadamente rápida, con un aura fuerte. ¿Tan rápido? Huerteoles se quedó desconcertado. El patriarca ya ha renunciado a parte de sus intereses y notificado al ejército de la galaxia del lago Jinku y... pero llegó demasiado rápido. Tal vez estaba cerca, y luego usé la nave espacial de fuente de energía para acelerar. Huerteoles no prestó mucha atención. La pantalla de proyección del radar reveló gradualmente la imagen completa de la nave espacial. No. El icono de arriba está mal. Esta es la nave espacial del ejército de la galaxia de la montaña azul. La tez de Huerteoles cambió repentinamente y se sorprendió. Justo cuando estaba a punto de notificar al patriarca, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque esta nave espacial está apuntando directamente a su nave espacial. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quiere hacer él? Huerteoles estaba un poco confundido. Normalmente hablando, las naves espaciales de los cuarteles no tendrán ningún contacto con estas familias de países espaciales, a menos que haya un interés involucrado. ¿Quieres matarme? Huerteoles se sobresaltó, e incluso puso en marcha la nave espacial. No, incluso si conozco la existencia del planeta de vida de siete estrellas, no afectará sus intereses, ¡pum! En un instante, la nave espacial se sacudió violentamente. El escudo de energía casi ha sido perforado de un solo golpe. El arma térmica de la nave espacial del cuartel es bastante aterradora. Shua. Hurtoles abrió rápidamente la escotilla para escapar. No es una magnitud en absoluto. La escotilla se abre y Huerteoles escapa. Pero en ese momento, una figura familiar en la distancia también apareció desde la nave espacial a una velocidad extremadamente rápida. Wanye. La cabeza de Huerteoles explotó con un estallido. ¿Cómo podría ser Wanye? ¿Cómo pudo aparecer aquí? Césped. Hurtoles maldijo enojado. Él lo consiguió. Está haciendo ropa de boda para alguien. No hay tiempo para pensar en ello. Para él, la primera tarea ahora es matar a Wanye. Otros, habla de ellos más tarde. La luz de la espada apareció en su mano, y Huerteoles recuperó la compostura en un instante. Tiene suficiente poder de combate. Si se trata de otro cuartel fuerte, puede que no sea el oponente. Pero Wanye, él puede ganar. Huerteoles tenía el cabello dorado alborotado, y sus manos estaban llenas de luz. El espíritu de lucha surgió, y bajo el impulso de una capa de armadura índigo, el poder del espíritu de lucha aumentó dramáticamente. Nueve capas de espíritu de lucha. La combinación de intención de espada y espíritu de lucha es perfecta. El nivel de energía oscura no significa que sea más débil que una superestrella. Esta fue la primera vez que Wanye se enfrentó a una persona superfuerte al mismo nivel. La última vez, o la última vez. En el mundo negro, conocí al joven del linaje del sol abrasador y a Angin Xiao. El joven rubio frente a él no es más débil que los dos, incluso todavía hay más que eso. Una vez que hagas un movimiento, conocerás tu fuerza. Aunque es sólo el noveno nivel del nivel de energía oscura, el aura, la intención de la espada y el aura de batalla, superó por completo a los tres pollos débiles anteriores con el título de potencia superestrella. Desafortunadamente, me encontré a mí mismo. El control del espacio es bueno Wanye liberó inmediatamente el área de batalla aérea bloqueada. El logro de control espacial del joven rubio es de al menos seis niveles o más, y este nivel de control definitivamente ha dominado el camino del espacio avanzado. Espacio Warp. Efectivamente, el control del espacio se ha intensificado en el siguiente momento. Pero hoy eres fuerte y te dejas ser fuerte, y los tesoros te dejan enfriar. Con la zona de batalla aérea bloqueada, la distorsión del espacio no afectará a Wanye en absoluto. En cambio, el creciente espíritu de lucha bloqueó el espacio, ordenando a Huerteoles que cayera en una posición pasiva. HMPH. Hurtoles respondió rápidamente. El ataque de la intención de la espada provino de la distorsión del espacio. Los fantasmas son extraños. La afilada intención de la espada penetrante mostró claramente su poderoso poder de ataque. Un supergenio en una familia cósmica. PUM. Los nueve niveles de ki de combate de Wanye, complementados con la técnica explosiva, no son menos impresionantes. Los dos jugaron rápidamente uno contra el otro durante varias rondas. Durante el juicio, el ataque continuó acelerándose. Confiando en el prestigio de bloquear el campo de batalla aéreo, Wanye luchó constantemente y gradualmente ganó la partida. Si un genio así va a morir, la familia estará muy desconsolada, Wanye entendió gradualmente la rutina del joven rubio. Él es muy astuto, ataca de pies a cabeza, no de cerca. Con la intención especial de la espada y la distorsión del espacio, ataca con cautela. Evitar usar la fuente de la rueda blanca para matar directamente. Pero el yo actual hace mucho tiempo que perdió su debilidad. Incluso si la fuente de Bailun no puede atacar directamente, todavía tiene intención de espada, espíritu de lucha y habilidad de combinación de truenos. Ya casi está allí, Wanye dao Wan brilló bruscamente, mostrando a Queen y Uliui. Ha descubierto los detalles del oponente. El poder de combate explota. La técnica combinada de rayos cuádruples complementada por la fuente original de Baila y instantáneamente destrozó la defensa de Huerteoles. Exclamación de apertura exclamación de cierre. Hurtoles resistió repetidamente. Supuso que Wanye podría tener tesoros de cerca, por lo que mantuvo su distancia. Sin embargo, no vieron ningún tesoro, solo la increíble habilidad de combate cuerpo a cuerpo de Wanye, que no era inferior a él en absoluto. Especialmente el origen de Baila y el poder de Gaon Wei le hicieron muy difícil lidiar con eso. Lo más problemático es bloquear la zona de batalla aérea. Sin este tesoro, podría abrumar por completo a Wanye en virtud de su ventaja de control espacial. Pero ahora, Wanye tiene la ventaja. Maldita sea. Huerteoles siempre es solo un nivel de energía oscura. Si Wanye no puede ser suprimido en términos de reino, la desventaja del tesoro es demasiado grande, será muy difícil para él. En realidad tiene 9 niveles de espíritu de lucha, Ulteroles es cada vez más difícil de tratar. La pérdida masiva de espíritu de lucha le hizo difícil mantener el poder de sus ataques. Su mejor truco, uno es llegar a la cima de los 9 niveles de espíritu de lucha. Coopere con el equipo de energía oscura de alta calidad en el cuerpo para maximizar la ventaja del espíritu de lucha. Sin embargo, Wanye también alcanzó el 9º nivel de espíritu de lucha. El segundo es el 6º nivel de control espacial y el 3º nivel de distorsión espacial. Pero todos fueron destruidos por la zona de batalla aérea cerrada. Ahora, solo queda el 3º. Intento de espada. Pum. Wanye se volvió cada vez más valiente mientras luchaba. El intento de espada de Huerteoles fue aflojado y herido. La superficie es de color tierra. Su intento de espada tampoco tiene ninguna ventaja. La intención de espada de Wanye combinada con el origen de Baile y es incluso mejor que su intención de sangre y espada. Restringido en todas partes. Mentalidad, colapsada. Huerteoles se sintió impotente cuando se encontró con un super fuerte en la arena del mundo asesino infinito. La diferencia es que no morirá si pierde en la arena. Pero aquí, Wanye, nunca lo dejará ir. Desde el momento en que planearon matar a Wanye y arrebatar el tesoro, estaba destinado a ser una batalla de vida o muerte. Simplemente no esperaba, los perdedores serán ellos. Mi pueblo me vendará. Rugió Huerteoles, luchando hasta el último momento. Luego, el cuerpo fue envuelto por un interminable trueno blanco, tragado instantáneamente y convertido en cenizas del universo. Wanye se paró en el aire. ¿Venganza? Pensando demasiado. Ellos mismos son difíciles de proteger. Buscó los tesoros en Huerteoles y los arrojó al mundo interior como basura. El mero equipo de energía oscura ya es invisible para los demás. Él no dice que los ricos puedan rivalizar con el país ahora. Como mínimo, también son ricos. El simple hecho de matar una gran cantidad de tesoros obtenidos por las potencias de las superestrellas se puede vender por mucho dinero. Sin mencionar los tesoros del mundo negro que fueron arrebatados de los cinco países del universo. Genio en el universo, pero mediocre Wanye tiene mucha confianza. Él ahora, en comparación con ese día en el mundo negro, ya es una persona diferente. Jóvenes de la sangre del sol abrasador, Angin Xiao, Luo Zenggan, Madame Yan, las élites de nivel de energía oscura a las que necesitaba admirar en ese entonces, ahora ya ha superado. Vuelve a Shulan 3. Rian Sanki dio un pulgar hacia arriba. Huba y Jon estaba ocupado analizando y examinando la estrella distante Shinetuo, con una expresión normal. Wanye se acercó a él y, de repente, un chorro de agua envolvió el cuerpo y eliminó el olor a sangre de su cuerpo. Este chico y Wanye sonrió. Sus ojos se posaron inmediatamente en los resultados de la encuesta. Los resultados preliminares de la encuesta confirman que, sin duda, es un planeta de vida de siete estrellas, y que hay una gran cantidad de razas de monstruos viviendo en el planeta, dijo Huba y Jon. No hay un árbol tecnológico y no hay un sistema de cultivo de razas de monstruos. Debe ser un nuevo planeta de vida que no tenga contacto con el mundo exterior. Pero hay muchas reacciones de energía de superestrellas. Wanye miró el radar de la superred del cuartel. Muchas de las razas de monstruos tienen escasos linajes de bestias cósmicas, cuerpos físicos fuertes y velocidad de entrenamiento rápida en la etapa inicial. Además, el planeta de vida de siete estrellas tiene abundante energía y nace con genes perfectos. Es normal tienen muchas potencias de carreras de monstruos superestrellas, dijo Huba y Yao. Muchas potencias del clan de monstruos superestrellas. Wanye sonrió. Me preocupa que mis puntos potenciales se estén agotando. No, se entrega de nuevo en tu puerta. Final de este capítulo, capítulo 316 Estrellas Shinetu-Gota, la encuesta preliminar terminará pronto. Todo este conjunto de procesos ha sido bastante competente en la misión de recuperación de tierras de los 100 días cósmicos. El siguiente paso es cargar los datos y actualizar el registrador de tareas de forma síncrona. Cada planeta vivo de cuatro estrellas es así. Huba y Yao estaba a punto de subir, pero Wanye lo detuvo, mostrando dudas. Subir después de completar la encuesta completa, dijo Wanye con seriedad. El reconocimiento integral requiere ingresar al planeta vivo para la recopilación, verificación y reconocimiento completo. En la misión de recuperación de tierras, sólo se necesita el planeta de vida de cinco estrellas y el único planeta de vida de seis estrellas. Inapropiado Huba y Yao sostuvo la opinión opuesta. Shinetu-O-Star no es diferente de Pipin-O-Star, hay muchos monstruos superestrellas o monstruos extremos en el planeta, y nosotros tres sólo estamos explorando, y el riesgo es demasiado alto. ¿Asustado? Wanye sonrió. No se trata de si tienes miedo o no, dijo Huba y Yao. No es necesario. Shinetu-O-Star no está incluido en la misión de recuperación de tierras, y no hay requisitos necesarios para una exploración integral. Complete la encuesta integral y mata al monstruo superestrella o al monstruo extremo bestia, la diferencia está sólo en las decenas de miles de logros de combate. Pero ya hemos obtenido millones de hazañas militares con sólo descubrir e informar. Los beneficios y los riesgos no son proporcionales. Wanye-O. Ya se han embolsado millones de logros militares. La pregunta ahora es que tenemos frente a nosotros decenas de miles de logros militares. ¿Por qué no tomarlos si podemos conseguirlos? Huba y Yao dijo. Sólo estamos en el nivel de energía oscura, el riesgo es demasiado alto, no sabes cuántos monstruos superestrellas habrá. Es menos arriesgado que pelear con generales demonios superestrellas en el campo de batalla. Wanye-O. Además, dejando de lado los logros de la batalla, dado que se descubrió el planeta de vida de siete estrellas, es responsabilidad del equipo de recuperación de tierras completar la encuesta completa. Huba y Yao negó con la cabeza. Todavía no creo que sea una buena decisión. Por supuesto, yo tampoco lo creo, dijo Wanye para sus adentros. Pero al ver muchos puntos potenciales frente a tus ojos y no comerlos, serás castigado por Dios. En el campo de batalla, es muy difícil matar a una superestrella. Ahora, no sólo se realizan todos los pedidos. Y no existe un sistema de cultivo maduro y completo. La fuerza de estos monstruos superestrellas y monstruos extremos no es mucho mayor. Incluso si hay peligro, está dentro del rango controlable. ¿Qué piensas de Sanki? Huba y Yong se arrepintió tan pronto como habló. Creo que Wanye tiene razón, la respuesta de Ian Sanki fue la esperada por Huba y Yao, y no pudo evitar suspirar. Excepto por su cuerpo físico, ella no tiene la forma de Wanye, y todo lo demás ya está ahí. Dado que Sanki también dijo lo mismo, tú eres el capitán y respeto tu decisión de Shibana Baikonia dejó de hablar e inmediatamente se puso el equipo de energía oscura para el combate. En el cuartel es normal tener diferencias de opinión. Principio de cuartel. Los subordinados obedecen incondicionalmente a sus superiores. Shinetu o Estrella. Es exuberante y lleno de vitalidad por todas partes. Árboles de 10.000 metros de altura, océano sin fondo, el aire está lleno de rica energía vital, lleno de nueva vida. Este planeta de vida de siete estrellas está rebosante de vitalidad creciente. Yaozu es el amo de este planeta. Durante la evolución de la vida inteligente durante miles de años, la estrella Shinetu o ha desarrollado varias razas de monstruos en todo el planeta. No hay tecnología, sólo el poder más primitivo y puro. El territorio de la tribu de la nutría terrestre. Está dirigido por el monstruo superestrella, el rey nutría de la Tierra. Ocupando casi el 5% del área terrestre del planeta, tiene miles de monstruos de nivel oscuro e innumerables gigantes cósmicos. Mirando a la estrella Shinetu, se puede considerar como un grupo étnico bastante grande. Por lo general, se les puede llamar señores supremos en Tierra, y su fuerte carne y sangre los hacen invencibles en batallas del mismo nivel. La existencia del rey nutría de la Tierra los hizo intrépidos de otros grandes grupos étnicos. Pero hoy, marcó el comienzo de una catástrofe. ¡Pum! Todos los grandes monstruos nutrías emitieron sonidos tristes, mezclados con miedo. Tres fuertes razas alienígenas descendieron del cielo y mataron a su rey con una fuerza sin igual. Especialmente el poderoso alienígena que desata el aterrador rayo, cuyo diminuto cuerpo esconde un poder cósmico que es más aterrador que el gran monstruo. Mata al monstruo extremo de primer orden superestrella. Puntos potenciales. 34,6 millones 39,6 millones. La luz y la sombra brillaron ante los ojos de Wanye. Inmediatamente, fue encerrado en la zona de batalla aérea y liberado, incluido un grupo de monstruos nutrías terrestres. ¡Vamos a matar! Huba y Yao y Ian-san quieran iguales. Uno a la izquierda y otro a la derecha son como guardianes, matando monstruos de nivel de energía oscura. Aunque todos están en el nivel de energía oscura, tienen equipos sofisticados y han sido probados en batalla, superando con creces su fuerza en el mismo nivel. En comparación con el monstruo estelar rezagado Shinetuo, su fuerza es más de un escalón más fuerte. Mata al monstruo del séptimo nivel del nivel de energía oscura. Puntos potenciales. 39,6 millones 41 millones. Mata al monstruo de energía oscura de octavo nivel. Puntos potenciales. 47,8 millones 50,2 millones. Mata al monstruo del noveno nivel del nivel de energía oscura. Puntos potenciales. 58,3 millones 61,9 millones. Vacío. Una batalla abundante. En un abrir y cerrar de ojos, en el territorio del clan Eartoter que ha dominado la estrella Shinetuo durante miles de años, el poder de combate se ha reducido considerablemente y no hay nadie en 10. Y esto es sólo el principio. Tangerine y Baijiu rápidamente registraron datos y completaron la encuesta. Los tres corrieron al próximo destino. Vimen, Camello Volador, Apiton, los grupos étnicos en tierra han sido devastados. Wanye mostró la superabilidad de un capitán. Cada vez, se hace cargo de los reyes de todas las razas de monstruos, con un poder de combate de primer nivel en el nivel de energía oscura. Rian Sanki es responsable de limpiar el campo de potencias demoníacas ordinarias de nivel oscuro, mientras que Tangerine va a ir con es más para inspeccionar y registrar. Clara división del trabajo. Los puntos potenciales de Wanye se dispararon de 34,6 millones. Después de superar los 100 millones, pronto alcanzará los 150 millones. Ganar dinero. ¿Qué está haciendo en Shinetuo? ¿No es sólo para puntos potenciales? ¿El odio entre humanos y monstruos? No es asunto suyo. Él ni siquiera lo entiende ahora. Hay muy pocos monstruos grandes, dijo Ian Sanki. Hemos eliminado cinco grandes territorios de clanes, sólo uno es un monstruo superestrella y los otros son extremadamente monstruos. No hay herencia, sólo la evolución natural de la energía vital, y la probabilidad de producir monstruos extremos es mayor en la etapa inicial. Wanjarao. Si hay un cultivador de monstruos para heredar y crear un sistema completo, la probabilidad de un gran monstruo será mucho más alto que el de los monstruos extremos. Las bestias monstruosas y los cultivadores demoníacos son dos caminos evolutivos diferentes de la raza demoníaca. En comparación con los luchadores humanos y los seres sobrenaturales, la división es más obvia. Las bestias malvadas toman la ruta de movilizar sus propias líneas de sangre de bestias cósmicas, enfocándose en cultivar sus cuerpos físicos y ejercer sus líneas de sangre, y confiando más en sí mismas y en el entorno externo. Yao Cultivator sigue el camino de transformar la forma y comprender el universo, el cielo y la tierra. Es similar a los seres humanos, crea ejercicios, perfecciona varias herencias y tiene una perspectiva de desarrollo más amplia. Significa que el tiempo para que aparezcan las superestrellas en la estrella Shinetuo es muy corto, dijo Huba y yo mientras grababa. De acuerdo con la detección actual, el nacimiento de la estrella Shinetuo es probablemente menos de 3.000 años, y el nacimiento de la vida inteligente es de unos 1.400 años. Así que ahora hay más monstruos extremos. Si mil años después, con la aparición de más monstruos grandes, con técnicas completas de herencia y cultivo, la cantidad de monstruos grandes pronto superará a los monstruos extremos, o incluso los aplastará. Wang Yi asintió. Monstruo extremo, sin herencia. El cultivo solo depende de las propias condiciones. La sangre insuficiente, el potencial insuficiente, la falta de energía ambiental y la competencia feroz conducirán a cambios en la cantidad de monstruos extremos. Por el contrario, los grandes demonios son similares a los humanos, y una vez que tengan herencia y habilidades, el número solo aumentará. Aunque todavía se necesitan las propias habilidades, no es tan exigente como el monstruo extremo. Adelante Wang Yi les sonrió a los dos. Progreso, muy fluido. El territorio del clan de los monos del alma. El último y más grande territorio en Shinetuo Starland. Ocupa el 30% del área. Al menos tres monstruos superestrellas, Wang Yi les dijo a los dos. Tengan cuidado. Está bien Hupa y Yao y Yansan que están listos para pelear. Gran demonio, una vez que uno aparece en este grupo. Mientras esté dispuesto a compartir la herencia, el segundo y el tercero aparecerán pronto. Esta es también la razón por la que Tachibana no estaba dispuesta a correr riesgos antes. Porque antes de descubrir los detalles, es probable que haya una cantidad asombrosa de grandes monstruos en el recién nacido Seven Starlight Planet. Pero esta vez, no se encontraron. ¿Por casualidad? Hupa y Yao miró a Wang Yi, que galopaba hacia adelante. No es así, pensó Hupa y Yao para sí mismo. No dudó en absoluto, como si lo supiera hace mucho tiempo. Según su comprensión de Wang Yi, este tipo definitivamente no es una buena persona. Me parece imprudente, pero en realidad es delicado, no, es astuto. Wang Yi básicamente no hace cosas de las que no está seguro. Parece que no lo conozco lo suficientemente bien la evaluación de Hupa y Yao sobre Wang Yi elevó a otro nivel. Este capitán es más poderoso de lo que conoce actualmente. Aproximación rápida. Los tres grandes demonios parecían haberse reunido ya cuando sabían que venían. Innumerables simios del alma en el territorio dejaron escapar rugidos agudos, sacudiendo a Wang Yi, que estaba al frente. Una explosión extremadamente aterradora de hechizos que sacuden el espíritu. ¡Pum! Wang Yi explotó casi directamente cuando el mar del alma estaba temblando. Detrás de él, la tez de Tanjeri Neva y Yao era solemne, formando una máscara blanca en un instante, y se retiró rápidamente. Pian Sanki gritó violentamente y mató a los tres grandes monstruos. Shua. Wang Yi reorganizó rápidamente las celdas. Pen. En un instante, se liberó la enorme energía de la fuente de la rueda blanca. Como un fuego furioso, cayó sobre los simios del alma como seres sobrenaturales en el territorio. La poderosa fuente de Bailei puede causar daño rápidamente. En un instante, el espacio se desordena. Las flechas de agua de conjaca anaranjadas y blancas se dispararon salvajemente, cubriendo al grupo de simios del alma, sin darles una segunda oportunidad de atacar al espíritu. Clan. Pian Sanki luchó solo contra los tres reyes demonios. El poder de combate está completamente activado, mostrando la tiranía de la pequeña capital. Donde llega la intención de la espada, surge el aura asesina, como si regresara a los cuarteles, luchando con el clan de los monstruos. Los subestimé, he estado preparado durante mucho tiempo, el estilo de espada doble de Wang Yi se mostró de manera impresionante. El campo de batalla de la esclusa de aire estalló y el espíritu de lucha estaba furioso. Cooperando con el control de Xiao Bai, mataron a un grupo de simios del alma de nivel de energía oscura. Por el rabillo del ojo, me volví hacia Sanki. En combate cuerpo a cuerpo, ha explotado con el poder de combate más fuerte. Enfrentando a los tres reyes demonio que no son buenos en el combate cuerpo a cuerpo, tienen la ventaja absoluta. Bastante poderoso. Bum, bum, bum. Wang Yi atacó con todas sus fuerzas. Los puntos potenciales se están disparando al mismo tiempo, y pronto superarán la marca de los 300 millones. El número de simios del alma reunidos es bastante grande. Esta batalla fue la que más consumió desde que Wang Yi y Huba y Yao ingresaron a Xinetu o Star. Sin embargo, el aplastamiento absoluto de la fuerza sigue siendo invencible. Mata al monstruo del noveno nivel del nivel de energía oscura. Puntos potenciales. 321,4 millones 321. La luz y la sombra brillaron ante los ojos de Wang Yi. De repente, mi corazón se congeló. Dijo mal en secreto, y su figura cambió rápidamente, como si una flecha afilada se disparara hacia la ubicación de los tres reyes demonio. La reaparición de la técnica de sacudir el espíritu. Esta vez, fueron los tres reyes demonios quienes lanzaron un ataque conjunto contra Ian Sanki. Pum. Espíritu de superestrella que sacude el estallido. Wang Yi fue difícil de detener. Pero solo por un momento, el aura de Ian Sanki se activó por completo. La técnica de sacudir el alma tres en uno no solo no logró matarla, sino que despertó su infinito espíritu de lucha. Dondequiera que vaya la espada, no tiene rival. Yo también la subestimé Wang Yi sonrió y saludó a un rey demonio. Queen Yi Uliui se mezcló con el origen de Bailei, aprovechando al máximo las ventajas de la fuerza real. Ian Sanki ha estado luchando en los cuarteles durante décadas, ¿qué escena no ha visto? Spirit Shocking es una mera habilidad que puede ser superada solo con la voluntad. Ninguno de sus dos reproductores consume poco combustible. La batalla ha terminado. Otra gran victoria que se esperaba. Aunque hubo algunos pequeños episodios en el medio, no hubo cambios en el resultado. La mandarina y el frijol blanco realizan encuestas y registros rápidamente. Wang Yi trató la herida de Ian Sanki. Parece que algo anda mal, dijo Ian Sanki. Los tres reyes demonio mono del alma parecen saber nuestra llegada. Sí, se reunieron temprano y nos estaban esperando, Wang Yi recordó la primera ola de estremecimiento espiritual. Este poder es simplemente asombroso. Si no se hubiera inmolado tan rápido, podría haber resultado gravemente herido. ¿Cómo lo saben? Ian Sanki estaba desconcertado. Entonces no lo sé Wang Yi erao. Los monos del alma tienen logros bastante altos en el alma, y es muy probable que hayan sentido algún peligro por los cambios en Shinetuo. Sé la razón, dijo Jubai Yao con frialdad. ¿Eh? Wang Yi miró hacia otro lado. Justo ahora, la sonda planetaria detectó una existencia poco convencional, dijo Jubai Yao con seriedad y ojos brillantes. ¿Qué? Preguntó Ian Sanki. Astronave. Capítulo 317 Resulta que está en el quinto piso. Siguiendo la guía de la sonda planetaria, Wang Yi y los demás encontraron rápidamente una nave espacial en el territorio de la tribu de los monos del alma. Ha sido muy secreto, pero es inútil. Es la nave espacial del Yaozu Tanjeri Nebai Yao la reconoció de un vistazo. Parece que no somos los primeros Wang Yi erao. No es de extrañar que los tres grandes monstruos del clan de los monos del alma supieran de nuestra llegada temprano en la mañana. Resulta que hay clanes de monstruos que acechan aquí para informar las noticias. Entonces, ¿a dónde fue este clan de demonios? Ian Sanki estaba desconcertado. Es posible que se haya ocultado, o que se haya mezclado con el mono del alma del nivel de energía oscura en este momento, y fueron asesinados juntos. Balas perforantes. Cicicí. Bai Lei rápidamente destruyó el interior de la nave espacial. Ahora no puede correr aunque quiera, dijo Wang Yi. ¿Qué debo hacer ahora? Hu Bai Yao miró a Wang Yi. ¿Necesitas decir algo? Wang Yi lo miró. Informa inmediatamente al ejército de la galaxia de la montaña azul e informa toda la situación en detalle. Lo más importante es que podemos romper las pistas y capturar inteligentemente la nave espacial monstruosa. Wang Yi lo dijo. ¿No solo encontramos una nave espacial vacía? Ian Sanki se sobresaltó. Hu Bai Yao le dijo a Ian Sanki. ¿No lo entiendes? Esta es una gran contribución. Una es la estrella Shin Etuo sin dueño, y la otra es la estrella Shin Etuo que ha aparecido y está guarnecida por naves espaciales Yao Zhu. Estas son dos cosas diferentes. Los tres monstruos simios del alma que matamos probablemente no sean nativos, sino generales super monstruos estelares. Los otros monstruos grandes y monstruos extremos que matamos también pueden ser reclutados por el clan de monstruos. Los hermosos ojos de Ian Sanki se abrieron y dijo aturdida. ¿Eres demasiado descarado? Hu Bai Yao torció ligeramente las comisuras de su boca, señalando a Wang Yi. Esto es lo que acaba de decir Wang Yi. ¿Lo tengo? Wang Yi se sorprendió. Naranja y Witte Beancourt se quedan sin palabras. ¿Cómo puede este tipo ser tan desvergonzado? Nunca hagas cosas buenas, y siempre deja que él cargue con la culpa. Pero y después de ir y venir, se descubrió que las hazañas militares de la estrella Shinetuo se duplicaron directamente. Tome como ejemplo a los tres monstruos simios del alma. Originalmente solo aborígenes, con muy pocas hazañas militares, decenas de miles murieron. Pero ahora sería bastante diferente si se lo describiera ambiguamente como un general demonio superestrella que descendió de una nave espacial. En el campo de batalla, el estándar mínimo de evaluación de mérito de batalla para los generales de monstruos superestrellas de Yao Zhu es 100,000 de mérito de batalla. El universo humano virtual hará una evaluación exhaustiva en función de su fuerza, amenaza, peligro, etc., y finalmente dará más de 100,000 hazañas militares. Incluyendo a otros nativos de Shinetuo Star, debido a la implicación e instigación del general demonio superestrella, pueden ser juzgados como cómplices en la emboscada de su propio lado en este momento, lo que resultó en un aumento significativo en las hazañas militares. Combinado con la encuesta integral de Shinetuo Shin para obtener información completa, con dos millones de hazañas militares, no puedo escapar. Aún más. Al pensar en esto, Tangerine Baiyao de repente sintió que su corazón se aceleraba. Llevar una pequeña culpa no es nada. Podría ser que descubrió el truco temprano en la mañana, por lo que irracionalmente exploró a la fuerza la estrella Shinetuo. Zhu Baiyao de repente tuvo esta idea en mente y su corazón estaba conmocionado. Si eso es. De lo contrario, con la astucia de Wang Yee, ¿cómo podría ser tan imprudente? Resulta que lo adivinó desde el principio. ¿Dónde lo vio? Zhu Baiyao estalló en sudor frío en la espalda. Wang Yee puede ver hasta ahora. Siempre pensé que él estaba en el tercer piso y yo en el cuarto piso, pero no esperaba, Tachibana respirando, sin importar lo difícil que fuera mantener la elegancia. Él ve más lejos que yo. Hacer. Resulta que está en el quinto piso. Cielo estrellado cósmico. La nave espacial de la familia Ult está volando. El patriarca, Huerteofili, y todos los ancianos del clan acaban de terminar una reunión remota. ¿Qué, no puedo comunicarme? La cara de Huerteofili cambió repentinamente, y preguntó rápidamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado un tiempo, respondió el hombre fuerte de la familia. Incluso la nave espacial de Oles no se puede conectar. Parece que la superreda ha sido destruida en conjunto. Él puede haber, dudó en hablar. Los fuertes del clan saben que Oles, como uno de los bisnietos del patriarca, ha mostrado extraordinarias características y potencial desde que era un niño, y es considerado uno de los futuros timoneles de la familia. Matanza ilimitada de potencias de cien estrellas en la arena mundial, únete a la sociedad cuidado de las fuerzas humanas inferiores. Él es el supergenio de Huerte. ¿Pero ahora y por qué? Demasiado brutal. Huerteofili frunció el ceño, con una mirada complicada en su rostro. Con la experiencia que tiene, sabe exactamente lo que está pasando. Con la inteligencia y el corazón de Oles, es absolutamente imposible perder la cadena en tal coyuntura. Algo debe haberle pasado. El accidente de Oles también significa que Seven Star Light Planet tiene un gran riesgo de exposición. Ya sea que haya sido descubierto por humanos en otros universos o por las dos razas de monstruos, es imposible que la familia Huert vuelva a monopolizar este gran trozo de carne. Porque la fuerza no es suficiente. Cambia de estrategia. Repórtete de inmediato con el ejército de la galaxia del lago Jinkui y pide asilo. Huerteofili cerró los ojos y tomó una decisión. Sí, patriarca. Huerteofili respiró hondo. Debe actuar con decisión. Aunque no podían comer todo este trozo de grasa, inmediatamente informaron al ejército de la galaxia del lago Jinkui. Mientras no fueran atrapados por otro ejército de la galaxia, Huerta aún podría obtener un trozo de carne. Incluso si no está demasiado lleno, es al menos un trozo de carne completo. Desafortunadamente él es un bisnieto tan talentoso. Regresa y dale más medicina a tu nieto, déjalo trabajar duro día y noche, y trabajar duro para sembrar semillas. Pronto, patriarca, el ejército de la galaxia del lago Jinkui acaba de enviar un mensaje para confirmar. La persona fuerte del clan informó. Esta estrella Shin Etuo ha sido tomada por Lansan Galaxy durante el tiempo en que usted y los ancianos del clan se reunían no. Hace mucho tiempo. Fue nombrado después de la marca del ejército y pertenecía oficialmente a la galaxia Etuo. Y el próximo paso está a punto de implementarse. Estábamos, un paso demasiado tarde. Shua. La complexión de Huerteofili cambió drásticamente y se tambaleó. Las viejas pupilas de repente se atenuaron, y el cielo estaba girando, y él cayó hacia atrás en el asiento de repente, jadeando pesadamente en su pecho. Se ha ido, se ha ido, sin mencionar un bocado de carne, ni siquiera bebí los restos de la sopa. Según las reglas del cuartel, incluso si se marcó un segundo antes, el polvo ya se había asentado. Los ejércitos de la galaxia sólo pueden cooperar entre sí para obtener ayuda y no pueden competir entre sí por el territorio. ¿Por qué es tan codicioso? No sólo no recibió nada, sino que también perdió a un genio bisnieto. Mi nieto. Oulto Fili estalló en lágrimas. Shin Etuo estrella. Sí, los ojos de Huba y Yao se iluminaron, sonrió y miró a Wanye. Se ha hecho el anuncio. Wanye miró la grabadora de la misión. Arriba también se ha actualizado. Límite de tiempo de la misión. 1 día cósmico. Progreso de la misión. 1.085, 3%. Recompensa de la misión. 2-2-3, 34, 50 hazañas de combate. Descubrir la estrella Shin Etuo recompensará directamente el 1.000% del progreso de la misión. 100% de progreso de la misión es 1.000 logros de combate. Progreso de la misión original del 85,3%, puede obtener 853 puntos de combate. Ahora puedes obtener 10,000 puntos de combate por el progreso de una sola tarea. Sin embargo, esto es sólo una adquisición del mecanismo de búsqueda, que es completamente inútil en comparación con las recompensas de búsqueda adicionales. La verdadera recompensa son 2,2 millones de hazañas militares. Entre ellos, se encontró que la estrella Shin Etuo era 1.000.000. Descubre la nave espacial monstruosa, mata a los generales monstruosos superestrellas y sus cómplices, resuelve posibles crisis y otras cosas, y recompensa 1,2 millones de hazañas militares. Wangie sonrió. Como capitán, puede obtener directamente el 50% del mérito de combate. Más de un millón. Sanky ha estado luchando en los cuarteles durante décadas, y las hazañas militares acumuladas son sólo unos pocos cientos de miles. En su primera misión, ganó más de un millón. Uno millón de hazañas militares ya se pueden intercambiar por el título profesional de nivel general más bajo. Pianjian. Es decir, 3.000 generales. Por supuesto, ahora sólo está recibiendo un nombre a cambio. Sin antigüedad ni experiencia en el mando de tropas, es imposible comandar tropas en el campo de batalla. Un buen comienzo a Wangie estaba muy satisfecho. Aunque todavía está lejos de la meta de intercambiar 100 millones de hazañas militares por un servicio meritorio. Pero esta vez la tarea se ha cumplido en exceso. Ganó suficiente prestigio para el general Shu y Wolf War Shu, y se hizo un nombre. Realmente ganó un punto de apoyo en los cuarteles. Este punto es muy importante. Asediado por todos lados, lo que necesita ahora no es mantener un perfil bajo, sino mostrar su habilidad y valor en los cuarteles. Cuanto más fuerte sea la reputación, menos se atreverá el enemigo a actuar precipitadamente. Ambos llegaron a la cima y están muy por delante del segundo lugar. —¡Esta vez es maravilloso! —dijo Jubai Yon con una media sonrisa. Wangie entendió lo que quería decir. Después de regresar a la guarnición, el general que debe recompensarlos cara a cara y ganar muchas recompensas. Frente a todos los guardias y fuerzas especiales que participan en la misión de recuperación de tierras. Eso estaba lleno de envidia, celos y odio. —¿No estás seguro? Wangie lo miró. —Por supuesto que no, Jubai Yao levantó la barbilla. Si no fuera por la misión de abrir un páramo que nuestro Shulang Wei fue asignado al círculo exterior, y solo había tres personas en el equipo, podríamos competir con las fuerzas especiales para el primer lugar. Arrogancia. —Pero me gusta. —Es una mediocridad no atraer la envidia, dijo Wangie. —Regresaré mañana, todavía queda un poco de tiempo, regresa a Shulang No. —Tres para prepararte. —¿Qué hay de ti? Preguntó Iansanqui. —Iré de compras de nuevo, dijo Wangie con una sonrisa. Se han ganado los puntos potenciales en tierra. Todavía quedan muchos en el océano. Este vano potencial no puede ser desperdiciado. Esta ola, quiero ganar mucho dinero. Maldita tormenta. El océano de la estrella Shinetuo experimentó un día trágico. Un monstruo con truenos y relámpagos por todo su cuerpo limpió a todos los monstruos grandes y extremos del océano. Todas las fuerzas en el territorio del océano han sufrido una trágica reorganización. Todos los monstruos, estén aterrorizados. El nombre del monstruo del trueno y el relámpago, utilizado por los grandes monstruos para asustar a los pequeños monstruos desobedientes. Shulan no. 3- Los cuarteles han tomado el control de la superred. Volverá pronto. Pian Sanki miró ansiosamente por la puerta de la cabina. Huba y Yao miró el anuncio del cuartel y la grabadora de la misión, mostrando una sonrisa de complicidad de vez en cuando. En la pantalla fluorescente, se muestra la cuenta regresiva. De repente, apareció una figura. En el momento en que entró por la escotilla, Huba y Yao no volvió la cabeza hacia atrás. El agua ya había envuelto a Wangie, eliminando el fuerte olor a sangre de todo su cuerpo. He vuelto Wangie sonrió. La preocupación de Ian Sanki desapareció y sonrió. «Eres muy puntual», dijo Huba y Yao tranquilamente. «Roto». La escotilla se cierra. Sonidos de voz inteligentes. Objetivo. Etuo Star, la estación del ejército de la galaxia de la montaña azul. 3, 2, 1. Ir. Final de este capítulo, capítulo 318 sobre las recompensas por el mérito. Se necesitan 15 días cósmicos para regresar a la estación desde Shinetuo. Pero no hay sentido de urgencia durante la misión de recuperación de tierras. No hay necesidad de vigilar el radar de la superred del cuartel todo el tiempo. Todos pueden finalmente relajarse. Sin embargo, el meticuloso con hack naranja y blanco, que persigue la perfección de las tareas, todavía se sienta firmemente en la posición de control principal para evitar que ocurran todo tipo de accidentes. Con él alrededor, Wangie se sintió a gusto. Ian Sanki entró rápidamente en la sala de práctica para retirarse. «Te lo dejo a ti. Te veré en 15 días», Wangie saludó a Huba y Young y entró en la sala de entrenamiento separada. Mirando a las dos personas que tenían un entendimiento tácito, Huba y Yao sonrió con gracia, pero no le importó demasiado. Ahora le gusta un poco un jefe como Wangie. Que muestre sus puntos fuertes. No te importa nada, es como controlarlo todo. Wangie no solo le dio una libertad considerable, sino que también fue muy confiable en los momentos críticos. Toma la iniciativa en el reconocimiento del planeta, barriendo a los monstruos superestrellas y a las personas poderosas, y no dudes en absoluto al tomar decisiones importantes, lo hizo sentir a gusto. No está mal tener un capitán así Huba y Young no se dio cuenta, inconscientemente, su visión de Wangie ha cambiado. Sala de prácticas. Wangie abrió el panel personal. Cosecha. Desde barrer los 330 millones de puntos potenciales en el territorio del Clan de los Monos del Alma, hasta barrer el Océano de la Estrella Shinetuo en el último día. Al final, los puntos potenciales se cerraron en 556,8 millones. Bastante impresionante. En comparación con la cosecha de Star Pit Pino, es 10 veces más. Comience con las habilidades duales Wangie apuntó a los dos métodos de evolución principales. La mejora del nivel de fuerza es la más básica y la más inmediata. Actualmente, ya sea el cultivo de guerreros o seres sobrenaturales, la velocidad se ha ralentizado. Cada día cósmico, el progreso de mejora es sólo un poco más del 1%. Por supuesto, en comparación con otros niveles de energía oscura en el universo, es mucho más alto. Pero para mí, que he estado acostumbrado durante mucho tiempo a aumentar rápidamente el nivel de fuerza, es un poco lento. Abrir. ¿Cuesta 100 millones de puntos potenciales aumentar el nivel de evolución de Leigu? Sí. ¿Es necesario gastar 100 millones de puntos potenciales para aumentar el nivel de evolución primordial? Sí. Ambos potencian. Un flujo constante de energía cósmica de alta dimensión se vierte en el cuerpo. Mientras comprendía el misterio del método de evolución, el nivel de fuerza aumentó rápidamente. El método de evolución de nivel superior se ha actualizado nuevamente, lo que brinda una sublimación completa. Luchador de energía oscura de sexto orden, 67%. Habilidades de nivel de energía oscura de quinto orden, 75%. La velocidad de la práctica casi se ha duplicado y la eficiencia ha aumentado considerablemente. Wanye practicó el método de evolución durante una ronda cada uno y quedó muy satisfecho. Hasta el siguiente nivel, no muy lejos. Especialmente los luchadores de nivel de energía oscura, pronto podrán atravesar el segundo umbral y alcanzar el séptimo nivel. Deja que el nivel de vida también complete la evolución. Si va bien, la próxima vez que regrese al reino negro, podré integrar nuevas piezas de armadura de rueda blanca y más fuentes de rueda blanca. Wanye tiene un deseo extremo de aumentar su fuerza. En el universo humano, la fuerza es lo primero. Bajo nacimiento no significa que no haya salida. Pero si la fuerza es débil, es realmente un callejón sin salida. El siguiente nivel, mil millones de puntos potenciales. Wanye miró los dos métodos de evolución de nivel superior, las necesidades del quinto nivel. No hay prisa por ahora. El siguiente paso es aumentar el poder de combate. Quedan 356,8 millones de puntos potenciales. Bastante amplio. Técnica leíe, cuádruple quíntuple. Campo de batalla, cuádruple quinto. 50 millones de consumo potencial. En el espacio de la conciencia, Wanye integró rápidamente a los dos. Crecimiento constante, poder de combate mejorado en todos los aspectos, sin debilidades. El control del campo de batalla afecta directamente el poder del campo de batalla en el aire bloqueado. Leijie es su principal fuerza de combate actual. La habilidad cuerpo a cuerpo se duplicó nuevamente. Continuar. Control espacial, quíntuple sexto. Bailum Zhuangui, doble triple. 28 millones de consumo potencial. Ambos están más sesgados hacia el cultivo. El control espacial es la base de la avenida espacial y el trampolín para comprender cualquier forma de espacio avanzado. Incluyendo el combate, el control espacial es muy útil. En cuanto a Bailum Zhuangui, está más inclinado a controlar la fuente de Bailum y fortalecer ligeramente el poder de combate. Para Zhuangui, Wanye aún no ha tocado la existencia de Tao. Puntos potenciales restantes, 278,8 millones. Wanye tenía un plan en mente. Último litro. ¿Es necesario gastar 200 millones de puntos potenciales para aumentar el nivel de los seis significados de Kui-Niu? Sí. En el espacio de la conciencia, Wanye se convirtió en un Kui-Niu, comprendiendo el cultivo del cielo y la tierra. La última etapa de Kui-Niu Liu y es la que tiene la comprensión más profunda y la más poderosa. Débilmente tocó un rastro del cielo, como una existencia innata, que contiene el misterio de la bestia. Su nivel de vida aún no ha alcanzado ese nivel. Pero sólo la mejora de la intención de la espada ya es sorprendente. Intento de espada pico. Shua. Regreso del espacio de la conciencia. Wanye sostiene espadas dobles en sus manos y los seis sentidos están integrados. Como seis fragmentos que forman un todo, desde la percepción de una sola espada hasta la percepción general, conciencia, cuerpo físico, espada, todo integrado. Impulsado por la intención de la espada, la imagen de Kui-Niu apareció en su mente. Encarnación de Kui-Niu, bailando inconscientemente la espada en su mano, cerca del cielo y la tierra, ocultando la avenida del universo. Aunque es muy vaga, la ejecución de la técnica del cuchillo es como un ajuste innato, como si existiera así. Al realizarlo una y otra vez, Wanye entró en un estado de éxtasis cuando su corazón se movió. La experiencia acumulada en las misiones de recuperación de tierras, la percepción de la intención de la espada, todo emergió en este momento, convirtiéndose en una técnica de espada invencible. Cuchillo Kui-Niu-Liu-Wi. Siete días cósmicos, las habilidades con la espada son exitosas. Wanye continuó puliendo los detalles del cuchillo Kui-Niu-Liu-Wi, mostrando sus ideas y sumergiéndose en él. El décimo día cósmico, Dachen. El décimo quinto día cósmico, Perfecto. Se alcanzó el límite Wanye dejó escapar un suspiro de alivio. Quince días cósmicos de la creación de la técnica de la espada, ha integrado todo su presente en la técnica de la espada. Abra el panel personal. No hay técnica de espada Kui-Niu-Liu-Wi. Porque esto es esencialmente sólo la evolución de Kui-Niu-Liu-Wi. Diferentes personas pueden crear diferentes Kui-Niu-Liu-Wi y Dao según su propio entendimiento basado en Kui-Niu-Liu-Wi. Miles de tipos, todos diferentes. Pero el significado de la espada es el mismo. Cuando mi nivel de vida mejora, o cuando aumenta mi comprensión de la espada, mi cuerpo físico se vuelve más fuerte e incluso toco el camino oculto del cielo en Kui-Niu-Liu-Wi, el poder de Kui-Niu-Liu-Wi y Dao se puede mejorar aún más. Wan vosotros lo tenéis muy claro. Pero en esta etapa, ha llegado al límite. La conciencia cae al parpaleo más después de Kui-Niu-Liu-Wi. ¿Cuesta 1500 millones de puntos potenciales romper el límite de Kui-Niu-Liu-Wi? Sí. Puntos potenciales insuficientes. ¿Bray Limit, qué es? ¿Séptimo significado? ¿O la técnica completa de la espada Kui-Niu-Liu-Wi? Wan Lee no lo sabía. Pero él sabe que ahora que Kui-Niu-Liu-Wi saber ha llegado a su límite, su poder de combate es extremadamente poderoso. Incluso si no usas el origen de Bailei, solo confía en la técnica de la espada. Ha superado a Ian Sanki. Shulobo no. 3. El salto espacial fue exitoso. Estamos a punto de llegar al objetivo, la estación del ejército galáctico de la montaña azul. Sonidos de voz inteligentes. Wan Lee y los tres se miraron y sonrieron. La primera misión de recuperación de tierras baldías se completó con éxito. Rumble rumble. Shulantres aterrizó en la guarnición del ejército de la galaxia de la montaña azul. Esta estrella de energía modificada era originalmente una estrella etuotemporal, pero ahora ha sido renombrada oficialmente como estación del ejército de la galaxia de la montaña azul. Wan Lee vio claramente el cambio de esta estrella de energía. Hay más naves espaciales entrando y saliendo. Naves espaciales cargadas con soldados por decenas de miles de soldados transitaron o partieron de la estación a Shinetuo. Toda la guarnición está unida en espíritu de lucha, y la moral de los soldados y generales en el simulacro es alta, como si estuvieran listos para la batalla. Es hora de comenzar una guerra con Yao Zhu Wan y Ebajo de Shulant no. 3, y junto a él estaban Hupa y Yao y Ian Sanki. Aunque no preguntó por la información, sabía muy bien que no fue el único que descubrió a Shinetuo. Al menos hay monstruos, e incluso los demonios pueden involucrarse. Desde el punto de vista del tiempo, nuestro lago y Yao Zhu encontraron la estrella Shinetuo casi igual. Pero la estrella Shinetuo está ubicada en la dirección noreste de la galaxia Wutata, que está más cerca de la galaxia Etuo. Los Yao Zhu están muy lejos en la galaxia Oduo, por lo que el tiempo que lleva reunir a sus tropas debe ser mucho más lento que el del ejército de la galaxia de la montaña azul. Entonces, en la actualidad, el ejército de la galaxia de la montaña azul tiene la ventaja y puede llegar primero a la estrella Shinetuo. El ejército de la galaxia de la montaña azul, que acaba de retirarse de los demonios de la galaxia Yongxi, definitivamente hará todo lo posible esta vez para vengar su vergüenza. Ve al campo de artes marciales residente. Deberíamos ser el último equipo en llegar entre todos los guardias dijo Tachibana. El héroe que regresó triunfante es, naturalmente, el último en aparecer, se rió Wanye. Todos los equipos regresan al mismo tiempo. Pero nuestro lado ya ha llegado a la galaxia Wutata, por lo que el viaje es, naturalmente, el más lejano. Zen. Clan clan. Ir hasta el final. Los soldados estacionados tenían armas en sus manos, resonando y resonando. Cubriendo el campo de batalla con un aura majestuosa, tiene el aura de sangre de hierro de un caballo dorado y de hierro. En este momento, el campo de artes marciales de la escuela está rodeado por soldados de nivel de energía oscura y nivel cósmico, cayendo en el círculo exterior, densamente poblado, innumerables, rodeados por una guardia familiar y fuerzas especiales en el medio. Wanye dejó escapar un ligero resoplido. Al frente del campo de artes marciales de la escuela, el general Shu se para con resolución, rodeado de otros generales. Vi a los otros equipos de Shu Wolfguard, y también vi al ejército dirigido por el general Shu reunido en el campo de batalla. Encima del general Shu, un hombre super fuerte cubierto con una armadura, sosteniendo un martillo gigante negro y exudando un aura aterradora existe como un cielo. La superenergía emitida por el martillo gigante negro mixto en su mano es incluso mejor que su propia armadura redonda blanca. Un martillo puede romper todo el planeta en pedazos. El aura que domina el mundo cubre todo el campo de artes marciales de la escuela, como si existiera un rey. General Keyuamba. Cien mil personas lo harán. Bien hecho, Shu Langwei. La mirada majestuosa del general que lo recorrió, y su voz era tan poderosa como un trueno, temblando fuertemente en el campo de artes marciales de la escuela. Un grupo de generales y soldados posaron sus ojos en Wan Yee y los tres que pertenecían a Shu Langwei. En un instante, se convirtió en el foco de atención. Wan Yee claramente sintió los diferentes ojos. Hay aprecio, admiración, envidia, insatisfacción y un fuerte sentido de competencia. Pero más una muestra de favor y alegría. Debido a que nuestro lado descubrió la estrella Shin Etuo, para cada equipo de recuperación de tierras, pueden obtener muchas recompensas de misión. 10.000 hazañas militares. Este no es sólo el crédito del individuo, sino también el crédito de todo el equipo de recuperación de tierras. Es hora de empezar dijo el general que con ojos serios. Etuo Galaxy abre la misión del páramo, recompensa por el mérito. El consejero junto al general que dio un paso adelante. Progreso de la misión, recompensas de batalla, doble primero. Equipo 3 de la guardia del lobo Shu, salid. Final de este capítulo, capítulo 319. Esta vez, haz una buena línea. Tarea de recuperación de tierras, doble primero. Tan pronto como aparecieron los 3 de Wanye, el equipo azul, una de las 3 fuerzas especiales del ejército de la galaxia de la montaña azul, se avergonzó de inmediato. Las fuerzas especiales son la élite entre las élites, especializadas en diferentes tareas. El equipo de Yowlan, responsable de la búsqueda de caminos y la investigación. Equipo Azure, responsable de la búsqueda y recuperación de terrenos. Equipo azul profundo, responsable del rescate y asesinato. En lo que respecta a las tareas de recuperación de tierras, el equipo azul básicamente asegura el primer lugar. La única diferencia es que equipo del equipo azul ganó. Incluyendo esta misión de recuperación de tierras baldías, entre los 10 primeros, el equipo azul ocupó 5 lugares. Entre los 3 primeros, el equipo de Zanlang ganó el segundo y tercer lugar. Pero fue abrumado por un equipo novato. Aunque se descubrió la estrella Shin Etuo, muchas de ellas se debieron a la suerte. Pero el tercer equipo de la guardia del Lobo Shuno fue descubierto en la galaxia Pipino de la que estaban a cargo. Ni siquiera en la galaxia Etuo. Descubrieron la estrella Shin Etuo en la galaxia Wutata. ¿Quién hubiera pensado en esto? En contraste con la cara aburrida del equipo de Zanlang, sin duda era el general Shu parado frente al general Ke. Con una sonrisa pacífica en su rostro, la boca cerrada de oreja a oreja, Shu Zonkai miró a Wanyue como un ahijado, incapaz de ocultar su orgullo. ¿Qué es la visión única? ¿Qué es el empleo ecléctico? Ese es él, Shu Zonkai. De pie junto con un grupo de generales de alto rango, el general Shu enderezó la espalda y su corazón estaba lleno de alegría. Este es el talento que eligió. Estos generales pedantes solo seguirán las reglas. ¿Los resultados de eso? Derrota a la galaxia Yongxi. Blue Mountain Galaxy Army, es hora de barajar las cartas. Shu Langwe y tercer equipo, Capitán Wanyue, miembros del equipo Juba y Yong, Ian Sanki. La voz del consejero era clara y resonaba en todo el campo de artes marciales de la escuela. Además de completar mis propias tareas durante la misión de recuperación de terrenos baldíos de la galaxia Etuo, también descubrí nuevos cultivos. Tuoshin, y maté a muchos generales demoníacos superestrellas, detuve la conspiración del clan demoníaco y me desempeñé de manera sobresaliente. Además de las recompensas originales por hazañas militares, las recompensas por tareas adicionales ahora son las siguientes. Ian Sanki, ascendido de Xiaoduton a Raduton, puede liderar miles de tropas. Oranje Anuite Behan, ganó el título de centurión y puede liderar a cientos de soldados. Wanyue, con el título de comandante Xiaodun, puede liderar a 300 soldados. Los nuevos reclutas que acaban de unirse a Kimbei están todos envidiosos. Este es un título que se puede obtener directamente, sin necesidad de canjearlo por mérito militar. A primera vista, Ian Sanki recibió la mayor cantidad de recompensas. Pero, de hecho, Wanyue y Juba y Yao cosecharon más. Especialmente Wanyue. De un nuevo soldado en el campamento, de repente se convirtió en una pequeña capital con 300 soldados. Ian Sanki luchó en los cuarteles durante décadas, participó en innumerables batallas, grandes y pequeñas, y tuvo que pasar por 9 muertes antes de que se le otorgara el título de comandante Xiaodu. Pero Wanyue, solo una misión es suficiente. ¿De verdad puedo liderar el ejército? Wanyue también estaba un poco sorprendido. Hay dos formas de obtener el título de cuartel, una es canjear por el banco de hazañas militares, y la otra es conferir directamente el título de cuartel. El segundo es mejor. El intercambio de la biblioteca de méritos no solo necesita consumir méritos, sino que también tiene requisitos adicionales. Por ejemplo, el título del nivel metropolitano. Incluso el centurión más bajo necesita apoyo de antigüedad para ser promovido de mayor. Entonces, incluso si los logros militares de Wanyue pueden intercambiarse directamente por el título de general parcial, como máximo solo puede liderar a 10 soldados como Shi Zan. Pero ahora, no más. Él puede llevar directamente a 300 soldados al campo de batalla. Este es el efecto meritorio de descubrir Jeanette Waxin. Los ojos de Ian Sanki estaban llenos de emoción. No es fácil ser promovido a Dalton desde una edad temprana. El costo de 5,000 logros militares solo ya es enorme, y se deben pasar los cuarteles. Por debajo del nivel general, la mayoría de ellos han sido ascendidos a la cima. Más arriba está el general parcial, que requiere experiencia y antecedentes en el mando de tropas, no solo antigüedad. Juba Iyao apretó los puños, con una elegante sonrisa en su rostro, y su corazón estaba lleno de alegría. Esta canonización le ahorró directamente 10 años. La antigüedad debe hervirse. Si no hay antecedentes, talento especial, certificado o logros orgullosos, 10 años de calificaciones en los cuarteles es el tiempo predeterminado para ser promovido a Centurión. Buen comienzo. Capitán Wangie, ganó un conjunto de equipo estándar de nivel general, con una recompensa de un millón. Los compañeros de equipo Juba y Johnny Yansanki ganaron un conjunto de equipo estándar en el nivel de comando de GADUM, con una recompensa de 100,000. La fuerte voz del consejero resonó. Todos los soldados estaban envidiosos. En los cuarteles, hay recompensas de batalla, pero las recompensas de generosidad son raras. Una recompensa de un millón, es decir, un millón de elementos cósmicos, es casi todo el valor neto de una central eléctrica de alto nivel de energía oscura. Incluso si la recompensa es de 100,000, ya es una cantidad bastante alta. En cuanto al equipo, se puede intercambiar con logros de combate. Un conjunto completo de equipo estándar de nivel general, casi un millón de logros de combate. La mayor parte del equipo estándar de nivel de comando, 100,000 hazañas militares. Es casi lo mismo que el consumo de intercambio de títulos. Gracias, general, por la recompensa. Wanye y los otros tres inclinaron la cabeza y juntaron los puños. El general Kea sintió. Echó otro vistazo a los tres, especialmente a Wanye. Él está muy satisfecho. En el campo de batalla, el tiempo es muy importante. La estrella Shin Etuo fue descubierta por primera vez por Yaozu. Si no fuera por Wanye, el ejército de Yaozu pronto invadiría la galaxia Wutata y la ocuparía. Inmediatamente después, se expandirá gradualmente hacia el exterior con la estrella Shin Etuo como centro. En ese momento, con la galaxia Yonxi de la raza demoníaca y la galaxia Aotua de Yaozu, la estrella Shin Etuo será irrompible. La galaxia Etuo sin el planeta de vida de siete estrellas se convertirá en una cáscara vacía. Aunque la anterior recuperación de tierras baldías no será inútil, los beneficios se verán muy debilitados. Ahora es diferente. Pueden ocupar la estrella Shin Etuo un paso por delante de Yaozu. Aunque una batalla es inevitable, a juzgar por la situación actual, tendrán una ventaja considerable si se paran primero en la estrella Shin Etuo y construyen medidas defensivas a su alrededor. Ven y vete, el mundo está muy lejos. Este Wangie no solo es un talento, sino también un bendito general. General, me gustaría intercambiar recompensas por dignidad, sonó de repente la voz de Wangie. Huba y Yao y Ian Sanki, que estaban a punto de retirarse detrás de ellos, se sorprendieron. Ian Sanki todavía estaba un poco aturdido, pero Huba y Yao entendió al instante y miró profundamente a Wangie. Este tipo realmente se va a vengar, y no sufrirá ninguna pérdida. Dignidad. ¿Qué dignidad? El general que frunció el ceño. Wangie levantó la cabeza, sus ojos eran exquisitos. Tengo la dignidad de la guardia del Lobo Shu, la dignidad del ejército de la galaxia de la montaña azul. ¿Qué quieres decir? El general que miró directamente a Wangie. Wangie dijo con severidad. Para ser honesto, cuando mis subordinados estaban llevando a cabo la misión de recuperación de tierras, las cinco grandes naciones cósmicas enviaron a cuatro hombres poderosos para tenderme una emboscada y atacarme, ignorando por completo mi identidad como Shu Wolfward, un miembro del ejército de la galaxia de la montaña azul. ¿En serio? El general Keda tenía una mirada de ira en su rostro. Tus subordinados pueden testificar, dijeron Huba y Yao y Ian Sanki. Wangie continuó. Debido a luchar contra las potencias de los cinco países cósmicos, entramos en la galaxia Wutata y descubrimos la estrella Shinetuo por accidente, pero, no puedo tragar este aliento. Aunque soy un soldado, si permito la intimidación de los cinco países cósmicos y no contraataco, sin duda perderé la reputación y la dignidad del ejército de la galaxia de la montaña azul. Los cinco países y familias cósmicos te provocaron, y fue una mala suerte durante ocho vidas, Huba y yo maldijo en su corazón. Él puede prever lo que sucederá. Si Wangie fuera sólo un soldado ordinario, decir esto, naturalmente, no se tomaría en serio. Pero ahora es el Xiao Duton conferido por el propio general K, la persona famosa que es el número uno en misiones de recuperación de tierras y el héroe que descubrió la estrella Shinetuo. Aunque todavía no es la cara del ejército de la galaxia de la montaña azul, pero en este momento, lo que dijo tiene tanto peso como 10.000 generales. Especialmente este tipo tiene la audacia de vincular sus propios asuntos con el ejército de la galaxia de la montaña azul. Que Yuan Ba parecía serio. El consejero a su lado ya ha explicado en detalle la relación de Wangie con los cinco grandes países y familias del universo. En este momento, los soldados y guardias de los alrededores también parecían fríos. Especialmente todos en Shulangwei. Junto con el enemigo. Encendió una furiosa ira. Wangie, esta vez, Shulangwei les ha dado mucha cara. Pero siendo intimidado por un mero país cósmico, ¿cómo se puede tolerar esto? A la mierda. ¡Qué valiente! Después de escuchar la explicación del consejero, las pupilas de Kei Yuan Ba se iluminaron y su ira estalló. Realmente trato a mi Blue Mountain Galaxy Army como un suave kaki. ¡Pum! El martillo gigante negro mixto emite una luz negra majestuosa, liberando una arrogancia aterradora. El poder del artefacto indestructible resonó con el poder de combate de Kei Yuan Ba, congelando la atmósfera de la escena. Kei Yuan Ba miró directamente a Wangie. Toma la recompensa que te di y te daré este tono. No se atreva a molestar al general, dijo Wangie. Este es un asunto privado, que debería ser manejado por mí mismo. El ejército está a punto de ir a la guerra. El general no debe distraerse con asuntos tan triviales. En la batalla con Yao Zhu es lo más urgente. ¡Qué retirada para avanzar, has dicho todas las cosas buenas! Dijo Huba y Yao en su corazón. Las familias de los cinco universos principales pueden estar condenadas esta vez. Los ojos de tigre de Kei Yuan Ba pasaron un vistazo de apreciación, y gritó. ¡Juan Zen! El subordinado está aquí. En el equipo azul profundo, salió un joven que vestía una armadura de batalla blanca. Era guapo e imponente, pero sus rasgos faciales eran un 70% similares a los de Kei Yuan Ba, que parecían estar relacionados por sangre. Te dejaré este asunto a ti, y lo manejaré adecuadamente. No pierdas la cara ante mi ejército de la galaxia de la montaña azul. Ordenó Kei Yuan Ba. Sí, general Kei Yuan Zen ahuecó sus manos levemente. Sus hermosos ojos se posaron en Wan Ye y asintió. Wan Ye es mío, y debo ser incluido en este asunto, así que no puedo congelar los corazones de las personas. Shu Zong Kai miró a Wan Ye y dijo. Dejaré que Yuton lo arregle, traerá a Shu Lang Wei y sea audaz, haz lo que quieras. Asumiré todas las consecuencias por ti. La voz era sonora y Shu Zong Kai parecía orgulloso. Wan Ye ya ha demostrado su habilidad en esta misión. Como general, naturalmente debería mostrar algo. Gracias, general Shu Wan Ye inclinó la cabeza. Aunque es para ganarse el corazón de la gente, esta promesa es cierta. No solo Shu Lang Wei y el general Shu, después de la promesa hecha por el general Kei, todo el ejército de la galaxia de la montaña azul se ha convertido en su patrocinador y respaldo. Cien mil soldados. Nuevos y viejos rencores, es hora de resolverlos. Él no causa problemas, pero no le teme a los problemas. Durante tanto tiempo, las familias de los cinco universos principales son como cinco perros lobo, mordisqueando su ropa con fuerza. Aunque no me aproveché, fue muy molesto. Venir. Esta vez, haz una buena línea. No es solo confiar en la fuerza del número de personas y la fuerza del fondo. Ahora, vamos a comparar. Final de este capítulo, capítulo 320 Estoy de vuelta. Las acciones meritorias terminarán pronto. En comparación con las recompensas obtenidas por Wan Ye y los otros tres, no vale la pena mencionar a los otros equipos. Especialmente el equipo azul, no ven ninguna alegría en obtener recompensas en absoluto. Pero los otros guardias profesionales están bastante felices. El descubrimiento de la estrella Etuo, en realidad se obtienen 10,000 logros de combate. Ponlo en el campo de batalla, pero debes luchar por tu vida. El evento principal es el final de la recompensa. Todo el ejército está movilizado. Como supuso Wan Ye. Esta vez, el general Ke está decidido a ganar la estrella Shin Etuo. Con la estrella Shin Etuo como centro, el territorio de la galaxia Etuo será reconstruido como un importante campo de batalla para competir con las dos razas de demonios. Pero antes que nada, lo primero es luchar contra el Yao Zhu. Ganar y defender la estrella Shin Etuo es la máxima prioridad. El ejército galáctico de la montaña azul, que terminó con una desastrosa derrota en la galaxia Yong Xi, no tiene salida. Si vuelven a perder, no solo serán completamente reprimidos por las dos razas de monstruos, sino que el ejército de la galaxia de la montaña azul también se convertirá en el hazmerreír de todas las tropas del río en los cuarteles. En esta batalla, debes ganar y nunca perder. Estos no tienen nada que ver con Wan Ye. Los reclutas que participaron en la misión de recuperación de tierras no irán al campo de batalla para luchar contra el clan demoníaco por el momento. Participa en misiones especiales más como una unidad móvil. Además, todavía tiene una cosa importante con la que lidiar. Sal de cuentas viejas. Kei Yuanzen, el líder del equipo azul profundo, y Yu Renping, el líder de Shu Lang Wei, se sentaron frente a Wan Ye. Aunque la reputación y los títulos profesionales de los dos en los cuarteles son mucho más altos que los de Wan Ye. Pero esta operación especial fue ordenada por el general Kei y el general Shu como asistente, y Wan Ye organizó la operación. ¿Qué quieres hacer? Kei Yuanzen miró a Wan Ye. Es muy simple, si te has hecho daño, te has hecho daño, y si tienes venganza, tienes venganza, dijo Wan Ye. Si sales a perder el tiempo, tarde o temprano tendrás que pagar. ¿No tienes miedo de que después de que termine esta ola, ajustarán cuentas contigo? Le recordó Kei Yuanzen. Wan Ye se rió tontamente. Maté a tantos de ellos, entonces, ¿podría ser que me dejen ir? Mientras el general te proteja, nunca se atreverán a tocarte de nuevo, dijo Kei Yuanzen. Entonces, ¿todavía tengo que agradecerles por dejarme ir? Wan Ye miró a Kei Yuanzen y dijo con una sonrisa. Su personalidad, comandante, no se parece en nada a la del general Kei. Solo estoy haciendo una sugerencia. El hermoso rostro de Kei Yuanzen parecía tranquilo. Gracias, Wan Ye dijo. Soy una persona estúpida, no pienso mucho y no puedo tragar este aliento. Solo sé que uno por uno, violencia contra violencia, las personas malvadas tienen su propia manera. Si el comandante Kei no tiene más preguntas, podemos irnos de inmediato. Todos ustedes son estúpidos, los cinco grandes países y familias del universo están llenos de bolsas de vino y bolsas de arroz, dijo Yu Ren con calma. Sin embargo, este personaje directo está a la par con el general Shu. Ningún problema. Estuvo de acuerdo con el enfoque de Wan Ye. Tragarse su ira nunca ha sido el estilo de Shu Lan Wei. Estoy bien. Todos los guardias Shu Lan quieren darte un suspiro de alivio y salvar las apariencias del ejército de la galaxia Lan San Yu Ren Ping se paró al lado de Wan Ye sin dudarlo. Son nuestra propia gente. Kei Yuanzen miró a Yu Ren Ping, asintió, se levantó y dijo. En ese caso, me prepararé de inmediato. Está bien, Wan Ye le sonrió al comandante Yu. Siempre, sigo siendo confiable. Activar. Veinte naves espaciales generadoras de energía partieron poderosamente de la estación. Entre ellos, hay diez guardias Shu Lan y diez equipos de E-Blue. Un total de ciento nueve personas. Parece que es incomparable con el poder de los cinco países principales del universo. Pero cada uno de ellos es una élite en los cuarteles. La fuerza de los guardias de Shu Lan Wei es, en promedio, cercana a la de Ian Sankey. Cada equipo tiene a alguien más fuerte que Ian Sankey, y su poder de combate general es bastante fuerte. Sin mencionar el equipo azul profundo. Un grupo de cinco, con cooperación tácita. La unidad responsable del asesinato y rescate del ejército de la galaxia de la montaña azul. Tener genios cuidadosamente seleccionados en los cuarteles. No solo son muy superiores a Shu Lan Wei en fuerza, sino que matar y luchar son sus especialidades. Una parte considerable de ellos, Wang Yi no está seguro de ganar en absoluto. También hay dos potencias insondables, el comandante Kei y el comandante Yu, que lideran la batalla. Suficiente para aplastar a las cinco principales familias del país cósmico. Shu Lobo no. Tres. Ya he dibujado un mapa completo de la base del agujero de gusano ocupada por las cinco principales naciones cósmicas. Tanger y Nevaicon rápidamente presentó el mapa completo en la pantalla a través de la información de la red del cuartel. ¡Qué subordinado confiable! Wang Yi elogió a Xiao Bai una y otra vez. Mirando la pantalla fluorescente, hay cientos de bases de agujeros de gusano, que han rodeado estrechamente todo el mundo negro. Estos más de cien días cósmicos, han hecho mucho trabajo personal, los ojos de Wang Yi se iluminaron. Cuando fui al cuartel por mi cuenta, todavía había algunas brechas en el cerco, por lo que pude escapar. Pero ahora es la capa interior y la capa exterior. Completamente tres capas de refuerzo, como una red de pesca, está atrapando los peces que se deslizaron a través de la red. La potencia del nivel de energía oscura en el interior no puede escapar en absoluto. Gracias a ti, Tanger y Neva y Yao dijo. Las cinco naciones cósmicas han aprendido su experiencia, por lo que comienzan a rodear desde el exterior y luego estrechan el área de cerco capa por capa. Aunque lleva un poco más de tiempo, puede evitar errores de manera efectiva. Y posibles accidentes. Peligro. Hoy en día, las potencias de nivel de energía oscura restante se esconden en el cielo estrellado cósmico y no se atreven a mostrar sus rostros. Mientras aparezcas, serás golpeado por truenos y relámpagos, y no habrá salida. Wang Yi asintió. Las familias de los cinco universos principales lo han hecho bastante bien. Tome el otro camino, devuelva el otro cuerpo. Wang Yi señaló la pantalla. Si tanto le gusta hacer doble equipo a otros, déjelos probar la sensación de ser doble equipo, dibuje veinte rucas y luego notifique al dos comandantes para unificarlos. Hora de matar. Tan despiadado. Shindao de mandarina y frijol blanco. La compasión no manda a los soldados, realmente merece ser un estudiante del Departamento de Arte de la Guerra Juba y Yao asintió en secreto. Tiene que aprender de Wang Yi sobre este punto. Galaxia de John Saturno, estrella de Boan. Los líderes familiares de los cinco principales países del universo se reunieron y se recuperaron de la última derrota miserable. Estos diez días cósmicos son una buena cosecha. No es así. Peces grandes y peces pequeños compiten por ser capturados, refrescante. Estos humanos cósmicos son demasiado ingenduos, pensando que no podemos encontrarlos escondidos en el cielo estrellado cósmico, pero sólo toma más tiempo y esfuerzo. Así es, ya hemos ocupado todos los agujeros de gusano, no importa cómo corran, no pueden escapar de nuestra palma. Las cinco personas a cargo hablaron y vieron alegremente. Olas de cosechas de tesoros los hicieron sentir extremadamente cómodos. Desafortunadamente, hubiera sido bueno si el cerco se hubiera completado antes la persona a cargo de la nación del universo Ongue suspiró. Los otros cuatro líderes sabían de lo que estaba hablando. Si tan sólo antes, el pez más gordo y más grande no se te escapará de los dedos. No sólo ha logrado su prestigio, sino que también ha hecho sentir vergüenza a sus familias de los cinco grandes universos. Es una suerte para él, la persona a cargo del reino cósmico del lago Jinku y se burló con frialdad. En ese momento, había pocas familias poderosas que vinieron a detenerlo. Más tarde, estaba protegido por los cuarteles, por lo que no nos atrevemos a tocarlo. De manera justa. Tómate tu tiempo, cuando salga del cuartel, y luego págale, no creo que pueda esconderse en el cuartel por el resto de su vida. La tasa de mortalidad en los cuarteles es tan alta que, si se puede ver o no, sigue siendo un problema. Es una pena que tenga este conjunto completo de equipos de alta calidad. Déjalo ir primero, déjalo ser feliz por un tiempo, un hombrecito, no puede causar ningún problema. Los jefes de las cinco familias principales no querían mencionar demasiado a Wanye. Desafortunado. Cuando lo mencioné, me sentí incómodo. Un hombrecito joven e incipiente en realidad hizo que sus cinco familias campesinas cósmicas volaran como perros y perros, poniéndolos inquietos. Este odio será vengado tarde o temprano. De repente, Didi Didi y los brazaletes de estrellas de los jefes de las cinco familias principales sonaron casi al mismo tiempo. Las cinco personas que estaban hablando y riendo felizmente apretaron sus expresiones y se miraron entre sí. ¿Qué pasa? Explicar. Césped. Los rostros de los jefes de las cinco familias principales cambiaron drásticamente. Los rostros estaban llenos de conmoción e ira, mezclados con un rastro de miedo imperceptible. Es él. Los baileíades que pisotearon sus cabezas. Él está de vuelta. ¡Bum, bum, bum! Las bases de agujeros de gusano en el sistema de Saturno fueron bombardeadas por fuego de artillería al mismo tiempo, y masacre sin piedad. Ni siquiera saben lo que está pasando. Los guardias estupefactos no pudieron reaccionar en absoluto. Una nave espacial de energía de origen desciende repentinamente. Ataque. Auge. Extinción. Superpotencia de fuego que aplasta el sistema de defensa base. Ondas magnéticas que destruyen los campos magnéticos y los sistemas de superred. Supertecnología que no puede ser explorada por radar. Además y uno por uno, los cuarteles son fuertes como lobos y tigres. Están llenos de aura asesina y han sido probados en batalla. El poder de combate es asombroso. Incluso si es solo un equipo de cinco miembros, es difícil resistirse. Cada uno puede bloquear cientos con uno. La potencia de la superestrella estacionada en la base del agujero de gusano murió instantáneamente. Sin mencionar a esos humildes guardias del nivel de energía oscura. La brecha es como un foso natural. Base de agujero de gusano N-186. Wanye tomó la delantera. Detrás de él están Jupaikon y Yansanqi. En Shulan 3, Wanji controla la nave espacial y el radar cubre toda la base del agujero de gusano. Ki ki ki. Wanye es invencible. Los guardias del nivel de energía oscura cayeron uno tras otro. Al igual que cuando estaba masacrando en la base del agujero de gusano antes. La diferencia es que fue un gran avance al principio. Ahora es el momento de volver. Él está de vuelta. Trae a los hermanos del cuartel y vuelve. Usa los trucos de las cinco naciones cósmicas para tratar con él, y devuélvelos exactamente. Mucha información. Ahora, comparemos de nuevo. ¿Tecnología avanzada? Ahora, inténtalo de nuevo. ¿Muchas personas? Ahora, echa otro vistazo. Las cinco principales familias de países cósmicos son demasiado débiles. Además, es mucho más fuerte ahora que entonces. Pen. Wanji-Hyu irrumpió en la batalla. La imagen de Kuin-Hyu apareció de repente en el vacío, con un aura asombrosa. No hay fuente de energía oscura y trueno blanco. Es solo la intención de la espada sola, ha sido completamente aplastada. La bestia del universo, Kuin-Hyu, rugió con el poder del cielo y la tierra. La tierra tembló violentamente y la energía del universo se derrumbó. Cuchillo Kuin-Hyu-Liui. El ataque de Wan-Hyu cayó. ¡Pum! La superestrella encabezada por la terrible fuerza de Gora, mata en un solo movimiento. Detrás de él, las pupilas de Tangerineva y Kang Ian-Sanki se iluminaron. Un grupo de guardias de nivel de energía oscura alrededor miraron al invencible Wan-Hyu, sus ojos estaban llenos de miedo y horror, sus rostros estaban pálidos y estaban en silencio. Muy fuerte. Este es el legendario Baile Ian-Hwan. Toda la base del agujero de gusano estaba en completo silencio. Wan-Hyu tomó el brazalete del cielo estrellado en la mano de la superestrella, lo marcó de inmediato y dijo con calma. Ya estoy de vuelta. Final de este capítulo. PrepNext Capítulo 321 Espero que pueda dejarnos ir. Galaxia de John Saturno, estrella de Boan. Los rostros de los jefes de familia de los cinco principales países cósmicos estaban lívidos. Especialmente la persona a cargo del reino del cosmos del río rojo, Redan Berkin, Arkansas. Con su mano izquierda temblando, una voz familiar acaba de aparecer en el brazalete de estrellas de Arkansas. Wan-Hyu. Chiu-Kin, Arkansas rugió al brazalete del cielo estrellado. Sin embargo, la respuesta para él fue un pitido que ya se había desconectado. El bastardo. Redukin, Arkansas mostró moretones en su rostro y estaba furioso. ¿Cómo se atreve? ¿Qué es él? Provoca a sus cinco familias campestres cósmicas. Imprudente. Mátalo. Debo matarlo. Chiu-Kin, Arkansas golpeó la mesa, temblando de ira. Pero vio a los jefes de las otras cuatro familias principales mirándolo con burla en sus ojos. Antes de decir esto, veamos claramente la situación actual, dijo I-Nan-Yanen con frialdad. Ulg Neumann encendió la proyección del mapa, sus cejas estaban llenas de preocupación. Efectivamente, cuando los puntos rojos se iluminaron uno por uno, los ojos de todos se abrieron y sus rostros se volvieron cenicientos. Están dispuestos fuera del mundo negro, la capa más externa de innumerables bases de agujeros de gusano. Todo destruido. ¿Qué significa eso? Están rodeados de contraataques. Al igual que la forma en que tratan con esos humanos cósmicos. Baile I-Nan-Wan los atrapó dentro vivos. Están despiadado. Ulg Neumann apretó los dientes. Él quiere acabar con todos nosotros y I-Nan-Yanen se frotó la frente, con el pecho agitado bruscamente. Imposible. Dijo Redukin Arkansas enojado. ¿Qué habilidad tiene para hacer esto? Es el ejército de la galaxia de la montaña azul, dijo el rey oso en voz alta. Aunque no sé cómo lo hizo, de hecho fue el ejército de la galaxia de la montaña azul el que atacó nuestra base de agujeros. Además, también existe el equipo azul profundo más fuerte entre las tres fuerzas especiales. No hablemos de los guardias ordinarios del nivel de energía oscura, incluso si la familia fuerte sale con toda su fuerza, no es suficiente para ellos mover sus pequeños dedos. Fuerzas especiales. Cuartel de tropas de élite. Los rostros de los cuatro estaban pálidos, y el cielo estaba oscuro. El rey de la bilis del oso Tullon tiene razón, incluso con la fuerza de sus cinco familias principales, no hay posibilidad de ganar. Pero esto es increíble. Tullon, ¿puedes contactar al ejército de la galaxia de la montaña azul? Debe haber algún malentendido. Sí, Tullon, ¿no tienes gente en la tribu de la bilis del oso en el ejército de la galaxia de la montaña azul? ¿Puedes preguntar qué está pasando? Los cuarteles siempre han sido neutrales, y no ofendimos al ejército galáctico de la montaña azul. No tienen motivos para... A la mitad del discurso, el corazón de todos dio un vuelco. No es bueno. Para matar a Wani y apoderarse del tesoro, se arriesgaron no hace mucho y entraron en la galaxia Etuo. Todos los hombres fuertes enviados están muertos. ¿Podría ser que esto ofendió al ejército galáctico de la montaña azul? Las cosas ya sucedieron y es inútil pensar en ellas. ¿Por qué no piensas en cómo protegerte sabiamente? Dearville, Tullon dijo con voz profunda. Deja que todos los guardias de la base del agujero de gusano evacuen para evitar pérdidas innecesarias, y ver la reacción del ejército de la galaxia de la montaña azul. Espero que se vayan después de desahogarse, los adultos no recuerdan a los villanos. Los otros cuatro asintieron. Y Inan Yanin estaba lleno de aprensión. ¿Qué pasa si nos cazan? No debería, serlo, y no tengo un odio tan profundo. Vear y Vilequín Tullon vacilaron. El ejército de la galaxia de la montaña azul es poco probable, pero Wan Yeyou, nos odia hasta los huesos. Urd Neumann apretó los dientes. La apariencia del ejército de la galaxia de la montaña azul es inseparable de él, y definitivamente nos matará. La cara de todos estaba sombría. Si Wan Yeyou realmente tomó la delantera, entonces ya están parados al borde de un acantilado. ¿Pero cómo lo hizo él? No acaba de entrar en el cuartel. ¿Por qué, como un general en los cuarteles, puede movilizar al ejército de la galaxia de la montaña azul? Si las cosas realmente suceden hasta este punto, solo podemos recurrir a la gran familia en busca de ayuda, Vear Vilequín Tullon suspiró y sacudió la cabeza. Pero, puede que no sea útil. Tres días cósmicos después. Shulan III llegó a la base del agujero de gusano desierta. Wan Yeyou caminó en la base vacía con una expresión tranquila. Antes que ellos, algunos de los otros 19 equipos ya habían llegado a la base del agujero de gusano. Todos iguales. Después de la primera ronda de bombardeos, las familias de los cinco principales países del universo se retiraron rápidamente y se retiraron de la base del agujero de gusano. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes es su estilo de conducta. Es lo mismo que tu estimación, se burló Ian Sanki. Este grupo de valientes bandidos ni siquiera tiene una resistencia decente. Para resistir, primero debemos tener fuerzas similares, Tangerine Baird con caminó con gracia. Mientras no sean estúpidos, definitivamente evacuarán la base del agujero de gusano y volarán al cielo estrellado del universo. Espero que los dejemos ir. Los seres humanos cósmicos que salieron del mundo negro no lo creen. Wan Yeyou. Pero los cinco países y familias cósmicos todavía están tratando de matarlos a todos, e incluso establecer una red. La ley de la jungla es la verdad del universo, dijo Hu Baiyao. Sí, Wan Yeyou se encogió de hombros. Entonces, también quiero implementar la verdad del universo ahora. Un montón de carne podrida, ni siquiera intentes escapar. Persigue y mata. Cuando una nave espacial de salto hiperespacial se encuentra con una nave espacial de fuente de energía con suficiente energía, es un callejón sin salida. Uno, la velocidad está limitada a la velocidad de la luz. El otro puede atravesar el límite de la velocidad de la luz. Combinado con la exploración a gran escala del radar de super-red de los cuarteles, los cinco países y familias cósmicos principales no pueden escapar en absoluto. Se encuentran rastros de vuelo, se decodifican órbitas y se detectan campos magnéticos. Shulan 3 alcanzó una nave de salto hiperespacial que Huía sin rumbo fijo sin ningún esfuerzo, y la aniquiló directamente. Y esto es sólo la punta del iceberg en la ofensiva de los 20 equipos. El equipo azul profundo es mejor en el asesinato. Atrapar a estos bichitos que huyen es fácil. En sólo unos pocos días cósmicos, las familias de los cinco principales países cósmicos que huyeron fueron asesinadas y saltaron de un lado a otro, causando grandes pérdidas. También cambió mucho la visión de Wang Yee sobre el liderazgo de Kei Juancen. Este chico es genial en lo que hace. Xiao Bai también es muy útil. Planificación general y control general. Reduzca gradualmente el cerco y erosione gradualmente las familias de los cinco países principales del universo. Devuelve el otro cuerpo de la misma manera. Puro juego de aplastamiento. Durante estos días, las familias de las cinco principales naciones cósmicas han sido perseguidas hasta el cielo y no tienen manera de bajar a la Tierra. Escape y no puede escapar. No se puede vencer una y otra vez. Respaldados por los cuarteles de las siete fuerzas humanas supremas, son retrasados mentales en términos de tecnología e información. La brecha es enorme. Su escape, a los ojos del ejército de la galaxia de la montaña azul, fue como jugar al escondite. Las olas de ofensivas arrolladoras son abrumadoras. Las familias de los cinco universos principales perdieron más de la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Se acabó, no nos dejarán ir. Esta vez estamos muertos, el ejército de la galaxia de la montaña azul está loco, deben matarnos antes de que nos detengamos. ¿Cómo sucedió esto? ¿A quién provocamos? Aihon está en todas partes. Toda la presión se da a los jefes de las cinco familias principales. Pero las cinco personas responsables tampoco tienen nada que hacer. ¿Qué dice tu gran familia? Dijo Ulb Neumann. Yo mismo cargaré con la culpa, Bearville Quintulon frunció el ceño. Si se trata de otras fuerzas, la gran familia puede ayudar a mediar, pero el cuartel, es demasiado difícil. Nuestra gran familia aún no ha respondido, dijo Ignan Janning. Pero la situación tampoco es optimista. El patriarca nos pidió que abandonáramos la nave espacial, nos dispersáramos y huyéramos. Buen camino. Los ojos de Ulb Neumann se iluminaron. La tecnología del Blue Mountain Galaxy Army apunta y ataca principalmente naves espaciales. Aunque también puede buscar humanos en el universo, requiere una búsqueda a gran escala y consume mucha energía. Y tiempo. Así es, dijo Ignan Janning. La batalla del ejército de la galaxia de la montaña azul es inminente, por lo que no perderemos demasiado tiempo con nosotros, pequeños. Regresaremos cuando matemos lo suficiente. Esa es la decisión, Redukin Arkansas apretó los dientes. Mantengamos las colinas verdes. No tenemos que preocuparnos por la leña. Tenemos muchos tesoros del mundo negro sobre nosotros. Mientras escapemos esta calamidad. No importa cuál sea el precio, mataré a ese pequeño bastardo. Hablemos de eso después de que sobrevivamos, dijo Bear Vilekin con voz calva. Todos hemos sido abandonados por la familia y todavía queremos vengarnos. No te metas con Baile Iyan Wan, esta persona es muy aterrador. Sí, ya no quiero pelear contra él, Jinan Jan ya estaba asustado. Yo también Ulb Neumann negó con la cabeza. Espero que nos deje ir y nos dé una salida. ¿Vida? Inexistente. La flecha ha sido disparada y da en la diana. Déjalos ir. Entonces, ¿quién lo dejó ir? Wan Ye nunca ha sido una persona de buen corazón. Además, cuando las cinco grandes naciones cósmicas lo persiguieron, fueron implacables. Casi ha terminado. Juba y Yao caminó hacia el lado de Wan Ye. Sigue su mirada y mira la proyección del radar en la pantalla fluorescente. Su posición actual está cerca del mundo negro. El resto de las superestrellas abandonaron la nave y huyeron, y aquellos en el nivel de energía oscura se escondieron en el mundo negro Wan Ye conocía muy bien sus movimientos. A menos que la gran familia ayude, no tienen muchas opciones. Pero con el carácter del general que, él no prestaría atención a estas familias campesinas cósmicas en absoluto. Especialmente ahora es el momento de la guerra. Shinetu o Estrella, la primera ola de guerra ha estallado. El ejército de la galaxia de la montaña azul está en pleno apogeo. Es fácil buscar barcos, pero es difícil buscar personas, dijo Juba y Yon. Buscar en un área grande lleva mucho tiempo, y el equipo azul profundo está a punto de regresar al equipo. Son necesarios. En la batalla con el Yao Zhu por delante. Wan Ye lo miró. El comandante que lo envió aquí. Juba y Yao sonrió sin comprometerse. Gracias al comandante que por mí, tengo la oportunidad de trabajar juntos nuevamente, dijo Wan Ye. Está bien, respondió Tanjerine Baiyao. Deja que Shu Langwei regrese también, dijo Wan Ye. Juba y Yao negó con la cabeza. El comandante Yud dijo que no tiene prisa, tómese su tiempo, para que pueda terminar el asunto con tranquilidad. Wan Ye sonrió. Mi propia gente es diferente. Es casi lo mismo, es solo el final, dijo Wan Ye. Juba y Yon soltó un pequeño resoplido. ¿Todavía quieres encontrar las cabezas de las cinco naciones cósmicas? Por supuesto Wan Ye. ¿Cómo se puede dejar ir al culpable? Además, todavía tienen muchos tesoros del mundo negro, por lo que es mejor tomar los tesoros y compartir el trabajo duro con los hermanos. Juba y Yao negó con la cabeza. Pero deben estar bien escondidos y ser difíciles de encontrar. Incluso si se pueden encontrar, tomará mucho tiempo y no vale la pena. No te preocupes, Wan Ye sonrió y dijo. Tengo mi propio camino. Final de este capítulo, capítulo 322 Wan Ye, ¿significa eso para ella? Linaje, búsqueda del tesoro. Después de enviar al equipo azul profundo, Wan Ye inmediatamente comenzó a buscar. Los líderes de las cinco familias principales tienen muchos tesoros del mundo negro, y es fácil buscarlos usando cazadores de tesoros. Excepto por la gran cantidad de tesoros que aún existen en el mundo negro, los cinco puntos con la percepción más fuerte se emparejan uno por uno. El más cercano está a sólo 1,5 años luz de distancia. Aunque es sólo una ubicación aproximada, es suficiente. Barrax Superned Radar puede realizar una búsqueda general en un área. ¿Escapar? Eso es imposible. Este tipo es terrible. Hulk Newman se escondió en una estrella de mineral volcánico rocoso, pisando el magma rodante, haciendo un masaje en los pies. No avisó al resto de la familia. Deja que Bai Lei Yan Wang mate. Después de matar lo suficiente, Bai Lei Yan Wang se calmará. No lo notará como un hombrecito. No es nada matar a algunos miembros del clan, tiene muchos tesoros del mundo negro sobre él. Mientras puedan volver con vida, la Trigwork puede marcar el comienzo de la transformación. Es demasiado irracional luchar contra Bai Lei Yan Wang ahora. Incluso Oles murió en sus manos. Aunque Huerte Newman es una superestrella, no está al mismo nivel que el genio cuidadosamente cultivado de la familia, Huerte Oles. En ese momento, sabía que no era fácil meterse con Bai Lei Yan Wang. Es sólo que no esperaba que la venganza vendría tan rápido. Afortunadamente, reunimos todos los tesoros por adelantado, y la pérdida no es demasiado grande, se relajó Huerte Newman. Si no puedes pelear, admitamos lo primero y luego hagamos un plan a largo plazo. Realmente no puedo tragar este aliento, en el peor de los casos, sacaré uno de los tesoros y encontraré a alguien para matar a Bai Lei Yan Wang. Mientras te mantengas firme, siempre hay una posibilidad. De repente, Hulk Newman sintió que algo andaba mal y levantó la cabeza abruptamente. Vi el cielo en el cráter, proyectar una sombra. Una figura que no quería ver, apareció arriba en algún punto, sonriéndole. Te encontré. ¡Pum! La cabeza de Hulk Newman explotó. Fuera del cráter. Huba y Yao y Ian Sanki miraron a Wang Ye con incredulidad. ¿Cómo encontró a alguien? ¿Tiene tecnología más avanzada que el radar de Super Red del cuartel? Imposible. Pero es cierto, los jefes de las cinco familias principales que el otro Shu Lang Wei no puede encontrar. Wang Ye encontró uno en menos de un día cósmico. Definitivamente no por suerte. Pronto, Tangerine Baikon quedó nuevamente impresionada. Se descubrió el segundo jefe de las cinco familias principales. Resistencia simbólica, fue asesinado de inmediato y contribuyó con muchos tesoros del mundo negro. Tercero cuarto, Wang Ye escogió a los jefes de las cinco familias principales escondidas en el vasto cielo estrellado uno por uno, como jugando a la caza de fantasmas. No importa dónde te escondas, o qué tan escondido estés, es inútil. Siete días después. Imposible. ¿Cómo me encontraste? Redukin Arcansas estaba lleno de miedo, temblando por todas partes mientras miraba a Wang Ye caer del cielo. ¿Matar a Wang Ye? ¿Venganza? El hombre se paró frente a él. Pero, él no puede hacer nada. Como cordero al matadero. La fuerza de Wang Ye superó con creces su imaginación. Tienes suerte, viviste siete días más, Wang Ye sonrió y dijo. Los otros cuatro jefes de familia murieron temprano en la mañana. Las pupilas de Redukin Arcansas se dilataron, su rostro estaba pálido. Todos muertos. La alianza de los cinco principales países cósmicos es como una broma. Trabajando duro para rodear el mundo negro, rodear y reprimir a los seres humanos en el universo y robar tesoros, al final, no solo lo mataron por completo, sino que todos los tesoros regresaron a Wang Ye. ¿Qué diablos están planeando? Déjame ir, te daré lo que quieras. El rey ámbar rojo de Arcansas cambió su rostro en un instante, inclinándose y halagándolo. Quiero tu vida Wang Ye era demasiado perezoso para decir tonterías con él. En un instante, la fuente de la rueda blanca salió volando rápidamente. Disparó directamente a Arcansas, el rey ámbar rojo que estaba halagando frente a él, y cayó en el cuerpo. El aterrador poder original de Bailey explotó en un instante. A. Arkansas, el rey ámbar rojo, emitió un miserable sonido de dolor y fue asesinado por un rayo. La gran familia no te dejará ir. Wang Ye. La sangre salpicó y Bailey y Yuan explotó en su cuerpo. El cuerpo de Arcansas, el rey ámbar rojo, sufrió graves daños y su vitalidad desapareció instantáneamente, convirtiéndose en nada. ¿Gran familia? ¿Familia Chimen? A Wang Ye no le importó en absoluto. Busca los tesoros del rey ámbar rojo de Arcansas y colócalos en el mundo negro. Más de 10 piezas. Incluyendo a las otras cuatro personas a cargo, se recolectaron un total de casi 50 tesoros del mundo negro. La familia de los cinco países cósmicos, esta ola de monopolio es bastante despiadada. Cada tesoro del mundo negro está manchado con la sangre de humanos cósmicos. Se acabó, Wang Ye se dio la vuelta y les dijo a Hu Baiyao y Ian Sanki. Todavía queda una pequeña parte, dijo Tanjerine Baiyao. No es necesario, dijo Wang Ye. La búsqueda de tesoros del linaje tiene limitaciones. No puede detectar a esos pequeños que ni siquiera tienen la mitad de un tesoro en ellos. Usar el radar supernet del cuartel para buscar en un área grande lleva demasiado tiempo. Matar a los jefes de las cinco familias principales es casi suficiente. Es imposible llevar a Shu Lang Wei a los cinco reinos del universo y sacar directamente a todas las personas de sus lugares de origen. ¿De verdad no tienes miedo de su venganza? Dijo Hu Baiyao. ¿De qué sirve tener miedo? Wang Ye sonrió. Desde que dejó Blue Star, ha sido perseguido por la familia Cosmos. La forma de ganar la libertad es nunca comprometer y depositar tu esperanza en la bondad de los demás. Estoy solo, sin nada de qué preocuparme. Si quieren venir, los acompañaré hasta el final. Mira si tienen una vida larga, o mi vida es lo suficientemente difícil. Wang Ye se fue abruptamente. Después de haber estado en el universo durante tanto tiempo, lo descubrió desde el principio. No seas cobarde, solo hazlo. Cielo estrellado cósmico. Las naves espaciales están a la deriva sin rumbo fijo. Formaron una alianza de clanes principales contra los cinco e intercambiaron información entre ellos. Pero el efecto no es muy obvio. El número de aliados está disminuyendo constantemente. Significa que todavía no han escapado del asedio de los cinco principales países del universo. Los miembros, uno tras otro, murieron bajo la hoz de las cinco familias principales. Pero no pueden hacer nada. Los que pudieron escapar escaparon temprano en la mañana. Aquellos compatrocinadores ya habían sido recogidos. El resto son solo aquellos que no son lo suficientemente altos y bajos. Incluyendo a Anjing Xiao. Aunque ella es la líder de la Xiaojun Sword Society, es solo una pequeña fuerza, completamente incomparable con las cinco principales naciones cósmicas. En cuanto a su propia fuerza, aunque confiaban atravesar la base del agujero de gusano, era inútil. Porque sabía que los cinco principales países y familias cósmicas habían tendido una red de cielo y tierra. Pasó uno, pero no el segundo. Una vez que se exponga su posición, lo que le espera será un cerco y una supresión interminables. Al igual que los otros miembros, lo único que puede hacer ahora es esperar. Y otros cinco países cósmicos principales muestran misericordia. Esperando un milagro que ocurrirá en un momento desconocido. Porque ella está al final de su cuerda. Gran evento, las cinco familias principales parecen haber evacuado la base del agujero de gusano. Imposible, esta debe ser su conspiración para atraernos. Así es, estos bastardos son muy intrigantes, todos, no se dejen engañar, sigan escondiéndose y tengan paciencia con ellos. ¿Pero de qué sirve esconderse? ¿No es inevitable morir al final? Mirando la atmósfera sombría en el grupo. Angin Xiao también sintió lo mismo. ¿Cuánto tiempo puedes esconderte? ¿Habrá realmente un milagro? De repente, las noticias en el grupo se desplazaron y de repente se activó. Angin Xiao dejó escapar un ligero resoplido, lo abrió y miró. Hermanos. Acabo de recibir noticias del mundo exterior. Las familias de los cinco países principales del universo han sido sancionadas. ¿Cierto o falso, quién tiene la capacidad de sancionarlos? Es Baile Iyanuan. El que luchó con los cinco principales países cósmicos antes. Regresó para vengarse. Imposible, Baile Iyanuan está solo, ¿cómo puede tener tanta fuerza? Baile Iyanuan. Wanye. Angin Xiao ha estado fuera por un tiempo. Ella sabía que Wanye había escapado y luchado en innumerables batallas con las cinco principales naciones cósmicas, ganándose su reputación como rey Baile Iades. Entonces únete a los cuarteles y consigue asilo. Como amiga, está feliz por Wanye. Pero ella no contactó a Wanye. Una razón es porque es su propio negocio. En segundo lugar, debido a que Wanye escapó con gran dificultad, no había razón para volver a ayudarla y él no podía ayudarla. Después de todo, él mismo había escapado de la muerte. ¿Pero y ha vuelto realmente Wanye? ¿Por qué volvió? Mientras Angin Xiao estaba pensando en ello, el brazalete del cielo estrellado se iluminó de repente. El nombre familiar la sobresaltó, se quedó atónita por un momento y luego presionó el botón de conexión. La luz cayó en el frente, y apareció la hermosa y hermosa figura de Wanye. Angin Xiao permaneció tranquilo y sonrió levemente. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué no me dijiste cuándo saliste? Culpó Wanye. HMM, Angin Xiao respondió a la ligera, sin saber qué decir por un momento. Acabo de terminar la tarea de recuperación de tierras, así que vine a buscarte de inmediato, Wanye parecía serio. ¿Me buscas? Angin Xiao estaba atónita, su rostro cambió repentinamente y continuó. No vengas aquí, los cinco principales países y familias del universo han establecido un fuerte asedio, por favor no vuelvas. Todos están muertos, dijo Wanye con calma. ¿Eh? Angin Xiao no se dio cuenta por un tiempo. De repente recordó lo que se discutió en el grupo hace un momento, sus hermosos ojos se abrieron. ¿Hablas en serio? Wanye asintió. Todo está resuelto, así que me comuniqué contigo. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. La cabeza de Angin Xiao estaba zumbando, y envió una coordenada para compartir el pasado aturdido. Hasta entonces, Wanye agitó la mano y terminó la llamada. ¿A qué se refiere con esto? La cabeza de Angin Xiao estuvo un poco aturdida por un momento, y ya no era arrogante ni frío. Mis pensamientos fluyeron, y rápidamente lo resolví, y una vaga sonrisa apareció en mi rostro. Desde la intuición de una mujer, ciertamente sabía lo que Wanye quería decir. Pero hoy siempre me siento un poco inseguro. Wanye, ¿significa eso para ella? Pero si no, ¿por qué Wanye regresó para salvarla a propósito? Es imposible estar ocioso y no tener nada que hacer, para vengarse de las cinco naciones cósmicas, ¿verdad? Si es lo que ella piensa, fue demasiado amable conmigo, Angin Xiao se conmovió. El universo es tan grande que es muy difícil conocer a un hombre que esté dispuesto a sacrificar su vida por ella. Me siento dulce en mi corazón. Sentimientos que nunca antes había tenido impregnan mi corazón. Angin Xiao mostró una sonrisa en su rostro, luego abrió el mensaje grupal y envió. La noticia es cierta, Baile y Hades ha matado a los cinco grandes reinos cósmicos afuera, estamos a salvo ahora. ¡Pum! Una piedra levanta olas. El grupo estaba hirviendo. Final de este capítulo, capítulo 323 encuentra un buen amigo otra vez. Ellos, gratis. Los miembros restantes de la alianza de clanes principales Anticinco, uno por uno, renacen. Fueron conducidos a una situación desesperada por los cinco países y familias cósmicos. No tenían ninguna esperanza en absoluto, y era un día para retrasar. Pero inesperadamente, sucedió un milagro. La aparición de Baile y Hian Huan, como un salvador, los rescató del fuego y el agua. Divida las cinco montañas que presionan su cabeza una por una. Purga la base del agujero de gusano y mata a las cinco poderosas familias. Gran alegría. Baile y Hian Huan es realmente un buen hombre. Sí, estuve en el mundo negro antes, y pensé que era un tipo que consideraba el dinero como su vida. Oye, estoy avergonzado, realmente no tengo ojos. Nadie esperaba que tuviera una habilidad tan fuerte para barrer con las cinco familias principales. En ese momento, él era sólo un hombre pequeño en el nivel del universo. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó un nivel inalcanzable, y su progreso es demasiado rápido. Por cierto, ¿por qué dices que Baile y Hian Huan fue y regresó? ¿Es realmente sólo por venganza? ¿Quién sabe, qué hacer con tantos pensamientos, esta es una gracia que salva vidas, debes agradecerle después de salir. Mirando las noticias en el grupo, An Xin Xiao tenía una mirada de alegría en su rostro. Wan Ye ciertamente no buscaba venganza. Con un carácter tan calculador y cauteloso, ¿cómo podría hacer algo tan imprudente? Es para ella. Al ver a los compañeros del grupo elogiar a Wan Ye, An Xin Xiao se sintió muy orgullosa, como si se estuviera elogiando a sí misma. Junto con el pequeño secreto que sólo ella conoce, es aún más conmovedor y dulce. De repente, el rugido de la nave espacial vino desde arriba. An Xin Xiao miró hacia arriba, sus hermosos ojos se iluminaron al instante. La nave espacial de energía original del Blue Mountain Galaxy Army es dominante y natural. La escotilla se abre. Una figura familiar apareció lentamente y la saludó. An Xin Xiao le devolvió la sonrisa. Cuando nos volvimos a encontrar, estaba menos relajado y más relajado y más contenido y riega. Un sentimiento especial que no tenía antes. ¿Por qué viniste aquí? An Xin Xiao ni siquiera sabía por qué hizo una pregunta tan estúpida. Quiero verte Wan Ye sonrió. Mira lo que estoy haciendo, An Xin Xiao evita de forma poco natural sus ojos, y su voz es suave. ¿Eh? ¿Progreso tan rápido? Wan Ye fue un poco inesperado. Originalmente, sólo pasaba para tener una buena impresión de An Xin Xiao. Se espera que se elija el personaje de An Xin Xiao. Si tienes una puntuación perfecta, una puntuación de favorabilidad de 20 o 30 será la máxima. Pero a juzgar por el comportamiento y la expresión actuales, esto ha ganado al menos 60 puntos de favorabilidad. Parece que ya estaba desesperado antes, Wan Ye fue muy claro. Si no estuviera al borde de la extinción, con la personalidad de An Xin Xiao, no sería tan fácil de abrir. No sé, sólo quiero verte, Wan Ye mostró una sonrisa simple. Tal vez porque somos compañeros, así que me preocupo por ti. Idiota, dijo An Xin Xiao con enojo en su corazón, sintiéndose aún más dulce. Wan Ye puede ser como ella, obsesionada con el cultivo desde que era una niña, por lo que es relativamente lenta en este aspecto. Sin señalarlo, An Xin Xiao levantó la cabeza y lo miró con hermosos ojos. ¿No tienes miedo al peligro? Contigo aquí, no importa lo peligroso que sea, Wan Ye miró sinceramente a los ojos de An Xin Xiao y preguntó con preocupación. ¿No te lastimaste? No, An Xin Xiao sacudió la cabeza. Los he estado evitando desde que salí, y las cinco familias principales no tienen la fuerza para lastimarme. Si no tuviera miedo de sus naves espaciales, me habría roto. Hasta la madrugada. Confiado y racional. Wan Ye elogió en secreto. Xiao Xiao es muy sabio. Poder atravesar el primer piso no significa que puedas atravesar el segundo o tercer piso. Al igual que yo antes. Si no te unes a los cuarteles, te enfrentarás a un asedio constante. Los hombres fuertes enviados por los cinco países cósmicos sólo se volverán más fuertes cada vez hasta que se maten. ¿Puedes regresar ahora? Dijo Wan Ye con una sonrisa. Todas las bases de agujeros de gusano se han ido, y las familias de los cinco países cósmicos ya no pueden hacer olas. An Xin Xiao dijo a la ligera. ¿Qué hay de ti? ¿Volverás al Xiao Yun Sword Club conmigo? A esto, ciertamente no. ¿Para qué vas a volver? ¿Espada en el cielo? Nair todavía quiere llevarme a ver a mi suegro. No por el momento, Wan Ye señaló a Shulang no. Tres y dijo con una sonrisa. Soy una pequeña capital ahora, ¿cómo puedo irme tan casualmente? Pequeño, Duton. An Xin Xiao estaba atónito. ¿Tan rápido? Sí. De lo contrario, ¿cómo podría Wan Ye movilizar al ejército de la galaxia de la montaña azul? Pero también es demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo ha estado en el cuartel? An Xin Xiao, naturalmente, no pensó que Wan Ye le estaba mintiendo. Y ella inconscientemente confía en Wan Ye, independientemente de su carácter o fuerza. Wan Ye ya ha demostrado habilidades extraordinarias en el mundo negro. Está calificado para el puesto de Xiao Duton. Incluso si le das suficiente tiempo, el general está bien. Entonces, ¿regresaré primero y te esperaré? Cuando An Xin Xiao dijo las dos últimas palabras, su voz era un poco suave. Si Wan Ye sonrió alegremente, luego abrió los brazos y abrazó el suave cuerpo de An Xin Xiao. An Xin Xiao estaba un poco rígido y perdido, pero no se negó. Solo cuelgo mis manos en el aire, no sé dónde ponerlas. Hasta entonces, Wan Ye se despidió de An Xin Xiao con una sonrisa y se elevó hacia el cielo. Ten cuidado, dijo An Xin Xiao repetidamente. Si necesitas ayuda, ven a mí. Está bien, la voz de Wan Ye cayó, y ya estaba parado en la puerta de la cabina, agitando la mano. La escotilla se cierra y Shulan III despega. Al verirse a Wan Ye, An Xin Xiao sintió una pequeña pérdida inocultable, como si faltara algo. Fue la primera vez que se sintió así cuando creció. Es esto amor, An Xin Xiao se mordió el labio, preocupándose por las ganancias y pérdidas. Después de ver a An Xin Xiao, Wan Ye fue inmediatamente al siguiente destino. ¿Qué vas a hacer en el inframundo? Tangerine Bai Yao estaba un poco confundida. Corta las malas hierbas y arranca las raíces, dijo Wan Ye casualmente. ¿Haces eso? Huba y Yao miró a Wan Ye. Las cinco familias principales del país cósmico fueron acorraladas por ellos, y muchos de ellos habían escapado al mundo negro. Es posible que tengan tesoros del mundo negro, ¿no quieres compartir más? Dijo Wan Ye. No me importa, Tangerine Baiji operó muy rápido, y las coordenadas localizaron rápidamente el mundo negro, pero la distancia no es muy grande y se pasa rápidamente. Se puede llegar en un día y medio cósmico. Está bien Wan Ye asintió. Por supuesto que no los va a matar a todos. El mundo negro es tan grande y no hay escritura en los rostros de los poderosos clanes de los cinco países cósmicos, por lo que no se conocen entre sí. Además, estos guardias de nivel de energía oscura son muy pobres. ¿No es una pérdida de tiempo molestarlos? La razón por la que regresó al mundo negro. Por un lado, planean ir a Uyuan a recoger algo de lana. Por otro lado, encuentra a Ling Ling Rand y cuéntales las buenas noticias. Ahora, a salvo. Sala de prácticas. Wan Ye abrió el panel personal. Seis luchadores de energía oscura, 98%. Han pasado más de una docena de días cósmicos desde que salí de la guarnición del ejército de la galaxia de la montaña azul. Durante el intervalo entre el cerco y la supresión de los cinco principales países y familias cósmicas, practicaron cada minuto y ahora no están lejos de lograr un gran avance. El séptimo nivel es el segundo umbral del nivel de energía oscura. Aunque la velocidad de cultivo se ha ralentizado ligeramente, el efecto de fusionar la materia oscura con el cuerpo físico ha comenzado a debilitarse. Pero con el efecto de cultivo de nivel superior del método de evolución cuádruple de Leigo, sólo gastó un poco más de energía y no encontró ningún grillete real. Un día cósmico en el futuro. 100%. Leigo Evolution completó la última ronda de práctica. El cuerpo físico ha alcanzado la saturación total. La combinación de células y materia oscura. La expansión y los cambios del mundo negro. Cuerpo físico extremo, rompiendo el segundo umbral del nivel de energía oscura. La energía del universo se fusionó igual y se integró completamente en el universo, como una sublimación. Todo a su alrededor se volvió más matizado, y su comprensión del universo aumentó mucho en un instante. La existencia de altas dimensiones, materia oscura y energía oscura, parece estar fuera de las barreras del universo y al alcance de la mano. El camino del espacio es más claro. Seis niveles de control espacial, combinados con la comprensión actual del espacio, Wang Ye tiene una leve comprensión del misterio de la distorsión espacial. Parece, que puedo empezar a comprender Wang Ye se sintió a sí mismo. Su talento no es alto, pero con la mejora del nivel de vida, su propia habilidad aumenta y su percepción del camino del cielo mejora gradualmente. Muy importante. Porque sólo necesita tocar el umbral. Sólo empieza. El camino del tiempo además del camino del espacio, Wang Ye tiene otros sentimientos. Además, el latido en el corazón es aún peor. Cuatro componentes básicos del universo. Materia, energía, espacio, tiempo. El camino del tiempo es el más difícil de comprender. Mientras comprenda el camino del tiempo y alcance el nivel de control de nivel de entrada, significa que ha entrado en una superestrella con un pie. ¿Tengo talento para el tiempo? Wang Ye también estaba un poco sorprendido. En realidad, no tenía muchas esperanzas en su actitud de cultivo. El cuerpo físico es normal, el alma no es mala, el espacio es mediocre, sólo lo guapo es impactante y el talento es orgulloso. Pero no esperaba, mi percepción del tiempo parece ser bastante buena. Puedes intentarlo, pensó Wang Yexin, y había cruzado el segundo umbral del guerrero del nivel de energía oscura. La sensación de saturación en el cuerpo físico ha desaparecido. Fue reemplazado por un poder poderoso y un flujo constante de espíritu de lucha. El mundo negro condensado a partir de la materia oscura es como un banco de energía, proporcionando un poderoso poder de combate todo el tiempo. Guerrero de energía oscura de séptimo orden. Vida de energía oscura avanzada Wang Ye miró el panel personal, se puso de pie y se movió un poco. Muy cómoda. Vida, vuelve a evolucionar. La próxima vez, será una vida de superestrella. Con mi fuerza actual, si me tomo el tiempo para abrirme paso hacia una vida de superestrella, aunque no puedo compararme con el monstruoso no. 5 Xia Yu, pero, tal vez pueda luchar con potencias ordinarias al nivel de un agujero negro. Wang Ye sintió el nuevo cuerpo físico, lleno de confianza. Mejora de la base de poder de combate. Potencial ilimitado. El cuerpo físico ha alcanzado la cima del nivel de energía oscura. Esta vez, tal vez puedas intentar fusionar dos piezas de Bailum Yanji a los ojos de Wang Ye eran magníficos. Él está deseando que llegue. La próxima ola de mejora del poder de combate. Llegó al mundo negro. Shu Wolf no. 3 entra. Era la primera vez para Tanjerine Bailao y Ian Shanti, por lo que tenían bastante curiosidad. El espacio cambia y reaparece el sentimiento familiar. La escotilla se abre y aparece Wang Ye. Habiendo tenido la experiencia anterior, ahora sabe cómo conocer a ese tipo Wu Yuan más rápido. El corazón se mueve a voluntad, y el origen de Baila y emerge instantáneamente. El mundo negro timbla violentamente. ¡Ci-Ci-Ci! El espacio parpadeó en desorden, y la figura de Wang Ye desapareció de inmediato. Oye, ¿por qué falta Wang Ye? Ian Shanti miró a su alrededor. Vamos a buscar un buen amigo otra vez. Jupa y Yao miró el lugar donde Wang Ye desapareció debido al espacio desordenado. Fue engañado por él otra vez. Este tipo esconde muchos secretos. Final de este capítulo, capítulo 324 120% de satisfacción. Baila y bola espacio. Tan pronto como Wang Ye fuentró, vio la imagen residual de Wu Yuan. Está bien, mayor, estoy aquí de nuevo, Wang Ye sonrió, sin tratarse a sí mismo como un extraño en absoluto. Porque él es el sucesor del mayor Wu Yuan. La velocidad a la que aumente tu fuerza es un poco rápida. La imagen residual de Wu Yuan miró a Wang Ye y dejó escapar un sonido de sorpresa. Cuando ingresó por primera vez al reino negro, era sólo un luchador de nivel universal. Cuando ingresas por segunda vez, ya eres un luchador de energía oscura de tercer orden, y una persona con habilidades sobrenaturales atraviesa el nivel de energía oscura. Pero esta vez, guerrero de energía oscura de séptimo orden. Usuario avanzado de nivel de energía oscura de quinto orden. ¿Ahora ya es una potencia de alto nivel de energía oscura? Wu Yuan suspiró sin cesar. En comparación con otras potencias de nivel de energía oscura en el mundo negro, no son inferiores, ni siquiera superadas. Fue elegido como heredero al principio, pero fue elegido correctamente. Entró en los cuarteles, perfeccionó mucho, por lo que la promoción es más rápida, se rió Wangie. ¿Entrar al cuartel? El remanente de Wu Yuan pensativamente asintió, así es, si no buscas a tu hermano menor Wu Tan, tienes que unirte al cuartel si quieres escapar de la persecución de los cinco grandes países cósmicos. Eso no es necesariamente el caso, pensó Wangie. Hay muchos métodos. Es sólo que, en comparación, unirse a los cuarteles es mejor para el propio desarrollo. Por cierto, ¿no está bloqueado el exterior? ¿Cómo entraste? Recordó de repente la imagen residual de Wu Yuan. Entró Wangie fue directo. ¿Estás loco, no tienes miedo de la venganza de las cinco grandes naciones cósmicas? La imagen posterior de Wu Yuan estaba algo confundida por la impulsividad de Wangie. No se atreven Wangie Rao. Mataré a todos los jefes de las cinco familias principales. Si no le temen a la muerte y quieren continuar, no me importa. De todos modos, son porcelana y yo soy una piedra. Imagen residual de Wu Yuan. Punto punto punto. Él, el heredero, está un poco loco hasta los huesos. Es bueno unirse a los cuarteles, la imagen posterior de Wu Yuan suspiró suavemente. Es mejor que los indefensos piratas espaciales. Aunque los cuarteles son una fuerza de alianza de la raza humana, detrás está el templo humano, y hay siete fuerzas supremas humanas. Él el soporte es relativamente confiable. La premisa es que puedes parecer un ser humano en el cuartel. Wangie sonrió y dijo. ¿Cuenta Xiaodong? No lo suficiente, al menos rango general, espera un minuto, ¿qué acabas de decir? La imagen residual de Wu Yuan miró a Wangie en estado de shock. ¿No quieres decirme, ya eres una pequeña capital, ¿verdad? Así es, los logros de combate son suficientes, y participar en algunas batallas más debería poder promover la capital. Unificación de Da'u. Tiene el título profesional más alto en el nivel de mando y lidera miles de tropas. La imagen residual de Wu Yuan ahora entiende por qué Wangie es tan inescrupuloso. Respaldado por cuarteles. ¿Cuáles son las cinco principales familias de países cósmicos? ¿Has entrado en el equipo Galaxy A.C.? La imagen residual de Wu Yuan se quedó sin palabras. No, es el guardia, dijo Wangie con sinceridad. Es solo una coincidencia que descubrí el planeta de vida de siete estrellas durante la misión de recuperación de tierras, así que obtuve algunas recompensas. Veo. La imagen residual de Wu Yuan llegó de repente. También. El equipo Galaxy A.C. no es tan fácil de unirse. Hiciste un buen trabajo y no me avergonzaste, dijo Wu Yuan Renant con satisfacción. Sigue trabajando duro, los cuarteles son buenos, aunque el peligro es alto, pero se trata más de enfrentar las dos razas de monstruos, ahí no hay otros problemas engorrosos, y puedes concentrarte, cultivar y aumentar rápidamente tu fuerza. Está bien, mayor, respondió Wangie. Vamos, primero integra la quinta pieza de la armadura de la rueda blanca una luz brilló en la mano de Wu Yuan. Pronto, una luz blanca cayó sobre el cuerpo de Wangie, y las cuatro piezas de fragmentos de armadura de rueda blanca atrajeron la quinta pieza, y los patrones secretos se conectaron. En un instante, la quinta pieza de fragmentos de armadura de rueda blanca se fusionó con ella. Wangie enseñó los dientes. Próximo. Este dolor amargo. Sin embargo, con su físico actual, la fusión de la quinta pieza de fragmentos de armadura de rueda blanca no requirió mucho esfuerzo. Éxito rápidamente. La armadura de Bailun ha sido destruida y la energía ha aumentado considerablemente. La defensa propia también ha subido a un nivel superior. Continuar. La imagen residual de Wu Yuan miró a Wangie. Por supuesto Wangie no dudó. Vino aquí por la sexta pieza del fragmento de armadura redonda blanca. Seis piezas. El límite normal de integración de fase del nivel de energía oscura. Tan pronto como se unió al cuerpo, Wangie sintió una pesada carga. Es diez veces más doloroso que fundirse en el quinto fragmento. Wangie apretó los puños con fuerza, sus venas estaban expuestas y sus músculos y huesos en todo su cuerpo emitían sonidos crepitantes. El tiempo pasó lentamente. No está mal, elogió en secreto la imagen residual de Wu Yuan. Aunque la fuerza física de Wangie aún no ha alcanzado el límite del nivel de energía oscura. Pero con perseverancia, completó con éxito la fusión del sexto fragmento. Cuerpo más fuerte, defensa más fuerte y griega. Fuente más fuerte de Bailei. E, exhalo Wangie ligeramente. Finalmente aprobado. Seis fragmentos de armadura redonda blanca se combinan en uno, y la defensa y la fuerza física aumentan varias veces. Lo más importante es que el físico de la Iggy es aún más sobresaliente, y la eficiencia de practicar el método de evolución de la Iggy ha alcanzado un nivel superior. Puedes correr hacia el límite del nivel de energía oscura. Chasquido 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 chasquido. Las fuentes de ruedas blancas cristalinas y brillantes flotan en el cielo. La imagen residual de Wu Yuan apuntó a Wangie y voló hacia Wangie en un instante, incrustada en la armadura de la rueda blanca. Wangie eligió a Bailun Yuanjui. Se libera la vasta y majestuosa energía blanca. 9, 10, 11, Wangie siguió absorbiéndolo. La cantidad de la fuente de Bailun afecta directamente la calidad de la fuente de Bailei, que es extremada importante tanto en ataque como en defensa. Pero lo más importante, el impacto en la evolución del tallo. Cuanto más te integres, más rápido podrás practicar tus habilidades. 18. Cada pieza de armadura de rueda blanca está incrustada con tres fuentes de rueda blanca. Aún no ha llegado al límite. Wangie abrió el panel personal. ¿Es necesario gastar 64 millones de puntos potenciales para aumentar el nivel de Bailunjuan Yi? Sí. Wangie entró instantáneamente en el espacio de la conciencia. Comprende el significado original de Bailun, alcanzando el cuarto nivel en un instante. Con las 18 fuentes de la rueda blanca en la armadura de la rueda blanca, el control del límite se vuelve mucho más fácil y la presión sobre la conciencia y el mundo blanco se alivia instantáneamente. El cambio repentino también hizo que la imagen residual de Wuyuan se sorprendiera un poco. ¿Cuádruple? Esta es la intención de Bailunjuan. Incluso si estaba en el noveno nivel de la superestrella, sólo comprendió el significado original de la rueda blanca cuádruple. Wangie lo alcanzó ahora. La imagen residual de Wuyuan se sorprendió y liberó la fuente de la rueda blanca nuevamente, disparando a Wangie. Cuando Wangie obtuvo el Bailunjuan al principio, en realidad salvó una mano. Porque no hay coordinación. Wangie en ese momento no era digno de este conjunto de preciosos artefactos indestructibles, por lo que sólo le dio a Wangie una parte. Cuando ingresó por segunda vez y se convirtió en su heredero, Wangie apenas pudo igualar este equipo de alto nivel. Y ahora, esta armadura redonda blanca está hecha a medida para Wangie. Incluso mejor que él mismo. Con la velocidad de cultivo actual de Wangie. Cuando alcance el nivel de agujero negro, definitivamente podrá fusionar completamente este artefacto indestructible y ejercer todo su poder. Efectivamente, los humanos con líneas de sangre para explorar tesoros son simplemente diferentes, la imagen posterior de Wuyuan mostró una sonrisa amable. Ahora, para Wangie, el heredero. 120% de satisfacción. La fuente de 36 ruedas blancas. La comprensión cuádruple de la fuente de la rueda blanca multiplicó directamente la fuente de la rueda blanca en la que se integró Wangie. Cada pieza de armadura de rueda blanca está incrustada con 6 fuentes de rueda blanca. Gran energía, nació un flujo constante de origen de trueno blanco, y Wangie dio un fuerte impulso al poder de combate más fuerte en la actualidad. ¿Qué tan fuerte es ahora? Sin límite. Controla 36 fuentes de ruedas blancas, cada una de las cuales es comparable a equipos de energía oscura de primer nivel, y es invaluable. Después de esta fusión, la velocidad de cultivo del método de evolución de Yuangan aumentará considerablemente, e incluso puede alcanzar al método de evolución de Leilu. Día Dios al mayor Wuyuan. Wangie luego fue al espacio secreto. El lugar donde practicaba Rand. Una persona, un arma. Cultiva sin distracciones, sin interferencias. Más de 200 días cósmicos de penitencia, 6 años cósmicos. En comparación con la última reunión, la fuerza de Rand ha sufrido cambios trascendentales. Ki. La punta de la pistola perfora el aire, distorsionando el espacio. Integrando el camino del espacio avanzado, la puntería autónoma es extremadamente familiar. Parece volver a la época en que el concurso Blue Star. Hay una sombra obvia de la técnica de la lanza que mata demonios en él. No hay duda de que esta es la propia puntería de Rand. Después de ingresar al universo durante más de 10 años, después de haber estado expuesto a varios métodos de cultivo y obtener conocimientos del Dao, Rand finalmente siguió su propio camino sin vacilaciones. No hay bueno o malo, solo si te conviene o no. Buen trabajo. Wangie sacó su sable, y no aprovechó el Rand, y no usó la zona de batalla de la esclusa de aire. El liui de Quiniu apareció de repente, y la poderosa intención de la espada descendió con una explosión. Boom, boom, boom. Aplastamiento invencible. Aunque Rand tenía la ventaja de ocupar espacio, rápidamente fue derrotado frente a Wangie, quien era extraordinario en todos los aspectos. No más peleas, no más peleas. Rand reconoció resueltamente la derrota, clavó su lanza en el suelo y se sentó. Pensé que estaba un poco detrás de ti, pero no esperaba que la brecha fuera tan grande. Es mucho más grande de lo que imaginaste, Wangie no quería golpear a Rand. Si hago todo lo posible ahora, Rand no puede detener un movimiento. Incluso si ha superado el nivel de energía oscura. Puede ver claramente el crecimiento y el progreso del cultivo de Rand. Durante estos días ha trabajado mucho. En realidad, se ha logrado un gran progreso, dijo Wangie a Rand. ¿En serio? Yo también lo creo. Lante sonrió y su yer sacudió la cabeza. Realmente lo pensé antes, pero después de pelear contigo, descubrí que todavía era una rana en el fondo del pozo. Ya es mucho más fuerte que las potencias de nivel de energía oscura de esas familias cósmicas del país, dijo Wangie. ¿En serio? Rand dudaba. Si Wangie asintió. Está seguro afuera ahora, podemos irnos. Rand no habló, parecía estar pensando en algo, y dijo por un momento. No quiero ir. ¿Por qué? Wangie se sorprendió. Quiero seguir quedándome aquí para practicar, dijo Lante. Cálmate y pulirte. El mayor Wu Yuan me brindó mucha orientación en su tiempo libre, lo que me benefició mucho. Después de salir, también tendrá un excelente ambiente y condiciones de cultivo, dijo Wangie. No me falta dinero ahora. No lo entiendes Rand miró a Wangie. Contigo, no importa cuánto lo intente, siempre habrá una sensación de dependencia. Wangie asintió. Soy diferente a Lingling, dijo Rand con severidad, soy un hombre, tengo mi propio camino, tengo ideales que alcanzar, quiero derrotar a Yao y quiero convertirme en un hombre fuerte. Respeto tu decisión Wangie sonrió y no te convenció mucho. Gracias Rand sonrió, con los puños juntos. Entre hermanos, no hay necesidad de hablar tanto. Cada uno tiene su propio camino que quiere seguir. Este es el hombre. Final de este capítulo, capítulo 325. Aquí es donde puedo dar rienda suelta a mis puntos fuertes. Dejar el mundo negro. Pero Wangie no fue el único, también trajeron a Lingling. No importa lo que quieras, el mundo negro que ni siquiera puede acceder a internet, asfixió a Lingling hasta la muerte temprano en la mañana. Ahora que finalmente puedo dejar este lugar fantasmal, es demasiado tarde para ser feliz. Cuñado, llegaste demasiado lento, cuñado, no sabes, estoy tan aburrido, ni siquiera tengo con quien hablar. Cuñado, cuéntame sobre tus aventuras. ¿Por qué te uniste al cuartel? ¿Es porque hay bellezas en el cuartel? Tan pronto como abordó la nave espacial, Lingling comenzó a hablar y no pudo detenerse en absoluto. Huba y Yao y Ian Sanki estaban un poco sorprendidos por el título de cuñado. Pero después de que Lingling explicó, de repente se dio cuenta. Wangie, realmente vino de una estrella de colonia. No sólo nació en un planeta colonial, sino que también fue brutalmente oprimido y perseguido por la familia cósmica. En el callejón sin salida casi imposible, insistió en abrir una vía de escape. Demasiado difícil. Huba y Yao admiró la experiencia de Wangie. Si fuera él, no podría encontrar su camino en absoluto. Es imposible para la gente común romper el doble bloqueo de la superred y la tecnología por sí sola. Sin mencionar la supresión del poder y la información desigual de la familia cósmica. Es muy humano poder sobrevivir en esta situación. Ian Sanki sintió más empatía por la experiencia de Wangie. Pienso en mi pasado, mis parientes y mi ciudad natal. Sería genial si la colonia en la que nació tuviera a alguien tan desesperado como Wangie para encender una chispa. Pueden deshacerse de su destino, y sus hijos y nietos ya no necesitan ser esclavos. Entonces te uniste al cuartel sólo para obtener hazañas militares, intercambiar por un servicio meritorio y redimir la estrella colonial? Dijo Huba y Yon. Sí, ahora lo único que queda es el mérito, dijo Wangie. Tangerine y Baiyao suspiraron interminablemente. Este es el verdadero genio. En menos de 20 años, no sólo escapó del bloqueo del país del universo, sino que también comenzó desde cero y estableció un país completo. No tenía dudas sobre los recursos financieros de Wangie. Los tesoros del reino negro que obtuvo esta vez fueron suficientes para que Wangie comprara innumerables estrellas coloniales. En cuanto a las militares que se canjean por servicios meritorios, aunque la demanda es grande. Pero en su opinión, era sólo cuestión de tiempo para Wangie. Según lo que dijiste, tu ciudad natal está controlada por la familia Chimen del reino del universo Onge, analizó Huba y Yon. Mira si la propiedad del planeta es el reino del universo o la familia Chimen. Si a la familia Chimen sólo se le asignan derechos de gestión, será mucho más simple. Pero si pertenece a la familia, dada la situación actual en la que usted y la familia Chimen están en conflicto, puede que no sea fácil comprarles una estrella colonial. El barco es naturalmente recto cuando llega al puente, Wangie se encogió de hombros. Cumplir con los requisitos de compra primero. Después de eso, hay diez mil formas de volver a comprar Blue Star. Devolver. Shu Langwei barbió las hojas caídas con esta ola de viento otoñal, con alta velocidad y alta eficiencia. Las cinco familias del país cósmico aún no han reaccionado y han sido eliminadas por el grupo. Lo más agraviado es que no se atreve a hacer un sonido después de ser asesinado, por lo que sólo puede derribar sus dientes y tragarlo en su estómago. Este es el universo humano. El que tiene el puño más grande tiene derecho a hablar. Xiao Bai, comparte la recompensa que obtuve de la misión de recuperación de tierras con mis hermanos. Wangie le dijo a Huba y Yao. Puedes ver cómo dividirlo. ¿No tienes miedo de que te lo robe? Huba y Yao miró a Wangie. Traga más, Wangie sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Te lo mereces. Xiao Bai merece el primer crédito por esta tarea de recuperación de tierras. Al ver a Wangie volver a ser el tendero que no interviene y entrar solo en la sala de entrenamiento, Huba y Yao no sintió mucho. Antes de darse cuenta, estaba acostumbrado al comportamiento de Wangie. Un millón de elementos cósmicos, estoy dispuesto a rendirme Tanjerine Baikan arregló su túnica. La luz del agua cayó sobre el hombro que Wangie había palmeado y lavado. Este favor debe hacerse. Cuando alguien hace algo por ti, no puedes simplemente agradecerle de labios para afuera. Además, esta vez, se han capturado docenas de tesoros del mundo negro, y sólo un millón de elementos cósmicos es sólo una fracción. Pronto, voces alegres sonaron desde las naves espaciales Shulan. Guau. ¿10.000 universos? Los miembros del equipo parecen ser 10,000 universos, y el capitán es 30,000 universos. Es una gran ganancia. El hermano Wangie es realmente generoso. En realidad nos dio todas las recompensas dadas por el general. No lo dije antes, preferiría no recompensar, sino también recuperar la dignidad del ejército de la galaxia de la montaña azul. Este es un hombre de verdad, dice lo que dice, y toma la iniciativa para matar a los cinco principales naciones cósmicas. Realmente envidió a Hu Baikan y Ian Shanti, si tan sólo estuviera en el equipo de Wangie. 10,000 universos, suficientes para satisfacer a los recién llegados. En los cuarteles, el dinero es más difícil de ganar que las hazañas militares. Las potencias de nivel de energía oscura de nivel medio generalmente tienen un valor neto de alrededor de 10,000 universos. Esta ola de recompensas hizo que la reputación de Wangie en Shulangwei alcanzara su punto máximo en un instante, y era bien conocida. Pero a él no le importaba demasiado. Enfócate en practicar. Wangie continuó mejorando su nivel de fuerza. La integración de los nuevos fragmentos de armadura de aniquilación de Bailun y la fuente de Bailun ha mejorado enormemente la eficiencia del método de evolución. Actualmente, el progreso de la evolución de Leigu es de aproximadamente 1,5% por día cósmico. Wangie completó una ronda de entrenamiento. En comparación con la fusión de cuatro piezas de armadura redonda blanca, el aumento es de aproximadamente un 0,3%. Bastante alto. La mayoría de los luchadores de nivel de energía oscura, la velocidad de cultivo en el séptimo nivel es inferior al 0,01%. Solo los llamados genios pueden practicar más rápido que el 0,01%, pero básicamente no superará el 0,1%. Un año de práctica ininterrumpida, el progreso es de alrededor del 1%. 100 años, casi cultivado hasta el octavo nivel. Ya rápido. Después de todo, la vida útil de la potencia del nivel de energía oscura es bastante larga. Esta es la diferencia del método de evolución. Bastante grande. El método de evolución de nivel superior, especialmente el método de evolución cuádruple de nivel superior, la velocidad de cultivo y evolución se puede llamar un monstruo. Método de evolución del tallo primario, cada día cósmico aumenta en más del 6%. La eficiencia práctica del método de evolución del tallo Yuan sorprendió a Yuanie. Al incorporar 36 fuentes de ruedas blancas, utilizando la fuente de ruedas blancas como medio para practicar el método de evolución primordial, la velocidad de la práctica ha aumentado dramáticamente. Desde el 2,8% original, se ha más que duplicado. Es casi cercano al método de evolución de Leigu, Yuanie estaba inmerso en él. Una ronda de práctica, absorción de energía oscura. El alma del mar fortalece el choque. Cuatro días cósmicos después. Un superhumano de nivel de energía oscura de sexto orden. Yuanie no se detuvo por un momento y continuó corriendo hacia el séptimo escalón. Después del avance, la demanda de energía del mar del alma se vuelve mayor, acercándose gradualmente al segundo umbral de los seres sobrenaturales. Sin embargo, el método de evolución del tallo de la raíz sigue siendo rápido. Cada día cósmico, 2,9%. Mejora rápida. Llegar a la estación 3. Los soldados de Shulangwei regresan a sus respectivas posiciones. Gracias a Yuanie uno por uno con caras felices. Los soldados de la guardia Shulang que no participaron en esta misión estaban extremadamente envidiosos. ¿Estás enojado? Jia Wongie se sentó en la cama con sus hermosas piernas cruzadas, mirando a Yuanie con una sonrisa en su rostro. Bueno, es divertido, Yuanie se acostó en la cama sin dudarlo, sus manos se colocaron naturalmente sobre la sábana suave y sintió algo elástico en sus manos. Hermana Hong, estás tirando cosas de nuevo. ¿Qué estás tirando? Esta es mi habitación. Jia Wongie puso los ojos en blanco. Oye, Yuanie levantó las manos, se sentó y se apoyó contra la cabecera de la cama. ¿Se ha ido el general Shu con el ejército? Ya he peleado dos juegos con el Yao Zhu, Jia Wongie sonrió y dijo. Gracias a tu buena suerte, el ejército de la galaxia de la montaña azul primero hizo una emboscada y tomó al Yao Zhu por sorpresa. En la cueva, incluso estrangularon una ola de refuerzos del Yao Zhu, sumando otra victoria. Yuanie elogió. El general Shu puede hacerlo, no se puede ver que también sea competente en el arte de la guerra. Solo sabe cómo pelear, por lo que no conoce el arte de la guerra, Jia Wongie se rió y dijo. Fue organizado por el Departamento de Estado Mayor dirigido por Wenang. Él y Yu comandaron uno civil y otro militar. Ellos son el brazo derecho del general Shu. Jefe de Estado Mayor, Duenang. Yuanie había escuchado su nombre temprano en la mañana. El campo de batalla es el mejor escenario para que jueguen las divisiones militares y los oficiales de Estado Mayor. Pero la premisa es que los generales y generales confían en ti. ¿Qué haremos después de Shu Lang Wei? ¿Ir al campo de batalla? Preguntó Yuanie. Definitivamente iremos al campo de batalla, pero puede ser para realizar tareas especiales y no necesariamente llevar tropas a luchar. Jia Wongie dijo. Somos guardias personales, con excelentes capacidades de combate individuales o en equipo, en lugar de dos ejércitos. Luchando unos contra otros. Yuanie asintió. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sé, puede llevar un tiempo, Jia Wongie sostuvo su barbilla blanca como la nieve en sus manos, sobresaliendo sus encantadoras curvas. ¿Cuáles son tus planes? ¿Continúas en el tercer equipo de Shu Lang Wei? ¿Qué más? Yuanie miró fijamente al abismo. Porque el abismo lo miró fijamente. Jia Wongie echó un vistazo, pero se mostró más seguro y erguido. Es raro que el general sea canonizado en persona, y nunca has estado en el campo de batalla cuando estás en una batalla con los monstruos. Por mi sugerencia, puedes preguntar Comandante Yu, abandone Shu Lang Wei por el momento. En el campo de batalla, dirija a las tropas a luchar. De esta manera, no sólo puedes ejercitar tu habilidad para comandar tropas, sino también estar más en contacto con los cuarteles. Al mismo tiempo, tienes una comprensión más profunda de la guerra de demonios. Estas experiencias son invaluables para ti. Y ahora tenemos la ventaja, eres fuerte y tienes al general Shu detrás de ti, por lo que tu seguridad está garantizada. Yuanie es luz. Ya he considerado este punto en el camino de regreso. Por supuesto, también puede solicitar unirse al personal, Jia Wongie pensó por un momento. El general Shu está bien. Es sólo que Wenan es una persona muy animada, y usted es un talento elegido por el general Shu. Aunque no le daré zapatos pequeños, puede ser difícil para usted aprovechar al máximo las habilidades de los estudiantes en el Departamento del Arte de la Guerra. Especialmente si eres nuevo aquí y no tienes antecedentes, es posible que otros generales no te obedezcan. Pero si puede manejar bien estos problemas, unirse al Departamento de Personal es un lugar donde puede usar mejor sus fortalezas. La hermana Hong todavía me subestimaba. Aquí es donde puedo aprovechar al máximo mis puntos fuertes. Yuanie asintió. Gracias, hermana Hong, por su sugerencia. Regrese y piénselo, y tome una decisión lo antes posible. Jia Wongie la miró hermosamente. Trate de no mantener la guardia del Lobo Shu, porque no será efectivo en este momento y retrasará tú. Pero no puedo soportar a la señorita Hong, se rió Wanie. Deja de ser un buen chico, Jia Wongie puso los ojos en blanco ante Yuanie. Todavía no te entiendo, no tienes agallas, puedes salir. Tonterías, siempre he sido más audaz que yo. Es sólo que la hora y el lugar están equivocados. Yuanie sació sus ojos, se estiró y salió de la habitación. Los asuntos de las cinco grandes naciones cósmicas han llegado a su fin. Él tiene que decidir qué hacer a continuación. Final de este capítulo, capítulo 326 Ciudadano del Universo de Dos Estrellas. Campamento, lugar de hazañas militares. Muchos miembros de la guardia del Lobo Shu Wani vienen, y son básicamente recién llegados que han participado en la misión de recuperación de tierras. Han obtenido muchas hazañas militares. Especialmente cuando Wanie descubrió la estrella Shinetuo, cada uno de sus equipos agregó 10,000 hazañas militares, lo que puede describirse como una ganancia inesperada. Se puede canjear por muchas habilidades y equipos de combate. Wanie. Hermano Wan. Hermano Ie. Todos saludaron atentamente a Wanie cuando vieron a Wanie. Ahora en la guardia Shulang, Wanie es más famoso que el capitán, sólo superado por el comandante Yu. Escaso de mano. No sólo tomaron las hazañas militares, sino que también recibieron 10,000 elementos cósmicos de Wanie. Esto no es cortés, pero es un lobo de ojos blancos. Wanie sonrió y saludó a todos con calma. Chatea algunas palabras de vez en cuando para aumentar la amistad. Por supuesto, sólo para mujeres. Clic. La puerta de la habitación privada se abre. Wanie entra. Retire la insignia del emblema del soldado y colóquela en la depresión justo enfrente de la máquina. Cuartel de guerra humana, 5 títulos principales, ahora ha sido ascendido al segundo. Gota, la verificación es exitosa pronto. Wanie ingresó al pequeño mundo virtual de los cuarteles de guerra humanos y apareció información personal. Wanie, hombre. El país del universo Blue Mountain pertenece. Título profesional. Xiao Duton. Proezas de batalla. 1-1-2, 75-78. Antigüedad. La misión de recuperación de tierras no. 101, lideró a los recién llegados del tercer equipo de Shulangwei como capitán, ganó el primer lugar tanto en el progreso de la misión como en las recompensas por logros de combate, descubrió la estrella Shinetuo y destruyó la operación Yaozu. Wanie lo leyó tres veces felizmente. Sus calificaciones valen docenas de soldados ordinarios. No es irrazonable que el general que rompa las reglas y otorgue el puesto de Xiao Duton. Millones de hazañas militares, aquí tienes. Wanie escaneó la aplicación de hazañas militares. Tiene muchas superposiciones con el universo virtual humano. Para los soldados de origen humilde que no pueden solicitar la ciudadanía cósmica, la función de combate en los cuarteles puede compensar la falta de identidad. Incluye varios niveles de fuerza y equipo de diferentes niveles, que se pueden intercambiar aquí. El cuartel es una de las pistas para el surgimiento de los humanos del universo de nivel inferior. Wanie actuó rápidamente. ¿Quieres cambiar por uno millón de hazañas militares? Sí. Se consumen millones de logros de combate. En una proporción de 10.000, 1, intercambio por servicio meritorio. Finalmente servicio meritorio Wanie miró el brazalete del cielo estrellado. Y el banco del universo, la información de identidad del universo virtual humano, están unidos. Actos meritorios, que representan la contribución de los seres humanos en el universo a la raza humana. Fuentes de varias fuentes. 100 servicio meritorio es un valor estándar. Humanos sin importar su origen, incluidos los planetas coloniales y los esclavos. Mientras obtenga 100 méritos, puede postularse para convertirse en un ciudadano del universo de una estrella y convertirse oficialmente en parte del universo. Por supuesto, para mí, que nací en el territorio de 5 estrellas del país cósmico de la montaña azul en la información de identidad, 100 servicios meritorios cumplen las condiciones para solicitar un ciudadano cósmico de 2 estrellas. Además, el servicio meritorio proviene del intercambio de hazañas militares, y todavía está sirviendo en los cuarteles, y la tasa de aprobación de la aplicación es casi del 100%. Pasan los segundos. La solicitud de Wanie tomó sólo unos segundos. El universo virtual humano ha pasado la aplicación y la información de identidad ha cambiado. Privilegio, promoción de estatus. Los ciudadanos del espacio de 2 estrellas pueden hacer muchas cosas en comparación con una estrella. Como comprar estrellas de colonias, operar estrellas de minas, estrellas de energía, solicitar empresas espaciales, comprar y vender bonos espaciales, etc. Disfruta de cierto estatus en el universo, y es muy respetado en todos los países del universo. Si no hay ambición, los ciudadanos del universo de 2 estrellas pueden vivir una vida muy cómoda en el universo. Dos de las tres condiciones para comprar Blue Star se han cumplido. Wanie salió de la oficina de logros de guerra y fue al almacén de equipos. Uno a la izquierda, el más difícil de alcanzar. 10.000 servicio meritorio. A juzgar por la situación actual, lo más probable es que comience con hazañas militares. El departamento de personal, la diferencia en los logros militares será muy grande, Wanie lo estudió cuidadosamente. Para poder convertirse en el jefe de personal, es la posición de Tuwenan. Una vez que se establezca el servicio meritorio, las hazañas militares naturalmente se precipitarán. No necesitas hacer nada, puedes ganar mucho dinero con sólo unas pocas palabras. Pero si sólo trabajas en el departamento de personal y no eres reutilizado, tus logros de combate no son tan rápidos como ir al campo de batalla. Hay muchas limitaciones para comandar tropas en el campo de batalla. Wanie es muy claro al respecto. La guerra se trata de luchar como un todo. Ya sea un soldado o un general, deben obedecer las órdenes y no pueden actuar sin autorización. Xiaodu lidera a 300 soldados, pertenecientes al equipo general parcial, y los oponentes son líderes de clanes de monstruos de nivel de energía más oscuro. Y el número de batallas es limitado. Actualmente, nuestras propias tropas no están en desventaja, pero aún tienen una ventaja. Como dijo la hermana Hong, ahora está en el campo de batalla, más para acumular experiencia y experimentar la atmósfera de guerra. Para los recién llegados, las condiciones son realmente muy buenas. No tienes que enfrentar una mala situación y luchar hasta la muerte con los monstruos. Pero para él, algunos sin sabor. Mientras pensaba, Wanie cambió por un conjunto de equipo estándar de nivel general. Muy común. Por supuesto, esto es relativo al equipo que está usando actualmente. Todo el cuerpo es de primera calidad, con innumerables equipos de superestrellas, equipos ilimitados. Incluso hay una hoja de bloqueo, Bailum Yanjia. ¿Cuál es el equipo estándar de nivel general que vale millones de hazañas militares? Es bastante majestuoso Wanie se puso la armadura pesada y las botas y lo admiró. Hay un sentido de la vista del general Chu. Como si viniera al campo de batalla, hay una especie de heroísmo y dominación como un caballo de oro y hierro. No podré hacerlo temporalmente. Todavía es posible usar un conjunto de equipo para un espectáculo. Estación no. 3. Asentamiento estrella. Las naves espaciales vuelan a la estación de vez en cuando. El capitán de la guardia Ligan está llevando a cabo meticulosamente su misión, buscando naves espaciales y seres humanos que van y vienen. De repente, la nave espacial de adelante atracó. Un joven que vestía la armadura estándar de un general caminó hacia abajo. Hola, señor. Ligan saludaba con todos los guardias. Hermano Li, tú y yo estamos al mismo nivel, no hay necesidad de dar un regalo tan grande, Wanie caminó hacia su referente con una sonrisa. Cuando conocía al general Chu por primera vez, su identidad era el sobrino lejano del hermano Li. Ligan se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta en un instante. Wanie. Maldita sea, pareces un tonto. Con una cara feliz, Ligan abrió las manos, le dio un abrazo de oso a Wanie y gritó a sus soldados con jactancia. Miren, este es mi hermano Wanie, la pequeña capital que le otorgó el general que personalmente. Todos los soldados mostraron reverencia. Los hechos de Wanie se difundieron en la guarnición temprano en la mañana, dando mucha cara a Shu Lang Wei y al tercer ejército. Este tipo de hechos de la subida del fondo siempre ha sido el más hablado. ¿No es un sobrino de lejos y señor, cómo se hicieron hermanos? Preguntó un soldado sorprendido. La expresión en el rostro de Li Gangzen de repente se congeló. Es un sobrino, pero también un buen hermano, Wanie sonrió y ayudó a Li Gangzen a salir del asedio. Hoy, gracias al hermano Li, ustedes lo siguen bien y habrá muchas oportunidades en el futuro. Sí, señor. Todos los soldados estaban apasionados. Li Gangzen estaba sonriendo de oreja a oreja, puso sus brazos alrededor de los hombros de Wanie y caminó hacia adelante. Ve, hermano te llevará a beber. No necesitas beber, no soy bueno en eso, Wanie se negó. Li Gangzen se rió a carcajadas. Efectivamente, es un talento de cuartel con un solo corazón y una solamente. A diferencia de nosotros, él quiere ir al Museo Fentín a tomar una copa o dos durante todo el día, para probar el pistilo profundo en la flor, la danza del dragón melocotón, vulgar, vulgar. Las comisuras de la boca de Wanie se torcieron ligeramente. No lo dijiste antes. No necesitas beber el vino, pero aún tienes que probar las flores, seamos vulgares, solo soy vulgar. Hermano, vengamos a visitar a mi esposa, dijo Li Gang con una sonrisa, vamos, te llevaré allí. Está bien Wanie se sintió muy apenado. Hablamos alegremente en el camino. Wanie ganó mucho del hermano Li, una pequeña capital que se había retirado de la línea del frente. Obtenga más información sobre la guerra actual en Shineto o Star, el poder de Shiauduton y su papel en el campo de batalla. Ya he tomado una decisión en mi mente. Durante estos días, por favor moleste al hermano Li. Wanie sacó un cristal oscuro roto y lo rellenó. Debería ser, Li Gang se puso serio e incluso se negó. Me tomas como alguien, hermano Li, esto es inaceptable y, además, no hice nada. Hermano Li, no seas tímido, solo trátalo como mi regalo y lleva a los hermanos a beber un poco de vino más tarde, Wanie lo metió en la mano de Li Gangzen. La próxima vez que nos veamos, no sé cuándo se haya ido. Sintiendo la energía en la palma de su mano, Li Gang miró a Wanie y pareció entender algo. ¿Estás listo? Bueno, está decidido, Wanie sonrió, luego abrazó a Li Gangzen y se despidió. Te veré de nuevo cuando tengamos la oportunidad, hermano Li. Está bien Li Gang levantó la mano para despedirse. Mirando la parte posterior de Wanie saliendo, suspiró sin cesar. Cuando presentó a Wanie por primera vez, no pensó demasiado en ello. Inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, Wanie ya se había hecho famoso en los cuarteles. Recordé que había estado en el cuartel durante miles de años, y todavía era sólo una pequeña capital. Wanie ahora es igual a él. Pronto, saltaremos tres niveles en un solo paso. Si es él, definitivamente está bien Li Gangzen rió, arrojó el cristal oscuro roto en su mano y caminó hacia atrás. El destino de todos es diferente. Wanie está destinado a ser el dragón y el fénix entre aquellos que irán al lugar más alto. Y él, diviértete mientras puedas. Xigao. La escotilla se abrió y Wanie regresó a la familiar nave espacial. He estado en Shulan 3 durante mucho tiempo y todavía no estoy acostumbrado. En la nave espacial, Lulu está aprendiendo el conocimiento de las naves espaciales, Asen y Yumin están intercambiando ideas en la sala de entrenamiento y Ling Ling está viajando en el universo virtual humano. Es divertido. Maestro. Lulu dejó el libro, feliz pero tímidamente dijo. Cuñado, finalmente regresaste. Ling Ling se quitó el casco holográfico y corrió feliz. Durante la sesión de entrenamiento, escuchó un movimiento afuera y abrió la escotilla. Yumin asomó la cabeza, sus hermosos ojos bien abiertos, llenos de sorpresa. Charle con todos por un tiempo. Aunque Yumin ya había aprendido mucho de Ling Ling, al escuchar las propias palabras de Wanie, todavía se sentía muy diferente. Inmersivo, delicioso. Sosteniendo su barbilla con sus manos, las pupilas de Yumin estaban llenas de estrellas. Wanie, vengado hermano 16. Con su propio poder, mató a las cinco grandes familias del país cósmico hasta el fondo. Como pirata espacial, ella admira más a un hombre tan real que tiene quejas y agravios claros, y se atreve a actuar. Ling Ling, empaca y prepárate para regresar, dijo Wanie de repente. ¿Regresa? Ling Ling y Yumin quedaron desconcertados. ¿A dónde vas a volver? Ya hablé con Jin Nayer, y ella lo recogerá cuando llegue el momento. Wanjerao. Ahora no hay obstáculos de los cinco países y familias principales del universo, es muy seguro y no hay necesidad preocuparme por nada. ¿No vas a volver, cuñado? Ling Ling preguntó con desconfianza. Todavía tengo cosas que hacer, dijo Wanie. Me iré de la estación pronto y no volveré en poco tiempo, así que no tienes que quedarte aquí y esperarme, vuelve a el reino del universo Ongie primero. ¿Por qué volver al país del universo Red River? Ling Ling estaba desconcertado. ¿No deberíamos volver al país del universo Blue Mountain? Wanie la miró. Tienes tres cosas que hacer y te daré una suma de dinero. En primer lugar, debes afianzarte en el país del universo Ongie. Puedes hacer lo que quieras, pero debes ser completamente independiente, y no tiene nada que ver conmigo. Si Bing Xue era tan inteligente como Ling Ling, y entendió en un instante. Puede administrar algunos contactos y hacer algunos negocios. No importa si obtiene ganancias o pérdidas. Lo importante es encontrar una manera de acercarse a la familia Chimen y preguntar sobre la propiedad de Blue Star. Tú dijiste. A diferencia de sí mismo, Ling Ling es un poco transparente para el mundo exterior. Ni llama la atención, ni atrae el odio, e incluso el cuerpo físico no es suyo. Pero es inteligente, puede hacer muchas cosas y puede ser una opción. En caso de que le suceda algo, Ling Ling, que es completamente independiente, también tiene la oportunidad de volver a comprar Blue Star. No te preocupes, cuñado, prepararé todo antes de que regreses Ling Ling asintió. En cuanto a la tercera cosa, se trata de ti mismo, dijo Anie. Tu cuerpo, Xiaoxue, no debería estar muerto. De lo contrario, puedes resultar gravemente herido y quedarte dormido o tu alma morirá directamente, pero deberías estar muerto. Vendidos por la tribu Monroe como vienes. Lo más probable es que el comprador esté en Hongye Universe Country. Tienes una telepatía por Xiaoxue. Sigue esta línea para verificar, con la esperanza de encontrar el cuerpo principal lo antes posible y volver a ti mismo. El dinero no es un problema. Si los ojos de Ling Ling mostraban esperanza. La mayor expectativa en su corazón es encontrar su cuerpo. Después de explicarle a Ling Ling. Wanye se fue de inmediato. Él no necesita preocuparse por el resto. Con la astucia de Ling Ling, Jumin ayuda. Además, Jin Ayer está en Hongye Universe Country, y su futuro esposo tiene un fuerte respaldo. Cree cómo hacerlo, Ling Ling lo sabe bien. Prepara tu camino a casa temprano. En su corazón, siempre extraña su ciudad natal, novias. Por supuesto, también está la insustituible Blue Star. Sólo queda un último paso. Wanye regresó al campamento. Sus días en Shulang Wei han entrado en la cuenta atrás. Aunque es muy reacio a separarse de la hermana Hong Nisanki, tiene objetivos más importantes que alcanzar. ¿Eh? En la habitación, Juba y Yao y Ian Sanki lo estaban esperando. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Wanye miró a Juba y Yao con recelo. Sanki también está aquí, ¿por qué no le preguntas? Juba y Yao calumnió en su corazón y dijo. Yo y Sanki tenemos algo que pedirte. ¿Preguntar mi opinión? Wanye miró a Xiao Bai y se sentó al lado de Ian Sanki naturalmente. Juba y Yao asintió. Sanki tiene la intención de quedarse en Shulang Wei y dedicarse al cultivo. Planeó tomar el puesto de comandante Xiaodu y llevar a las tropas a Shinetu o estar para participar en la batalla con Yao Zhu y acumular experiencia. ¿Y tú? ¿Dirigir el ejército o unirte al personal? Ninguno Wanye negó con la cabeza. Juba y Yao se sorprendió un poco y miró a Ian Sanki. ¿No tienes la intención de quedarte con Shulang Wei para acompañar a Sanki, verdad? De ninguna manera. Ian Sanki levantó sus ojos almendrados. No, dijo Wanye. Juba y Yao y Ian Sanki se sorprendieron por un momento. De repente, los ojos de Juba y Yao se iluminaron y su tez cambió repentinamente. ¿No crees, retirado del ejército? Continuó Ian Sanki. Por supuesto que no, dijeron Wanye y Juba y Yao al unísono. Wanye sonrió y los miró a los dos. Quiero ir a los Galaxiaces. Llego tarde, hoy es un gran capítulo, hermanos. Final de este capítulo, capítulo 327 General Zhu, incorrecto. Galaxiaces. Reunió a casi un tercio de las élites de los cuarteles del país del universo en el campo estelar de Taishi. La exploración de la Vía Láctea en el antiguo campo de batalla es, naturalmente, no sólo el ejército de la galaxia de la Montaña Azul. Ejército de la galaxia Ongye, ejército de la galaxia Quesan, ejército de la galaxia Daming, ejército de la galaxia del lago Jinghui, docenas de países cósmicos forman el ejército de la galaxia Taishi. El comandante del cuartel lidera a 100,000 generales de docenas de países cósmicos, y la cantidad de soldados llega a millones. Si decimos que las tres fuerzas especiales, el equipo Yowlan, el equipo Azur y el equipo de E-Blue, son las élites del ejército de la galaxia de la Montaña Azul. Entonces el Galactic ACT AM es reunido por todo el ejército galáctico, la élite de la élite. ¿Por qué de repente tuviste esta idea? Ju Baiyao miró a Wanie. Porque cumples con los requisitos para el registro, dijo Wanie sin dudarlo. Tangerine y Baiyao se ahogaron. El equipo Galaxi AC solo es elegible para inscribirse si gana el primer lugar en una misión a gran escala, es decir, una competencia de misiones que involucre a más de 100 equipos. Pero, ¿qué tiene esto que ver con las calificaciones de registro? Él también es elegible para registrarse. No hablemos de si pueden pasar la evaluación. El equipo Galaxi AC debe explorar la parte más profunda y adentrarse en la línea del frente. Independientemente del contacto o la crisis encontrada, es el más grande del TICE y Galaxy Army, y en la tasa de mortalidad es extremadamente alta. Ju Baiyao dijo severamente. Solo somos novatos ahora. Deberíamos concentrarnos en acumular experiencia y mejorar nuestra fuerza. Ir al equipo Galaxi AC ahora, ¿será contraproducente? Corrígeme, eres tú, no yo, dijo Wanie, no estoy de acuerdo con que Ning sea la cabeza de un pollo, no la cola de un Fénix. La influencia ambiental, las centrales eléctricas circundantes y el nivel de contacto son completamente diferentes. Al permanecer en Shulang Wei, tal vez el límite inferior sea más alto, pero al ingresar al equipo Galaxi AC, el límite superior debe superarse con creces. Para mí, ir a los Galaxi AC es la mejor opción. Esta es una decisión que tomó después de una cuidadosa consideración. De hecho, como dijo Xiao Bai, el peligro que enfrentan los Galaxi AC es inimaginable. Pero las hazañas de combate que se pueden obtener van mucho más allá. El peligro es directamente proporcional a la cosecha. Lo más importante es que cuando te unes al equipo Galaxi AC, puedes obtener información e información de primera mano. Y el primer lote llegó a la parte más profunda del centro de la galaxia en el antiguo campo de batalla. El tiempo es muy importante. Si llega tarde, puede perder la oportunidad. Ya sea la guía que le dio el no. 5 Shi Ayu, lo que queda atrás, o el centro de la galaxia, la parte del tesoro que dijo el mayor Wu Yuan, o el tesoro que percibe al usar el cazador de tesoros de la línea de sangre. Todos deben ingresar a las profundidades de la galaxia en el antiguo campo de batalla lo más rápido posible en el menor tiempo posible. En lugar de perder el tiempo aquí y luchar contra los monstruos, aumenta tu experiencia en el campo de batalla. Para Xiao Bai, el cuartel es un sueño y una meta. Pero para mí, es sólo una escalera y un trampolín. Si no está aquí. Permanecer en el Blue Mountain Galaxy Army, ya sea ingresando al personal o yendo al campo de batalla para acumular hazañas militares, es demasiado lento. Poseer ahora, necesitar lo antes posible. Hu Bai Yao se quedó en silencio. Nacido en una familia famosa, está acostumbrado a hacer las cosas con orden, paso a paso. Wan Ye tenía razón, lo dio por sentado y su pensamiento se solidificó. En la primera misión a gran escala, derrotó a las fuerzas especiales del ejército de la galaxia de la montaña azul y ganó el doble primer lugar, lo que lo hinchó un poco y su mentalidad cambió. Pero después de pensarlo, esto no se basa realmente en su propia habilidad. Sin Wan Ye, ¿cómo podría obtener tantas hazañas militares ahora? ¿Cómo podría ser posible convertirse en el comandante de la pequeña capital? A veces, tal vez sea hora de arriesgarse. ¿Entrar en el Silver Road Team? ¿Silver Cable Team? Murmuró Tachibana para sí mismo. Al igual que el Blue Mountain Galaxy Army, el Galaxy A-Z Team también se divide en tres unidades especiales, cada una de las cuales realiza sus funciones. El Silver Road Team es responsable de explorar el camino, el Silver Cable Team es responsable de la recuperación de tierras y el Silver Team es responsable de luchar. La división del trabajo es clara y apunta directamente a la parte más profunda de la Vía Láctea en el antiguo campo de batalla. No, planeo ir al equipo plata, dijo Wan Ye. Huba y Yao estaba un poco sorprendido. Según las tareas que hemos completado, los equipos de Jinlu y Jinsuo pueden reducir ligeramente la dificultad. Las tareas anteriores a gran escala no tenían ninguna bonificación para la evaluación del equipo plata. Sí, lo que quiero es ingresar en función de la fuerza, sin adiciones adicionales, Wan Ye sonrió con confianza. Es broma, antes de que la búsqueda de caminos dependiera de Xiao Bai para planificar la ruta. Encontrar la estrella Shinetuo es una excelente manera de guiar el camino, suerte. Tean Jinlu y Tean Jinsuo, aunque tienen bonificaciones de tareas, su nivel profesional no está a la altura. Por el contrario, el equipo de plata es en realidad fuerte y débil, y son los más amigables consigo mismos. Este es el espíritu de los cuarteles. Los hermosos ojos de Ian Sanki brillaron, miró los ojos de Wan Ye con admiración oculta y elogió. Xiao Bai, no entiendes, la gente de nuestra estrella colonial tiene un espíritu que es sin miedo a nada. Arrogancia, solo arréglalo. ¡Qué grosero! Wan Ye se quejó en su corazón. ¿Puedes balancearlo recto? Hubei Yao dejó escapar un suspiro de alivio. Desafía la dificultad, desafía tu propio límite. Tal vez, aquí es donde Wan Ye es mejor que él. Nunca buscando satisfacción, siempre codicioso, siempre trepando. Dado que ese es el caso, también aplicaré para el equipo Galaxy A. Z. Tachibana tomó una decisión. Él también quiere salir de su zona de confort y probar sus propios límites. Más, porque no quiero que Wan Ye me compare. Ahí estoy yo. Dian San que estaba lleno de heroísmo. El gran problema es fallar y volver. No me reconciliaré si no lo intento. ¿Quieres estar con Wan Ye? Pensó Hu Bai Yao para sí mismo. Una mujer es una mujer. Siendo impresionado por Wan Ye hace mucho tiempo, se convirtió en su... ¿Eh? El corazón de Hu Bai Yao se apretó repentinamente y su tez cambió ligeramente. Parece que y él también. Solicitud de registro, aprobada. Unirse a Galactic Haces no es complicado. Aquellos que tienen un título profesional por encima de Dutton y han obtenido el primer puesto en tareas a gran escala son elegibles para el registro. Silver Road Team y Silver Cable Team deben completar la prueba en línea y cumplir con los requisitos de calidad profesional. El Silver Team es relativamente simple. Habla con fuerza. Combate directo. Envía Ling Ling y Yumin al reino del universo Ongue, y Wan Ye regresa inmediatamente al campamento. Como era de esperar, el Capitán Tuge lo ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Decidido? Tujou Fang miró a Wan Ye. Si Wan Ye no explicó mucho. La ambición es algo bueno, Tujou Fang le dijo a Wan Ye. Pero en los cuarteles, cuanto mayor es la ambición, más rápida es la caída. El equipo Galaxy A.C. es mucho más peligroso de lo que piensas, y el equipo Silver es el más peligroso y la competencia es la más feroz. El lugar. Lo Se Wan Ye asintió. El equipo plateado ha reunido a un grupo de humanos cósmicos que actualmente son los más fuertes del ejército galáctico. Cuando el comandante que estaba en el noveno nivel del nivel de energía oscura, trató de unirse al equipo plateado, pero falló, dijo Tujou Fang. ¿Qué Yuanzhen? Todavía tiene un pasado tan trágico. Biblioteca, biblioteca, biblioteca. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Wan Ye. Ahora su fuerza, naturalmente, no es un problema, pero, no quiero ir más, dijo Tujou Fang. ¿Por qué? Wan Ye estaba desconcertado. Debido a que el equipo plateado actual, el capitán del equipo Blumentham es su hermana Kei Wan Ki, dijo Tujou Fang. ¿Entonces tiene una hermana menor llamada Kei Shen Lin? Preguntó Wan Ye. ¿Qué? Un signo de interrogación apareció en la cabeza de Tujou Fang. Nada Wan Ye casi entendió. La hermana menor es la capitana, pero como hermano mayor, sólo puede sentarse en la proa del barco, y no tendrá rostro. Pero si vuelve a entrar, es mejor quedarse en el equipo azul profundo y heredar el manto del general Kei. Hablemos de la hija del general Kei debería ser igual que el general Kei, alto y majestuoso, con los músculos del pecho bien desarrollados. Dado que ha tomado una decisión, como capitán, respetaré su opinión, dijo Tujou Fang. Sin embargo, con su fuerza de combate actual, es sólo un poco más alto que Zan Yi, y básicamente fallará la evaluación. ¿Zan Yi? ¿Oms? Vaya. Cuando entré por primera vez al cuartel, yo era ese pequeño novato. El hermano Tu está envejeciendo. Se trata del año del mono. Más de 150 días cósmicos. Mi fuerza se ha duplicado varias veces, también. Para el hermano Tu, cuyo cultivo ya ha sido trabado, se pueden pasar más de 150 días cósmicos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el general Shu me confió que te enseñara habilidades con la espada, yo, el capitán, no tuve tiempo de enseñarte bien, por lo que ya te habías ido a la misión. Tujou Fang le dijo a Wan Ye. Mientras estaba allí ahora es el momento, te enseño antes de que te vayas. ¿Cuál es el verdadero manejo de la espada en los cuarteles y el manejo de la espada en el campo de batalla? Wan Ye asintió. Hermano Tu, ¿cómo se compara tu fuerza con la del equipo plata? Tujou Fang se rió a carcajadas. Hermano Tu, he estado en batalla durante mucho tiempo y también soy el capitán del tercer equipo de la guardia del lobo Shu. Aunque no soy tan bueno como el comandante Yu, es un poco diferente comparar la evaluación del equipo plata conmigo. Mira a la gente. Los ojos de Wan Ye se iluminaron. Eso sería lo mejor. Sea ambicioso. Pero jóvenes, no piensen demasiado en ustedes mismos, sufrirán. Tujou Fang entrecerró los ojos, estalló su espíritu de lucha y el patrón secreto de la espada en su mano se condensó instantáneamente. Ante ti vete, deja que el hermano Tu te dé una buena lección. Pum. Gracias, hermano Tu, por tu orientación Wan Ye se inclinó, guardó las cuchillas dobles y se fue de inmediato. Tujou Fang quedó aturdido, su mano derecha que sostenía el cuchillo afilado temblaba incontrolablemente, su armadura se rasgó y la sangre fluyó. Aunque solo resultó levemente herido, el trauma en su corazón fue grave, él perdió. En una batalla uno contra uno, Wan Ye lo derrotó. Técnica de espada. Las habilidades con la espada de Wan Ye no solo no son inferiores a las de él, sino incluso mejores. Comprenda completamente la esencia de la mente, integre con uno mismo y coopere con el campo de batalla de bloqueo de aire y las habilidades de combinación de truenos, es casi invencible. Incluso si es una superestrella, no puede evitar que estalle este poder aterrador. Muy fuerte. En comparación con cuando entró por primera vez en el cuartel, era una persona completamente diferente. General Shu, me equivoqué, murmuró Tujou Fang para sí mismo. Resulta que lo que más destaca Wan Ye no es su habilidad como estudiante del Departamento de Arte de la Guerra o su habilidad para realizar tareas, sino poder de combate. Tiene un potencial inimaginable y puede transformarse rápidamente en poder de combate. La velocidad de avance es demasiado rápida. Incluso si alguna vez estuvo orgulloso de su talento, Kei Yuanki, el capitán del equipo Blue Mountain, ahora es el equipo de plata, pero no puede compararse con Wan Ye. Él estaba en lo correcto. Con su potencial, sería un desperdicio quedarse en Shulang Wei. El cielo estrellado del universo es su límite. Parece que soy muy viejo, Tujou Fang suspiró, con un toque de vejez apareciendo entre sus cejas. Lo viejo no es sólo el cuerpo, sino también el corazón. Ya no tiene la voluntad de seguir adelante. Ya no tiene el aura de ser intrépido como Wan Ye cuando entró por primera vez en el cuartel. Final de este capítulo, capítulo 328 ¿Por qué esta chica es tan perspicaz? Activar. Ver al antiguo campo de batalla más profundo en la galaxia. Las coordenadas y la ruta enviadas por el equipo Galactic A-C están a 4.500 años luz de distancia de la estación. Está más cerca del centro que todas las fuerzas galácticas. El equipo A-C es la vanguardia del ejército de la galaxia Taishi. Por supuesto, el oponente también es el equipo más fuerte de los dos clanes de Monstruos. Los tres grupos étnicos principales tienen muy claro que cuanto antes se los descubra en el centro del antiguo campo de batalla, más se descubrirán y la posición más favorable que ocuparán en la guerra. La ubicación de los Galaxi Aces está a sólo 12,000 años luz del centro de la galaxia. Wan Ye miró el radar. Después de unirse a los cuarteles y al Blue Mountain Galaxy Army realizando misiones de recuperación de tierras baldías durante varios años, la exploración del equipo Galaxi A-C nunca se ha detenido. La elección es muy correcta. Si continúas en el ejército de la galaxia de la Montaña Azul, no sabrás cuándo terminará la batalla con Yao Zhu. Probabilidades de perder una oportunidad. No tomas el examen para el equipo de Silver Road, ¿qué estás haciendo mirando el mapa? Huba y Yao miró a Wan Ye. Curioso, ¿cuándo podrá el equipo Galaxi Ace llegar al centro del antiguo campo de batalla lo antes posible? Dijo Wan Ye. Si es rápido, tomará más de una docena de años cósmicos. Si es lento, no lo sabré, dijo Huba y Yao a la ligera. Pareces estar muy preocupado por el centro del antiguo campo de batalla. Bueno, mi antepasado murió en la gran guerra hace 5.000 años. Quiero recuperar sus reliquias y cumplir mi anhelado deseo, Wan Ye siguió el guión y trajo las tácticas del general Yao Zhu. ¿No eres de un planeta colonia? ¿De dónde vino tu antepasado? Dijo Huba y Yao sin piedad. Los seres humanos en el universo no se distinguen entre sí, todos son ancestros, Wan Ye hizo una pausa y luego dijo. Solo quiero recuperar las reliquias de todas las personas fuertes en esa gran guerra, ¿no? Puedes simplemente hacer clic directamente y decir que echaste un vistazo a los tesoros del antiguo campo de batalla, dijo Huba y Yao tranquilamente. Si, diste en el blanco, admitió Wan Ye con franqueza. Eres realmente codicioso Huba y Yao negó con la cabeza. ¿No es suficiente el tesoro del mundo negro? Algunas personas piensan que hay demasiadas mujeres, pero nadie piensa demasiado en el dinero. Wan Ye Yao. Además, la codicia es la fuerza impulsora detrás del desarrollo humano. Cuanto más codiciosa, más progreso. Mandarina y Bancourt blanco. Punto punto punto. Diez días cósmicos después. Habilidades oscuras de sexto orden, 48%. El progreso de la práctica es muy rápido. Wan Ye y los tres llegaron al planeta donde se encuentra el equipo Galaxy A.C. No hay estación, solo la nave espacial de fuente de energía de más alto nivel atracada en el exuberante planeta verde. Este es un planeta de vida primaria, y aún no ha nacido ninguna vida inteligente. Cicicí. Detectada por la red de radares, la nave espacial se detiene y aterriza. Wan Ye y los tres completaron su nuevo examen de identidad. No mucho después. Dos potencias superestrellas en trajes de batalla azules caminaron hacia ellos. Un hombre y una mujer, ambos bastante guapos. Hay una montaña azul cielo en el traje de batalla, que es el símbolo del universo Blue Mountain. Hola, recién llegados, el hombre sonrió y dijo. Soy Blue Sword del Blue Mountain Team, y este es Yu Yu Yu. La mujer asintió levemente. Solo llama Mesh y Ahoyu. Wan Ye y Anshank y los dos Wan Ye se presentaron. Luego siguieron a los dos miembros del equipo Blue Mountain, se despidieron de Xiao Bai y entraron. No esperaba que el ejército de la galaxia de la montaña azul participara en la evaluación esta vez, serían dos recién llegados al nivel de energía oscura, se rió Lan Hian. ¿Son todas superestrellas? Preguntó Wan Ye. Sí, Lan Hian asintió. La dificultad de ingresar a un equipo plateado es relativamente alta y no hay diferencia en el nivel de fuerza. No importa si es un nivel de energía oscura o una superestrella, será tratado por igual, por lo que será más seguro que una superestrella venga a la evaluación. Sin embargo, hay algunos como tú que vienen a pisar el terreno y tienen una comprensión general de la evaluación del equipo plata. Después de 100 años para convertirse en una superestrella, ven a participar en la evaluación nuevamente. Cada evaluación del equipo Galaxy A.C. debe estar separada por más de 100 años. Wan Ye sonrió, pero no refutó. Es inútil decir algo ahora. Una vez finalizada la evaluación, naturalmente quedará claro. ¿Verificarás la evaluación? Preguntó Ian Sanki. ¿Cómo es eso posible? Lan Hian sonrió y dijo. Si fuéramos los guardianes, ¿por qué no te dejaríamos entrar? Nuestro equipo Blue Mountain perdió dos jugadores antes, pero ahora solo quedan tres, y hay una escasez de gente para jugar al Mahon. Puedes luchar contra los propietarios, pensó Wan Ye. Normalmente, los capitanes de otros equipos serán evaluados. Quien sea libre vendrá. No importa, dijo Lan Hian. El equipo plateado no tiene tantas falsedades, siempre que sean lo suficientemente fuertes, puede pasar. ¿Derrotaste al capitán del equipo? Ian Sanki estaba atónico. No puedes hacerlo, dijo Yu 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 con calma. Lan Hian sonrió y dijo. No es tan duro, cada evaluación estará a cargo de tres capitanes, elija a cualquiera de ellos, y después del final, los tres capitanes evaluarán su fuerza, siempre que dos capitanes lo den, es bien. Ian Sanki llegó de repente. ¿Hay algún estándar? ¿Es para lastimar al capitán, persistir más tiempo o algo más? No se agobie, solo use su propia fuerza, Lan Hian sonrió y dijo. El capitán generalmente pondrá agua de manera adecuada y observará su fuerza desde todos los aspectos. No puedes pasar, dijo Yu Yu Yu. Tener una lengua venenosa, Wang Yi dijo en su corazón. ¿Esta chica es tan bonita, por qué sus palabras quieren tanto a la gente? Aunque lo que ella dijo es la verdad. ¿Pero no debería alentarse en este momento? Como los hermanos Green Arrow. Es él, tal vez pueda pasar Yu 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 miró a Wang Yi de repente. Los ojos de Wang Yi se iluminaron. ¿Esta chica, por qué es tan exigente? ¿En serio, Xiao Yu? Lan Hian pareció sorprendido y miró a Wang Yi de arriba abajo. ¿Hay algo especial en él? Intuición, dijo Yu Yu Yu. Wang Yi la miró. La intuición es muy precisa. Esta chica es un poco interesante. Puede que no sea necesariamente capaz de derrotar a la potencia de nivel de capitán, pero con la fuerza actual, no hay problema para ingresar al equipo de plata. Esto es lo que dijo el hermano Tu. Pronto, los dos llegaron a un campo de batalla. Las potencias de las superestrellas se pueden ver débilmente practicando y compitiendo entre sí, lo cual es un poco escaso, y es completamente incomparable con la emoción del campamento de Shu Lan Wei. Equipo plata, no mucha gente. Y realizando tareas parcialmente. He enviado una notificación grupal a todos los capitanes, y estaré allí pronto. Lan Hian miró el mensaje y les dijo a los dos. Al seleccionar personas, no elijan al líder sobrenatural para luchar, porque pase lo que pase, no puedes ganar. Si luchas contra el capitán del ser sobrenatural, perderás miserablemente. Luchando contra el capitán guerrero, al menos puedo mostrar mi fuerza. El mejor oponente es un luchador que cultiva la carne pura. Wan Yi asintió. Bajo la premisa de no poder ganar, si puedes demostrar mejor tu propia fuerza, tendrás mayores oportunidades. El guerrero de escudo de carne es sin duda la mejor opción. Frente al capitán del ser sobrenatural, ni siquiera puedes acercarte a él, y mucho menos usar cualquier habilidad con la espada o intención con la espada. Shuwa. Silbido. Silbido. Pronto aparecieron tres capitanes. Wan Yi miró, dos hombres y una mujer. El país del universo se puede distinguir del logotipo en el traje. La persona sobrenatural femenina es del país del universo Jinjue, ella es la capitana de la persona sobrenatural que Lan Hian dijo hace un momento, es mejor no elegir. Dos guerreros masculinos, uno parece nada, el otro es tan hermoso como un hada. Son de Ongye Universe Country y Mai Wan Universe Country respectivamente. No hay luchadores físicos puros. Lan Hian no pudo evitar suspirar por dentro. Yan Fang Xin, el capitán del equipo de Mai Wan, camina en un cuerpo físico, combinando poderes sobrenaturales con el tiempo. Xiao Wan Li, el capitán del Red River Squad, siguió el camino del cuerpo físico y el espacio. Nadie con quien meterse. En términos de fuerza, Xiao Wan Li, el capitán del equipo Red River, puede ser un poco inferior a Yan Fang Xin, pero, elegirlo es casi la peor opción. El universo Red River y el universo Blue Mountain son enemigos naturales. Como resultado, los capitanes de los equipos del ejército galáctico de ambos lados lucharon en secreto entre sí. Cada vez que el ejército de la galaxia Ongue llegaba a un recién llegado, el capitán Ke Yuan Qi a menudo causaba problemas. Del mismo modo, Xiao Wan Li a menudo va a compensar a los nuevos reclutas del ejército de la galaxia de la Montaña Azul. No se lo pongas más fácil a la otra parte. Lan Hian le estaba guiñando un ojo a Ian Sankey, quien ya había tomado una decisión decisiva. Por favor avise Ian Sankey y inclinó la cabeza hacia Ian Fang Xin, el capitán del equipo de Mai Wan. Lan Hian respiró aliviado. Tenía mucho miedo de que Ian Sankey tomara la decisión equivocada en este momento. Mirando detrás de Ian Sankey, Yu Yu Yu, que no tenía expresión, sonrió con Lan Hian. Obviamente, fue Xiao Yu quien dio la sugerencia. Está bien, ten cuidado Ian Fang Xin sonrió amablemente. Sin sacar el arma, una fuerza invisible salió disparada. En un instante, todos fueron empujados hacia atrás, formando un espacio de batalla, cubriendo a los dos. Técnica de fuerza oscura. Wan Ye miró hacia adelante. De repente, la voz de Yu 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 vino junto a su oído. Estoy familiarizado con sus métodos de ataque, y lo desafiaré más tarde. ¿Por qué esta chica es tan inteligente? Wan Ye sabía lo que quería decir Xiao Yu. Con la fuerza de Sankey, es imposible pasar sin importar a quién elijas. Su fuerza es comparable a la potencia de una superestrella en el exterior, pero en los cuarteles sólo puede ser considerada como una élite del nivel de energía oscura. Está lejos de ser la superestrella de los cuarteles reales. Por supuesto, para ella, tener esta oportunidad de desafiar al capitán más poderoso del equipo Silver ya es una valiosa experiencia. La mayoría de ellos están unificados, incluso los generales no tienen esta condición. Conocer la brecha y tener metas para progresar. Dentro de 100 años, si te conviertes en una superestrella, si vuelves a desafiar, Ian Sankey definitivamente podrá ingresar al equipo de plata. La brecha es realmente grande. Wan Ye vio esta batalla igualada. El capitán del equipo de la píldora de trigo, Ian Fang Xing, es muy caballeroso. Pero sólo el control del tiempo, el logro del poder oscuro, ha sido invencible. No importa cuán buena sea la intención de la espada de Ian Sankey, está loca. La expresión de Wan Ye cambió repentinamente. En este momento, Ian Sankey se ha fusionado con Zhang Yan. Una espantosa espada suspendida apareció sobre la cabeza, estallándose dienta de sangre, como una espada celestial. Clank. La aterradora intención de la espada fue liberada. Poderoso linaje, Jutian Sword. Enfrentando el repentino ataque de Ian Sankey con todas sus fuerzas y a toda costa, Ian Fang Xing estaba un poco avergonzado. Él, cuyo logro físico es un poco común entre las superestrellas, resultó levemente herido cuando resistió la Jutian Sword, pero reaccionó rápidamente. Las fluctuaciones de tiempo en toda el área de fuerza oscura se ralentizaron instantáneamente. Wan Ye abrió mucho los ojos y vio a Jutian Jian siendo sujetado por la fuerza oscura, incapaz de moverse como un grillete. Inmediatamente después, Ian Sankey fue golpeado con fuerza y voló de regreso sin espacio para resistir, resultó gravemente herido y lamentablemente perdido. Esta es la máxima fortaleza del equipo plata. Potencia de élite superestrella. Pasar la capitana del equipo Jin Yue miró a Ian Fang Xing juguetonamente y emitió el primer voto. Pero Xiao Anli, el capitán del equipo Ongue, miró desdeñosamente. 1-1. El derecho a decidir recayó en Ian Fang Xing, que estaba luchando contra Ian Sankey. Final de este capítulo, capítulo 329 No todos los recién llegados son caquis. No puedo pasar. Wan Ye xin es como un espejo. Aunque el último estallido de sangre de Sankey hirió a Ian Fang Xing, fue por sorpresa. Además, Ian Fang Xing siempre la ha dejado entrar, solo defendiendo pero no atacando. La última ola de contraataque es un testimonio de su fuerza, la combinación perfecta del camino del tiempo y los poderes sobrenaturales, incluso si es el mismo, es posible que no pueda detenerlo. Casi se puede decir que es un pico. La brecha de fuerza real se encuentra allí. De repente, el corazón de Wan Ye tembló y giró la cabeza abruptamente. En la distancia, una pequeña niña vestida de negro se puede ver débilmente. Los ojos agudos son como dos rayos láser, disparando directamente a este lado. Pasó a través de sí mismo y aterrizó en Ian Fang Xing, quien obviamente evitó su vista. Aprobado la tech de Ian Fang Xing cambió ligeramente, y dio el resultado final. ¿Ah? Sin mencionar a Wan Ye, incluso Ian Sang que estaba un poco confundido. En la batalla, es natural hacer todo lo posible. Ella conocía la diferencia de fuerza, por lo que al final liberó la sangre a toda costa, pero no esperaba el resultado final, ella realmente pasó. La capitana del equipo Jin Jue también se sorprendió. La razón por la que votó fue para animar a Ian Sang que, que también es mujer, por un lado, y para humillar a Ian Fang Xing por el otro. De todos modos, sabía que fracasaría, pero el resultado fue inesperado. La intención de su espada es buena, y su espíritu de lucha es especialmente raro y valioso. Este espíritu indomable me conmovió mucho y al final me lastimó, dijo Ian Fang Xing con una expresión extraña. Solo mantén tus palabras al mínimo, no exageres, Wan Ye dijo en su corazón. ¿Tienes miedo de que los demás no sepan que abriste la puerta trasera? Despreciable. Xiao Wan Li, el capitán del escuadrón del Río Rojo, exprimió dos palabras entre dientes y miró a la chica de negro en la distancia, llena de espíritu de lucha. La chica de negro puso sus brazos alrededor de su pecho, levantó la barbilla ligeramente y mostró una sonrisa de suficiencia. Aunque están muy separados, el ambiente es tenso. Vete. El próximo, iré a la evaluación. Xiao Wan Li salió directamente y le dijo fríamente a Ian Fang Xing. Ian Fang Xing mostró una sonrisa irónica. Quiero hablar pero no sé qué decir por un tiempo. Siempre un poco culpable, se encogió de hombros y se hizo a un lado. Elige al capitán del equipo alemón la voz de Xiao Yu llegó a los oídos de Wan Li. Los ojos de Wan Li se posaron en la capitana del escuadrón Jin Yue, quien miró fijamente y sonrió amablemente. Excepto por el país espacial hostil, la relación entre los otros equipos es relativamente buena. Aunque habrá competencia al realizar las tareas, también hay muchas oportunidades para la cooperación en una competencia sana. Pero y esto no es lo que quiero. Entonces vamos Wan Li salió con una sonrisa en su rostro y se enfrentó a Xiao Wan Li, el capitán del equipo Ongue, sin dudarlo. Él es diferente de Sanki. Sanki es que no importa qué capitán elijas, no puedes entrar. Pero él, sin importar qué capitán elija, puede entrar. Siendo ese el caso, ¿por qué no intentar ver dónde está su límite actual? Echa un vistazo a la brecha entre los mejores jugadores del equipo plata. Él desafió a Ian Fangsing al principio, pero sería descortés desafiar a otros en esta situación. Dado que Xiao Wan Li se puso de pie para provocar, entonces tiene un deseo. No todos los recién llegados son solo caquis. Todos los capitanes tienen cada vez más expresiones. Incluso la chica de negro, que estaba observando la batalla desde la distancia, mostró sorpresa y miró a Wan Ye con curiosidad. —Has pensado claramente, recordó Ian Fangsing. —Cállate. Xiao Wan Li miró a Ian Fangsing. —Ve al lado del agua. Ian Fangsing retrocedió enojado. Él soltó agua, y no había forma de refutarlo cuando lo regañaron. ¡Pum! Xiao Wan se extendió desde el aura. Control absoluto del espacio, incluida toda el área de su mundo. El cuerpo, que originalmente era difícil de distinguir entre la realidad y la realidad, está distorsionado como el adorno de la luz de las estrellas, que es similar a la imagen residual del abismo negro. El camino del espacio avanzado, la misma frecuencia del espacio. A diferencia de Space Distortion, que apunta principalmente a los enemigos, Dimensional Rift controla la situación general. La frecuencia espacial de los tres métodos espaciales avanzados afecta principalmente al yo, se integra perfectamente en el espacio y se integra con la misma frecuencia. No me des una oportunidad y Ian Fangsing sintió pena por Wan Ye. Control absoluto del espacio. Xiao Wan Li es un maestro de los trucos tan pronto como hace un movimiento, aplastando a su oponente con sus logros en el reino del espacio. Sin mencionar el ataque, la defensa es imposible. Bajo el control espacial de Xiao Wan Li, es como un pez en una tabla de cortar, dejando que lo sacrifiquen. Wan Ye se tomó su tiempo. Apareció la cuchilla de bloqueo de aire y se liberó el campo de batalla de bloqueo de aire. La frecuencia de todo el espacio cambia repentinamente. Todos dejaron escapar un pequeño grito ahogado, mostrando sorpresa. El cuerpo parecido a una partícula de Xiao Wan Li se reorganizó instantáneamente, formando su apariencia original. Con los ojos bien abiertos, Xiao Wan Li miró a Wan Ye con incredulidad. Su truco fue descifrado así como así. Shua. El rostro de Xiao Wan Li mostró seriedad. La figura salió disparada rápidamente y lanzó un ataque rápidamente. Bloquear la zona de batalla aérea no le afectará ni medio punto. Alto logro espacial, Xiao Wan Li viaja como un fantasma. La espada de guerra negra en su mano apareció de repente, desapareció en el vacío y apareció frente a él al momento siguiente. La luz de la espada se convirtió en un purgatorio oscuro, como si pudiera tragarse todo. La oscuridad extendió, provocando un fuerte miedo y grietas, e innumerables espíritus malignos se precipitaron hacia la cara en el purgatorio. Esgrima que integra el camino del espacio. Wan Li no es un extraño. Rand tomó el mismo camino. Sin embargo, la habilidad con la espada espacial de Xiao Wan Li es, sin duda, mucho más alta que la puntería espacial inmadura de Rand. La fuerza de la espada es varios niveles más alta que la del hermano Tu. ¡Pum! Se muestra la técnica Leye. Con el estallido de las nueve capas de Fidding Key, Bai Li brotó de la fuente. La aparición de una bestia cósmica, Queen Yu, apareció repentinamente en el vacío, como si irrumpiera en el purgatorio, destruyendo a todos esos espíritus malignos en pedazos, y el trueno blanco poseído destruyó por completo la oscuridad del purgatorio. Con una hoja bloqueada en una mano y una espada de nueve filos en la otra, Wan Li tenía razón. El manejo de la espada de Xiao Wan Li es incomparablemente fantasmal, pero la mayor parte fue bloqueada, y el resto cayó sobre Wan Li, quien de repente reveló su armadura redonda blanca, y el interminable trueno blanco pareció encontrar un gran avance y contraatacó a Xiao Wan Li. Xiao Wan Li, que es físicamente fuerte, no teme la reacción violenta de Bai Li, pero la fuerte defensa y el rápido contraataque de Wan Li, así como el flujo constante de la espada, también le causaron muchos problemas. Confiando en la poderosa defensa de los artefactos indestructibles, ataca sin escrúpulos. Este es un oponente bastante duro. Xiao Wan Li guardó su desprecio temprano en la mañana, olvidando que se trataba de una evaluación durante el ataque. Oponente, muy fuerte. La majestuosa intención de la espada y la intención de la espada en el vacío chocaron entre sí. El poder majestuoso de la materia oscura se encuentra con el poder dominante de la técnica Leye Superior, el poder restante cae al círculo exterior y emergen capas de poderes sobrenaturales, consumiendo el poder restante. Los dos se encuentran y luchan ferozmente. Aunque Xiao Wan Li tiene las ventajas del cuerpo físico, la fuerza y la intención de la espada. Pero la técnica Leye de Wan Yi y el origen de Bai Lei no son vegetarianos, y los tesoros son incluso más que todo el nivel de Xiao Wan Li. La colisión del cuchillo y la espada, el trueno del cielo y el fuego de la tierra. Todos a su alrededor parecían estupefactos. ¿Es esto un recién llegado? ¿Es este un guerrero de energía oscura? Aunque hay bonificaciones de tesoros, ser capaz de luchar contra Xiao Wan Li hasta este punto definitivamente se considera un líder entre los recién llegados. Este es el capitán del equipo Rey de River. Incluso si está entre los capitanes, su fuerza está en el fondo. No es comparable a los jugadores ordinarios. Lan Hian y Yu 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 se miraron con sorpresa y alegría en sus ojos. Dieron la bienvenida a un nuevo y poderoso miembro del equipo. La fuerza de Wan Yi es tan fuerte que no lo esperaban. Incluso Yu Yu Yu, que tiene una intuición extraordinaria, solo puede sentir que Wan Yi tiene una fuerza extraordinaria, pero, esto es demasiado trascendente. Impresionante y An Fang Xin estaba lleno de elogios. Yuan que ha elegido un tesoro esta vez el capitán del equipo Jin Yu lanzó una mirada de envidia. La chica de negro en la distancia ya había sonreído. No solo los brazos cruzados sobre su pecho, sino que también sus pies estaban enrollados, suspendidos en el aire, observando tranquilamente esta batalla que destrozaría el mundo. Sigue jugando. Divertirse. Estaba preocupada de que no hubiera nadie en el equipo, así que vámonos. Además, uno de ellos todavía tiene poder real. Aunque Xiao An Li aún no ha mostrado toda su fuerza, es suficiente para competir con él. Yo yo yo, me estoy enojando de la vergüenza, me voy a poner serio la chica de negro resopló. Los ataques continuos no lograron los resultados esperados. Xiao An Li tenía prisa. Si se corre la voz de que tiene una pelea como esta con un recién llegado, ¿dónde pondrá su cara? 9 capas de espíritu de lucha contra 9 capas de espíritu de lucha. Kijin explotó. Dominio de combate de gasificación de combate de Xiao An Li, fusión de espacio y frecuencia. La erupción repentina abrumó el campo de batalla cerrado por aire de Wang Yie, y el majestuoso aura de batalla de la superestrella se volvió abrumador. No escatimes en castos. Quiere resolver la batalla rápidamente. En este momento, Xiao An Li mostró su verdadero poder de combate a nivel de capitán. El espacio circundante estaba zumbando, y los resplandores de las espadas venían de todas las direcciones, extremadamente rápido. Wang Yie, que era casi imposible de esquivar, cubrió todo su cuerpo con el sable Kui Niu Liui. El origen de Bai Lei se convirtió en una defensa sólida, y la armadura de Bai Lum brilló de manera impresionante. Las pupilas de Wang Yie son exquisitas. Técnica de ilusión. Qué mala jugada para Xiao An Li, este es un poder sobrenatural casi inútil. Pero en este momento, como un puntero de posicionamiento, su posición está completamente expuesta en un instante. Ki 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 ki. Las fuentes de ruedas blancas salieron disparadas una por una. El poder tiránico de alta dimensión muestra el poder de los artefactos indestructibles. La tez de Xiao An Li cambió ligeramente, y en el momento en que se resistió, se dio cuenta de que algo andaba mal. La figura esquivó y se retiró, pero Wang Yie no le dio ninguna oportunidad, e innumerables fuentes de ruedas blancas fueron arrojadas a Xiao An Li como granadas. Ziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz. La fuente de energía aterradora de Bai Lei entra en erupción. Consumió constantemente una gran cantidad del espíritu de lucha de Xiao Wan Li para mantener la misma zona de batalla de frecuencia, e incluso destruyó su ataque nuevamente. Más que eso, Wan Yi, que tiene un total de 36 fuentes de ruedas blancas, tiene un control dual del poder-del-podr y la fuente de las ruedas blancas, como una diosa esparciendo flores, obligando a Xiao Anli a no tener donde esconderse. Ki. La primera fuente de la rueda blanca cayó en el cuerpo de Xiao Anli y explotó. Los ojos de Xiao Anli se abrieron, su rostro estaba torcido y estaba traumatizado por primera vez. Inmediatamente después, una tras otra, la fuente de ruedas blancas salió una tras otra, haciéndolo aún más avergonzado. No hay final. Rugió Xiao Anli, resistiendo frenéticamente el ataque. Su tez cambió repentinamente, Xiao Anli levantó la cabeza de repente, sus pupilas se encogieron. Ski Wan Yi aparecerá en algún momento. Con el poder del cielo y la tierra, como un loco Wei Kui, desata el ataque más extremo. Vamos. El espíritu de lucha de Wan Yi estaba en su apogeo. Cuchillo Kui Ni Uli Ui y Masuan Estrique. La fuente de ruedas blancas mezcladas con números inagotables bombardeó a Xiao Anli desde todas las direcciones, y el trueno blanco lo envolvió. ¡Pum! Final de este capítulo, capítulo 330. Mi hermano está ciego. Todos estaban atónitos. ¿Dónde está este recién llegado? ¿Qué Yuan Ki vino aquí específicamente para destruir el prestigio de Xiao Anli? ¿Destrozarlo? Esta fuerza es demasiado dura. No sólo fue capaz de competir con el nivel de capitán, sino que incluso, tenía un poco de ventaja. ¡Pen! Xiao Anli, que estaba avergonzado y gravemente herido, se levantó de nuevo, enojado. Todo el cuerpo está humeando como si estuviera en llamas, y un tótem extraño parparea en el cofre, y el aura es completamente diferente. Él va a matar a este tipo. ¡Shua! Silbido. Dos figuras aparecieron instantáneamente, una a la izquierda y otra a la derecha. Aterrizaron en el centro del campo de batalla, bloqueando a Xiao Anli y Wan Ye. Es hora de parar, dijo Ian Fang Xin. Es casi el final del combate. Fuera de aquí. Xiao Anli miró enojado a Ian Fang Xin. Si quieres pelear, te acompañaré. Ian Fang Xin había recuperado la calma en este momento, mirando a Xiao Anli sin el menor temor. Oye, Xiao Anli se burló con desdén. No estoy interesado en lamer perros. La tez de Ian Fang Xin se puso pálida al instante. Wan Ye dejó escapar un sonido suave. Vamos, vamos a dar la noticia un poco más. Este tipo de chisme es mi favorito. H. M. P. H. Xiao Anli resopló con frialdad, giró la cabeza y se fue. De repente, como una brisa, apareció una figura negra frente a Xiao Anli, con una cara delicada como un pequeño demonio, mostrando una sonrisa. Capitán Xiao, ¿olvidó algo? Shua. El rostro de Xiao Anli estaba pálido, mirando fijamente a K. Yuan Qi, su pecho herido se agitaba y caía. Ah, ¿cuál es una buena evaluación, Capitán Xiao? K. Yuan Qi entrecerró los ojos con una sonrisa. No seas complaciente. Los ojos de Xiao Anli estaban rojos. Un miembro más del equipo no puede cambiar nada, tu equipo Blue Mountain todavía está en el fondo. No, no, hay dos más, K. Yuan Qi extendió un dedo en una mano. Nuestro equipo ahora tiene cinco personas, una más que su equipo. Fuera. Xiao Anli regañó enojado. Oh, el Capitán Xiao es tan estrecho de miras que Yuan Qi giró la cabeza y les dijo a los otros dos capitanes. Si pierden el partido, ni siquiera darán una evaluación. No perdí. Los globos oculares de Xiao Anli casi sobresalían. K. Yuan Qi se encogió de hombros, como si pudiera decir lo que quisieras. Está bien, está bien, veamos cuánto tiempo puedes estar orgulloso. Xiao Anli miró a K. Yuan Qi, luego miró fríamente a Wang Yi, apretó los dientes, abrió la boca y dijo una palabra. Sí. Ah, ¿de qué estás hablando, no puedes escucharlo en voz tan baja? Preguntó K. Yuan Qi sorprendido con una mano junto a su oreja. Pasa. Gritó Xiao Anli enojado. Exhala aire por las fosas nasales, reprime con fuerza la ira y vete. K. Yuan Qi sostuvo su estómago y se rió sin parar, las lágrimas estaban a punto de salir. Feliz, muy feliz. No sólo recibí a dos miembros del equipo hoy, sino que también enojé a ese tipo Xiao Anli hasta la muerte, genial. Infantilian Fang Xing miró a K. Yuan Qi y sonrió. No te preocupas por mí. K. Yuan Qi resopló, cruzó los brazos alrededor de su pecho y luego caminó hacia Wang Yi, mirando de arriba abajo. ¿Tu nombre es Wang Yi? Mi hermano nunca me lo mencionó. No soy del equipo azul profundo, dijo Wang Yi. El hermano mayor de K. Yuan Qi es el líder del equipo azul profundo, K. Yuan Zen. Reúne a las potencias de élite del ejército de la galaxia de la montaña azul. ¿De verdad, mi hermano está ciego? Tal talento no puede verlo, K. Yuan Qi curvó los labios y se quejó. No es de extrañar que K. Yuan Zen se negara a unirse al equipo plata, dijo Wang Yi. Buen trabajo, Wang Yi. K. Yuan Qi palmeó alegremente el pecho de Wang Yi, radiante de alegría, y sonrió. Bienvenido al equipo Blue Mountain. Encendedor y el pecho de Wang Yi parecía haber sido golpeado. Este capitán tiene un cuerpo pequeño, pero su fuerza es extraordinaria. Efectivamente, se parecía a su padre. Incluso el carácter se transmite en una línea continua. Es sólo que, el espacio de la cabeza es un poco grande. Espera. Ian Fang Xin interrumpió abruptamente y dijo con una sonrisa. Aún no hemos emitido un juicio. ¿Eh? Que Yuan Qi giró la cabeza, mirando dominantemente a Ian Fang Xin. Ian Fang Xin encogió la cabeza y dijo con una sonrisa. Pase, pase, debe haber un sentido de la ceremonia. Si tienes la habilidad, no seas cobarde. El capitán tiene un truco, parece haber llevado algunos soldados. No puedo decir. Esta mare macho con el pecho pegado a la espalda en realidad tiene admiradores. Además la cara se ve un poco kawaii, petite hace que la gente quiera conquistar, ¿qué más? Wang Yi miró a Ian Fang Xin. Otro control de color. Igual que yo. Se unió con éxito al equipo de plata. Ian Fang Xin todavía está un poco confuso, como en un sueño. Originalmente sólo quería ampliar sus horizontes y acompañar a Wang Yi a dar un paseo. Incluyendo el desafío de evaluación, no reportó ninguna esperanza, después de todo, el equipo de plata era demasiado alto para ella. Pero eso es todo. Dirigido por el capitán K. Yuan Qi, Ian Sang Xin ingresó a la nave espacial Silver Zan Lanshan y luego fue asignado a su propia cabina. Está justo al lado de Wang Yi, más cerca que cuando estaba en Shulangwei. Ese sentimiento es indescriptiblemente maravilloso. Te gusta Wang Yi, dijo Yu 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 abruptamente. La tez de Ian Sang Xin cambió repentinamente y dijo. No, no. Eso es amor secreto. Dijo Yu 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 de nuevo. Ian Sang Xin se sonrojó. No somos adecuados. Identidad, Yu 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 la miró. Ian Sang Xin dudó por un momento, luego bajó la cabeza. Solo soy un esclavo, no soy digno de él. ¿Le has preguntado? Preguntó Yu Yu Yu. Ian Sang Xin negó con la cabeza. No le gustaré así. Tengo malos antecedentes, una mala figura y una mala personalidad. No hay tantas condiciones para gustar, dijo Yu Yu Yu. Ian Sang Xin forzó una sonrisa. No quiero pensar en estas cosas infructuosas ahora. Estoy satisfecho de estar a su lado. Unirme al equipo plateado ahora es como un sueño. Tu fuerza mejorará rápidamente aquí, dijo Yu Yu Yu. Por supuesto, el riesgo de morir será mucho mayor. No tengo miedo. Ian Sang Xin sacudió la cabeza, sus pupilas brillaron intensamente. Esta es la oportunidad que Dios me dio, la apreciaré. Me esforzaré por convertirme en un miembro del equipo plateado digno de su nombre. También sabes que entraste aquí, dijo Yu Yu Yu. Hermana Yu, yo, Ian Sang Xin no sabía cómo responder. No importa cómo llegaste, lo que importa es lo que suceda en el futuro, dijo Yu Yu Yu. El equipo plateado tiene un ritmo rápido, se adapta a la vida lo antes posible y luego lleva a cabo la tarea. ¿Tan rápido? Ian Sang Xin se sorprendió. ¿Qué tarea? ¿Cuándo? No lo sé, todas las misiones se basan en robar, dijo Yu Yu Yu. Nuestro equipo tiene un rango muy bajo. Si no queremos estar en el fondo del antiguo campo de batalla de la galaxia, tenemos que apresurarnos. Está bien Ian Sang Xin se tensó. ¿En el puesto 30? ¿No es eso bastante alto? Wanie buscó la información de Galaxy Aze y Silver. Lo primero que hizo después de unirse al equipo de Blue Mountain fue comprender todos los aspectos de la información. Solo hay 33 equipos en total, dijo Lan Gian con una sonrisa irónica, estamos en el cuarto lugar desde abajo. Eso es culpa del capitán, dijo Wanie. Lan Gian sacudió la cabeza y dijo. No tiene nada que ver con el capitán. Tuvimos un mal comienzo esta vez. Durante la segunda misión, lamentablemente fuimos emboscados por un demonio fuerte y dos miembros del equipo se perdieron a la vez. Xiaoyu y yo también fui herido. Gracias al capitán él cambió el rumbo y nos salvó, de lo contrario, todo el ejército será aniquilado. No puedo ver que ella sea bastante cariñosa y justa, dijo Wanie. El capitán que es una persona muy agradable. Está dispuesto a defender a los miembros del equipo y no tiene aires. Es solo, Lan Gian hizo una pequeña pausa. Solo que... Wanie levantó las cejas y aguzó las orejas. Le gusta más escuchar chismes. No es nada Lan Gian Lian negó con la cabeza. Después de esa misión, descansamos un rato, y aunque asumimos algunas misiones después, no fueron tibias y los resultados fueron mediocres. No se pueden aceptar algunas tareas que requieren clasificaciones de equipo. No se pueden aceptar algunas tareas que requieren la cantidad de equipos. Así que el ranking no ha podido subir. Wanie asintió. Ya he visto los distintos equipos del Silverteam. 33 países cósmicos, 33 equipos de plata. Actualmente, los 3 mejores equipos son Taiwuteam, Giananteam y Eitonteam. Todos son países cósmicos entre los 10 principales puntos fuertes integrales del Taisy Starfield. Wanie todavía tiene cierta comprensión del Taisy Starfield. Los más cercanos a la Vía Láctea en el antiguo campo de batalla son el Reino del Universo Ongge, el Reino del Universo Quesan, el Reino del Universo Damming, el Reino del Universo Lanshan y el Reino del Universo del Lago Jinkui. Entre los 105 países del Universo en el campo estelar de Taiwuteam, a excepción del país del Universo del Lago Jinkui, los otros 4 países principales del Universo no están clasificados. La fuerza del equipo del equipo plateado acaba de demostrar este punto. El equipo del Lago Jinkui actualmente ocupa el puesto más alto, en el puesto número 6. Luego está el equipo de Jusan, 15. Equipo Damming, no. 19. El equipo Red River y el equipo Blue Mountain son un par de hermanos difíciles, uno tiene 24 años, el otro 30, no hay mucha diferencia. 12,75 millones de hazañas militares. Suspiró Wanie. Descubrí la estrella Shinetuo antes, y la tarea de recuperación de tierras ocupó el primer lugar, y los logros de combate del equipo fueron solo de los primeros 2 millones. En comparación con el equipo de Blue Mountain, ¿es solo una fracción? No se puede comparar con las misiones del Galaxy Army Langian Dao. La dificultad de las misiones de todos y los enemigos a los que te enfrentas son muy diferentes. En el Silverteam, todas las misiones tienen que ser desesperadas. Wanie asintió. Hay una gran brecha en los logros de combate de cada equipo. El equipo de Taiwu, clasificado en primer lugar, ha acumulado 123 millones de hazañas militares hasta el momento. Segundo y tercero, respectivamente 112 millones y 105 millones. El equipo de Red River tiene 21, 23 millones de hazañas militares, casi 10 millones más que su propio equipo. No es fácil de superar. A Wanie no le importa demasiado la clasificación, sino más bien cuánto puede obtener. Por cierto, ¿cómo se dividen los logros de combate del equipo? Divididos según la contribución y el desempeño de cada tarea Langian Dao. Es un poco diferente de las tareas del Ejército Galáctico. Wanie asintió. ¿La misión fue elegida por el Capitán? No hay nadie para elegir Langian Dao. Todos están robados, especialmente los equipos en la parte de atrás. Tienen que hacer todas las tareas, de lo contrario tendrán un dolor de cabeza en la parte inferior de la clasificación final. Haz más, mejor. Wanie está bastante satisfecho con el mecanismo del Tian Silver. La razón por la que vino aquí es para ganar hazañas militares. Necesitas 100 millones de hazañas militares. 99 millones para ser precisos. Actualmente, aunque la dificultad es muy alta, en comparación con cuando estaba en Shulang Wei, al menos hay esperanza aquí. Aquí vamos, los ojos de Langian se iluminaron de repente. El Capitán ha tomado la misión. Wanie se quedó desconcertado. Esto es demasiado rápido, mi trasero aún no se ha calentado. Final de este Capitán.